En la remota zona del norte del Imperio del Dragón Celestial, Tianonce Castillo se encuentra la estructura, erigida en la montaña Nevada, tiene 100 años de historia, tiene una gran reputación debido a que sólo admite mujeres entre sus estudiantes, y cada una de las que estudian en ella es aún más bella que la anterior. Entre las montañas, en un rincón desierto del Castillo de Tianonce, el protagonista practica el uso de las armas, perfeccionando sus habilidades de combate, blandiendo su larga lanza, sufriendo por la fatiga acumulada durante el entrenamiento, declara que no se rendirá por nada, aunque no quede ni una gota de sangre que cae en él y no pueda cultivar. Dando otra estocada relámpago, cortando el aire con su arma y profiriendo fuertes exclamaciones, grita que seguirá esforzándose al máximo. Sus fuerzas ya se están agotando, y el héroe se paraliza, respirando agitadamente y dejando caer gotas de sudor por su barbilla con un ruido sordo. Golpea el dorso de la lanza contra el suelo y se apoya en ella con todo su cuerpo cansado, maldiciendo en voz alta y exhalando fuertemente. Declara que está absolutamente agotado, tambaleándose por el cansancio. Deja caer su arma al suelo, provocando un fuerte estruendo. De repente, aparece detrás de él una silueta femenina, que dirigiéndose al protagonista, que ha caído de rodillas por el cansancio. Le llama, llamándole joven amo, tosiendo por el cansancio. El héroe sigue temblando hasta el mismo suelo. Una bella muchacha pregunta perpleja al protagonista por qué está aquí de nuevo. Declara que solo se hace daño a sí mismo, pero el héroe intenta calmarla llamando a su hermana Xiao León, y le dice que está bien y que solo quería hacer un poco de ejercicio, pero la chica cubriéndole con una cálida capa que trajo con ella le objeta, llamándole el joven señor de su castillo. Ella dice que el héroe debe cuidar su salud. Después, le informa de que el señor del castillo le pide que traiga de vuelta al héroe, pero añade que si el señor le ve en este estado, se pondrá muy nervioso. El héroe, en respuesta a los comentarios de Xiao León, en silencio, baja la cabeza, apoyándose en su lanza. La muchacha suspira pesadamente y, con tristeza, pregunta cuántas veces más tendrá que hablar antes de que el héroe la escuche. El mismo se dirige a ella por su nombre, obligando a la chica a mirarle interrogativamente. El héroe declara que sabe que intentar cultivar cuando no tiene sangre chi solo le perjudica, pero luego convence a Xiao León de que, incluso en este caso, no se rendirá tan fácilmente. En respuesta a sus palabras, la chica solo vuelve a bajar la mirada preocupada, llamándole joven amo, cambiando de tema. El héroe le pide que se deprisa y entre, exclamando que el señor del castillo ya les está esperando, pero en cuanto entraron, empezaron a mirarles con altanería desde todos los lados. Muchas chicas miraban con desprecio al héroe. Alguien anunció su llegada. Alguien preguntó sarcásticamente qué hacía aquí, y alguien se limitó a chasquear los dedos despectivamente, fingiendo sincera sorpresa. Una de las chicas pregunta por qué el señor del castillo insiste en que el héroe merodee por aquí, llamándole basura. Alguien, en respuesta, declara que está aquí solo gracias a su tía, porque de lo contrario, según la chica, esa basura nunca habría recibido permiso para entrar aquí. Xiao León, irritada y con un poco de tristeza, mira en silencio a las chicas que se agolpan detrás de ellos, muchas de las cuales sonreían despectivamente tras ellos. Pero el protagonista ni siquiera levantó la vista. Pasó silenciosamente junto a ellas, sin prestar atención a los insultos que le dirigían. Pero las chicas no cejan en su empeño. Una de ellas sigue lanzando palabras humillantes al protagonista. Le llama hombre que solo sabe esconderse a sus espaldas. Alguien, una vez más, se permite insultarle, llamándole basura. Y alguien exclama que el héroe es lo peor y patético, y aunque no lo demostrara, se podía decir que se sentía solo, como si todos en el mundo le odiaran y despreciaran. Sabe que estas chicas le desprecian porque es débil y no puede cultivar el sentimiento de escenas de miradas despectivas. Se da cuenta de que le odian porque es el hijo del anterior señor del castillo. El héroe se da cuenta de que la ira dirigida hacia él se debe a que ha violado la regla secreta de Tianonce, que establece que un señor no puede casarse ni tener hijos. El héroe sabe que su madre no solo violó esta regla, sino que además huyó con el mismo hombre nada más darle a luz, apretando el puño con todas sus fuerzas por la rabia y la sensación de injusticia. El héroe se da cuenta con dolor de que hasta hoy no se ha sabido nada de sus padres. De repente, los pensamientos del héroe se ven interrumpidos por una voz familiar. La chica que llama al héroe Tianjun se alegra de que por fin esté aquí. El héroe se da la vuelta y se da cuenta por la exclamación de alguien que la señora Lord está detrás de él. La misma, mirando fijamente al héroe solo le pregunta si se ha vuelto a colar en la calle para mejorar en el arte marcial. Se hace evidente que su nombre es Sisyu Yun, y que realmente es el actual señor del castillo Tanonce. Después de un rato, Tianjun llama a su tía en respuesta a su pregunta. Pero Sisyu Yun genuinamente preocupado por el héroe dice que él no se ve bien, y luego le pregunta si todo está bien con él. En respuesta a su preocupación, el héroe la convence de que está bien. De acuerdo con los recuerdos del anterior portador de este cuerpo, Sisyu Yun y Tianjun ni siquiera podían pensar que estaban emparentados por sangre. Los recuerdos de la época en que aún eran niños dejan claro que, como su madre le pidió que cuidara de él, Sisyu Yun lo protegió todo este tiempo y, aunque comprendía que no podría cultivar, haría cualquier cosa por ayudarlo y apoyarlo, interrumpiendo de nuevo la ensoñación del héroe. El señor se dirige a él y le pregunta en qué está pensando. Golpeó ligeramente con su dedo índice la frente de Tianjun. Le dice que no le culpa por cultivar pero le pide que recuerde los límites. Y luego añade que si el héroe no está de acuerdo con esto, entonces ella se enfadará con él. Después de que Sisyu Yun regaña al protagonista. Ella, para su sorpresa, le entrega una caja de color rojo oscuro cubierta de un estampado floral y declara que es para él. Tianjun sorprendido por el repentino regalo de su tía, le pregunta qué es. Sin esperar su respuesta, abre la caja y descubre algo sobre una almohada amarilla. En ella, el héroe exclama asombrado que se trata de una píldora de sangre de dragón divino. Ante la sorpresa general de las chicas que han estado siguiendo el diálogo de los héroes todo este tiempo, Tianjun se da cuenta de que la píldora de sangre de dragón divino es muy cara y valiosa. Y lo que dicen es que contiene una enorme cantidad de sangre chi. Se sorprende al darse cuenta de que el señor ha pagado un alto precio para conseguirla. Ella, con una cara completamente incesante, confirma sus suposiciones, afirmando que es, y realmente es, una píldora divina. Y luego le pide al héroe que la tome. Ella dice que la píldora de sangre de dragón divino aumentará enormemente la concentración de sangre y el cuerpo de Tianjun. El protagonista intenta objetar a su tía, pero ella le toca suavemente la mejilla con el dedo y le sonríe sinceramente, haciéndole callar. Le objeta que no aceptará objeciones y le pide que la utilice y renueve su sangre, y con la misma calidez sincera. Le dice que eso es todo lo que quiere para él. De repente, esta conmovedora escena es interrumpida por una chica que se inclina cortésmente. Delante de sí Suyun informa de que la gente del clan del Espíritu del Cielo ya está aquí. Ante esta noticia, el héroe repite sus palabras con sorpresa, como si no creyera en ellas. En estas tierras, las facciones se dividen en cinco niveles. El quinto nivel es la Nación Divina. El cuarto es el Gran Imperio. El tercero es el Estado Honorable. El segundo es el Gran Clan. Y por último, el primero es el Gran Castillo. El héroe entiende que el Clan del Espíritu del Cielo es un nivel superior al Castillo Tan-11. Si Suyun, volviéndose hacia Tan-Jun, le pide que vuelva a su casa, porque tiene muchas cosas que resolver. Y después de eso, se aleja del héroe y ordena en voz alta a los demás que la sigan. Tan pronto como la hormiga dejó solo al héroe, empezó a darse cuenta de que el Clan del Espíritu del Cielo solo quería obligar al Castillo de Tian-11. El héroe, bajando la cabeza, empieza a pensar en lo que ocurrirá si restaura su sangre chi. Pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, le llamaron a gritos, sin siquiera llamarle por su nombre. Tian-Jun, sobresaltado por lo repentino, levantó la cabeza sorprendido. Vio a tres tipos fuertes delante de él que claramente no le miraban con buenas intenciones. El tipo que estaba justo delante de él pregunta sarcásticamente, llamándole joven maestro. Si el héroe quiere darles una píldora divina, declara que la necesitan para pasar al siguiente nivel. Y entonces el tipo añade sarcásticamente que no funcionará con el héroe de todos modos. Así que ¿por qué no dársela? El héroe conoce a este tipo. Era un discípulo fuera del Castillo Tian-11. Feng Chen. Tian-Jun recuerda con rabia que estos sinvergüenzas entraron descaradamente en su Castillo Tian-11 gracias al clan del Espíritu del Cielo para encontrar a sus compañeros Dao. Pero el héroe no va a obedecer de inmediato. Pregunta. ¿Qué pasará si no se niega? En respuesta a esto, Feng Chen se cierne amenazador sobre Eli. Con una exclamación de sorpresa y una sonrisa sarcástica. Le pregunta si realmente cree que tiene derecho a negarse. Le pregunta acusadoramente a Tian-Jun por qué se comporta como un apenedizo. Y hace la suposición de que esto se debe al hecho de que el héroe está bajo la protección del castillo. Volviendo a sonreír con maldad. Feng Chen llama basura al héroe porque hasta su propia madre lo abandonó. Incapaz de soportar la insolencia del tipo, Tian-Jun le insulta en voz alta, provocándole una verdadera ira. En este arrebato, Feng Chen golpea instantáneamente al héroe, deseándole al mismo tiempo que se quede sordo. Sin siquiera tener tiempo de seguir el puño del oponente, Tian-Jun recibe un fuerte golpe en la mandíbula. Que sólo le hizo jadear sonoramente antes de desplomarse en el suelo. Al caer de bruces, el héroe ni siquiera se percató de cómo la caja se le caía de las manos. Abriéndose por el impacto contra el suelo y haciendo que la apreciada píldora de sangre del dragón divino rodara por el suelo. Uno de los chicos que venían con Feng Chen exclamó en voz alta. Atrayendo la atención de los demás hacia el tesoro caído. El héroe, agotado, niega con horror lo que está sucediendo. Pero para su sufrimiento, el tipo que acaba de golpearle sólo se ríe y declara que Tian-Jun no la necesita de todas formas. Con otra sonrisa despectiva, Feng Chen se abalanzó hacia la píldora, con la intención de arrebatársela al héroe. Pero, para su sorpresa, el héroe le gritó que apartara las manos de ella y le agarró de las muñecas. En el ajetreo de la lucha, Tian-Jun no se dio cuenta de cómo él mismo tomó y tragó la píldora. En respuesta a esto, Feng Chen sólo se puso más furioso y preguntó en estado de Sok. Como Tian-Jun se atrevió a comer su píldora de sangre de dragón divino en absoluto, y declaró que iba a matar al personaje principal para ello. Gritó que obligaría al héroe a escupirlo. Junto con sus dos compañeros, se abalanzó sobre Tian-Juan. Con la intención de golpear de nuevo. Pero a Feng Chen grita. El héroe sólo declara que no conseguirá la píldora, aunque muera. Y en el mismo momento, unos extraños destellos brillaron alrededor del héroe y una voz desconocida le felicitó y anunció que el jugador, Jui Tian-Jun, había activado con éxito la cuenta del sistema de bombeo de locura. El héroe abrió los ojos con todas sus fuerzas y se preguntó, sorprendido, de dónde venía esa voz y qué había pasado. Verá cómo todo su séquito se rompió en muchos pedazos. Y los tres tipos que volaban hacia él con sus puños se quedaron inmóviles. El héroe estaba en estado de shock, sin dejar de tratar de entender lo que estaba pasando. Se preguntaba por qué esa gente que le había atacado estaba ahora congelada en el aire. Pero en lugar de responder, volvió a oír una voz de la nada que le informaba de que había recibido mil puntos de experiencia. Pero el héroe no tuvo tiempo de darse cuenta de sus palabras, ya que bajo la nueva felicitación que el jugador, Jui Tian-Jun, aumentó su nivel y alcanzó la primera etapa de refinamiento corporal. Fue lanzado por los aires. Pero entonces, sin ni siquiera hacer una pausa, la voz volvió a sonar, notificando al héroe que había vuelto a aumentar su nivel. Habiendo alcanzado ya la segunda etapa de refinamiento corporal, sin entender lo que estaba pasando, Tian-Jun no dejaba de hacer preguntas, intentando averiguar qué clase de loco sistema de subida de nivel y de qué clase de jugador estaba hablando, pero la voz no cejaba en su empeño. Volvió a proclamar que esta vez, el jugador, al haber vuelto a subir de nivel, ya había alcanzado la quinta etapa de refinamiento corporal. De repente, apareció un panel ante los ojos del héroe y una banda de carga que se llenaba rápidamente, apretando el puño con todas sus fuerzas. El héroe sintió que el poder le llenaba, ordenando a los villanos que se largaran. Se balanceó y golpeó a Feng Cheng con todas sus fuerzas en el estómago. Su compañero, que estaba a punto de atacar al protagonista, sólo pronunció escandalosamente el nombre de su amigo, que cayó hacia atrás. El rostro de Feng Cheng se contorsionó con una mueca de dolor mientras Tian-Jun se erguía amenazante y su puño humeaba por el poder que le desbordaba. Se miró sorprendido la palma de la mano, que ahora emitía un resplandor azul. Sus ojos se iluminaron con nuevas fuerzas, y se preguntó con una sonrisa entusiasta, ¿es este realmente el sistema de bombeo demencial? Feng Cheng estaba de rodillas, jadeando. Sus amigos estaban detrás de él, a ambos lados. Respiraba agitadamente y miraba a Y. W. Tan-Jun con horror. Preguntó asombrado, si el protagonista ya había obtenido el quinto nivel de refinamiento corporal. Negó sus propias palabras, diciendo que no podía ser. En este mundo las etapas de cultivo se dividen en nueve etapas. La primera es la etapa de la mejora del cuerpo. La segunda es la etapa de la mejora del espíritu. La tercera es la etapa de consolidación del núcleo. La cuarta es la etapa de la evitación del espíritu. La quinta es la etapa de la transformación zen. La sexta es la etapa espiritual del zen. La séptima es la etapa del rey espíritu. La octava es la etapa del rey sagrado. La novena es la etapa del rey divino. Yu Ji y Jun miraron a Feng Chen con desprecio indisimulado. Le miraron por encima del hombro y le invitaron a comprobar sus propias palabras por sí mismo. Pero el héroe tenía un único pensamiento en la cabeza. Nunca habría pensado que una píldora de sangre de dragón le ayudaría tanto. Por miedo. Feng Chen agachó la cabeza delante de Y. W. Tianjun y empezó a temblar. Suplicó al protagonista y le suplicó que le dejara marchar. Diciéndole que se equivocaba si seguía temblando de miedo. Feng Chen juró a Y. W. Tianjun que nunca más se atrevería a pedirle que le diera una píldora. A lo que el protagonista, disfrutando de su absoluta superioridad sobre el enemigo, le ordenó que se pudiera o se postrara ante él. Y tal vez entonces le daría una oportunidad. Feng Chen guardó un vergonzoso silencio y tembló por todo su cuerpo. Yu Ji y Jun, en respuesta a esto, suspiraron silenciosamente y comenzaron a alejarse de él. Pero, de repente, una hoja afilada se agitó en el aire y el rostro del enemigo, ahora derrotado, se reflejó en ella. Con una mueca de verdadera ira, Feng Chen se abalanzó sobre Y. W. Tianjun, con la intención de vengarse del enemigo que tan humillantemente le había derrotado. Se abalanzó sobre él por detrás, reduciendo rápidamente el espacio entre ambos. Y gritó al protagonista que rodara por los cuatro costados. La espada de Feng Chen ya casi había atravesado el cuerpo de Y. W. Tianjun, pero para sorpresa del enemigo, se giró bruscamente y lo agarró por el cuello de la túnica, levantándolo del suelo. El protagonista giró y derribó a Feng Chen con todas sus fuerzas, presionándole contra el suelo y haciendo que el suelo se partiera bajo su cuerpo. Lleno de ira, Y. W. Tianjun gritó al enemigo, como preguntándole si seguía intentando atacarle furtivamente. Seguramente, el protagonista apretó con su mano la muñeca de Feng Chen, que aún sostenía una espada en la palma, con la que pretendía atacar a Y. W. Tianjun sin dudarlo un segundo. El protagonista clavó el arma directamente en el pecho de Feng Chen, provocándole una mueca de dolor y horror. Una vez hecho esto, Y. W. Tianjun pateó el cuerpo inerte de su enemigo, haciendo que saliera volando una docena de metros. Feng Chen solo consiguió dejar escapar una lastimera exhalación uno de los compañeros que había permanecido a un lado en silencio todo este tiempo le llamó por su nombre ante el horror que le embargaba. Yui Tianjun, al ver el estado de su enemigo, pensó de repente que tal vez había veneno en la punta de la daga. Y entonces, para su sorpresa, una voz de la nada habló de nuevo, felicitándole, y esta vez afirmando que el protagonista había matado con éxito a Feng Chen, un discípulo de la secta del Espíritu Celestial, ganando así 300 puntos de experiencia y 5 puntos de locura. Sin detenerse, le felicitó de nuevo y le informó de que Y. W. Tianjun había adquirido la técnica del Clan del Águila y la técnica de la Espada Pluma Caída, así como una píldora de recuperación. Para nueva sorpresa del protagonista, volvió a aparecer ante sus ojos una ventana, gracias a la cual podía ver todas sus técnicas y otros objetos. La información adicional sobre la técnica indicaba que ambas tenían un rango bajo. Yui Tianjun vio a través del menú translúcido como los camaradas de Feng Chen corrían en su ayuda a pesar de que llevaba mucho tiempo muerto. La única pregunta en su mente era si le habían dado una recompensa por matarlo. La ventana cambió de nuevo. Ahora mostraba al propio Y. W. Tianjun rodeado de muchas células. La palabra por encima de su imagen era el estado. Y por debajo, en virtud de la propia ventana eran sus características. Se leía lo siguiente. El nombre del jugador es Y. W. Tianjun. El nivel del jugador es el quinto. La experiencia del jugador es de trescientos puntos de mil puntos de locura son cinco. La técnica de cultivo del jugador no es las habilidades del jugador son la técnica del clan del águila. La técnica de la espada de la pluma que cae. La habilidad es el modo de locura nivel uno. Y. W. Tianjun miró esta ventana con sorpresa y solo se preguntó si era esto. Él, habiéndolo pensado, inmediatamente exclamó que estas características eran como de algún tipo de juego. Inmediatamente se dio cuenta de que para un jugador. Esto es una obviedad. La voz volvió a anunciar nueva información. Volvió a felicitar al jugador. Y. W. Tianjun por la exitosa activación del personaje. Y añadió que recibe una caja de regalos de novato. Pero, inmediatamente después, la voz preguntó al protagonista si quería abrirla. Y. W. Tianjun con confianza miró a la ventana y también expresó su acuerdo. En respuesta a esto, la voz anunció que el protagonista recibe una tarjeta de experiencia multiplicada por diez. Que, sin embargo, solo será válida durante una hora. Dos píldoras reguladoras y una caja de regalos para un principiante del quinto nivel. Y. W. Tianjun se dio cuenta de que su cuerpo no tiene ninguna capacidad de cultivo. Por lo que el sistema de aumento de nivel que ha aparecido le ayudará mucho. La ventana hizo un fuerte sonido. Y el protagonista se dio cuenta de que si aumentaba su nivel, se volvería locamente fuerte. Sin embargo, después de eso, inmediatamente se hizo la pregunta. ¿Qué tipo de modo locura es este? Sin pensarlo dos veces, presionó su dedo en la ventana. Justo en el botón que dice modo locura. En respuesta a esto, la voz comenzó a explicar el mecanismo de este modo. Esto explicó que el modo locura puede duplicar cualquier efecto, incluyendo la alquimia, la toma de pociones, el ataque, el cultivo, la obtención de experiencia y mucho más. Y. W. Tianjun solo podía sonreír con sorpresa. El protagonista preguntó si todo se podía duplicar enérgicamente. Y esto es solo el primer nivel. Exclamó que era solo una habilidad divina. Y. W. Tianjun sonrió ampliamente y dijo que el efecto de cultivar y tomar la poción podría ser sorprendente. A partir de esto, el protagonista se dio cuenta de que tomar una píldora sería considerado como tomar dos píldoras. Pero entonces Y. W. Tianjun se estremeció y se obligó a detenerse en su propio razonamiento. Vio un mensaje en la ventana diciendo que el modo locura absorbe un punto de locura cada minuto. Volvió a mirar su número. Solo tiene cinco puntos de locura. El protagonista juró y volvió a decir que el modo locura le quitaría un punto cada minuto. Dijo que ahora solo tenía cinco puntos de locura y que todo esto desaparecería con solo pestañear. Respirando agitadamente, llegó a la conclusión de que la recompensa por matar a Feng Cheng era demasiado baja para él. Interrumpiendo los pensamientos de Y. Tianjun, resonaron en toda la plaza los gritos lastimeros de los camaradas de Feng Cheng, que repetidamente se hacían eco de su nombre. Hasta que, finalmente, uno de sus camaradas proclamó, tembloroso, que estaba muerto. Se volvió hacia Y. W. Tianjun, que estaba de pie en silencio a un lado, y mientras su rostro estaba distorsionado por una ira insoportable, gritó que era el protagonista quien le había matado. Pero Y. W. Tianjun se mostró frío. Miró despectiva y tranquilamente al camarada Feng Cheng y le preguntó si le había matado. El protagonista dijo que si no le hubiera atacado con una espada, el resultado habría sido completamente distinto. Y Feng Cheng estaría vivo. De repente, interrumpiendo su conversación, se oyeron pasos. Y una voz femenina preguntó en voz alta qué estaba pasando aquí. Y. W. Tianjun se giró y se dio cuenta de que era su tía. Si. Shiu Yun. Las chicas que venían con ella encontraron un cuerpo tendido en la plaza un segundo después y exclamaron conmocionadas que alguien había muerto. El señor Si. Shiu Yun permaneció en silencio y miró furioso hacia abajo. Feng Cheng yacía sin vida en el suelo con un cuchillo clavado en el pecho. De repente, la voz de un hombre se dirigió a la tía Y. W. Tianjun, llamándola el señor de la sopa, y le preguntó qué estaba pasando aquí. Si. Shiu Yun se giró sorprendida y vio a quién se dirigía a ella. Esta persona resultó ser un discípulo de la secta del Espíritu Celestial. Feng Yun a su lado era un. Otro hombre. El segundo anciano del Espíritu Celestial. Secta Sao Huan largo de las chicas reunidas en la plaza se abrió paso para ellos. Señor Si. Shiu Yun solo se dirigió a uno de ellos. Anciano Sao Huan. Pero en cuanto se acercaron al lugar alrededor del cual estaban todos reunidos, el discípulo Feng Yun quedó horrorizado por la imagen que vio. Shiu Yun, corrió hacia el cuerpo sin vida y llamó lastimeramente a Feng Chen por su nombre. Se inclinó sobre él y se dirigió aidadamente a él, llamándole hermano, repitiéndole que lo habían matado. Luego, con ira no disimulada, se volvió hacia Y. W. Tianjun y exclamó que había matado a su hermano. Pero ignorando la pena de Feng Yun, el protagonista le dijo fríamente que su gente quería llevarse su preciada píldora de sangre de dragón y que él se limitó a rechazarlos. En respuesta a sus palabras, uno de los compañeros de Feng Chen que atacaron a Y. W. Tianjun e intentaron quitarle la píldora, exclamó que ellos no robaron nada al protagonista y que todo fue un montaje. Afirmó que solo estaban dando un paseo y Y. W. Tianjun les dio una paliza. Su amigo lo recogió y empezó a confirmar sus palabras, diciendo que todo era así, y que simplemente decidieron dar un paseo. Y el protagonista supuestamente dijo que ese era su territorio, y el primero acabó atacándoles. No aflojó y siguió diciendo eso antes de que se dieran cuenta de todo. Yuichi y Yun atacaron a Feng Chen. Las palabras de estos dos convencieron al anciano. Sao Hualon y apretó los dientes y preguntó, sorprendido cómo sus discípulos podían decidir algo tan bajo. Se volvió hacia Si Su Yun y le exigió que se molestaran encontrar una explicación para esto. Su rostro adquirió un aspecto amenazador y decepcionado, y dijo que solo a los mejores estudiantes se les permitía unirse al palacio. Sao Hualon declaró hace tiempo que querían continuar la relación entre sus familias. El anciano admitió que no esperaba que ninguno de sus alumnos resultara herido. Por el mero hecho de pasear por los terrenos del castillo y dirigirse a Si Su Yun, Sao Hualon le preguntó si el señor realmente quería destruir la relación existente. Ofendido por sus declaraciones, Si Su Yun le obligó amenazadoramente a explicarse, preguntándole qué estaba insinuando, interrumpiendo su conversación. Feng Yun gritó, señalando a Y. Huitian Yun que había matado a su hermano, y por lo tanto exigió un duelo mortal entre los dos. El anciano Sao Hualon, largo, respirando pesadamente, dijo que esta era una petición justa. Afirmó que sus estudiantes no habían violado las reglas del castillo de Tianonce, señalando a Y. Huitian Yun, dijo que los había herido y también había matado a Feng Cheng, ajustándose el bigote y mirando a todos con desprecio. Añadió que no había que hacer la vista gorda y se ofreció a resolverlo con la ayuda de un combate limpio en la arena. Sao Hualon dijo largamente que si será una derrota o una victoria, la decisión se tomará en función de los resultados del combate. Si Su Yun se unió a la conversación de los ancianos, defendiendo a Y. Huitian Yun, declaró que el personaje principal no es parte del equipo de selección, por lo que la secta del Espíritu Celestial necesita elegir a otro discípulo. Pero Sao Hualon a lo largo estaba furioso. Se dirigió al Señor diciendo que no le importaba si Y. Huitian Yun era miembro o no. Anunció que el asunto era que había desafiado a la autoridad de su secta de espíritus celestiales a un duelo. El anciano se inclinó amenazadoramente y exhalando pesadamente. Preguntó si realmente querían provocar un deterioro de la situación. Pero si Su Yun insistió por su cuenta y no iba a echarse atrás. Afirmó que lo rechazaba y que podían elegir a cualquier estudiante menos a él. Y. Huitian Yun escuchó las voces detrás de él de nuevo. Muchas chicas empezaron a insultarle de nuevo. Una dijo que Etian Yun era basura con falta de Y en su sangre. Otra dijo que el protagonista moriría rápidamente en una pelea y que el castillo de Tianon se caería. La tercera voz confirmó las palabras anteriores. Diciendo que todo era correcto. Y que él era un terrible perdedor. Solo hacía demasiado ruido. Pero todos decidieron que toda esta situación acabaría mal para el castillo celestial. El protagonista los oyó. Pero no pronunció palabra. Sao Hualon dijo de repente que si recordaba correctamente entonces Yu Ji y Yun era el hijo de su anterior señor. Continuó diciendo sarcásticamente que supuestamente hay rumores de que el protagonista no tiene suficiente energía sanguínea y que podría morir en cualquier momento. El anciano de la secta del espíritu celestial añadió que no era de extrañar. Que el señor del castillo celestial no quisiera que participara en el duelo. Miró a Y Hu y Tian Yun y dijo que incluso si él es una escoria y no posee y, y esta batalla es solo una pérdida de su tiempo. Ahora, el personaje principal es el hombre que mató a su discípulo y desafió su autoridad. Sao Hualon dijo que de otra manera no tendrían tales lazos en el futuro. Lleno de ira, Y Hu y Tian Yun apretó los puños, pero para sorpresa de todos los que estaban alrededor. Si Siu Yun golpeó al anciano del espíritu celestial, dejándole una bofetada en la cara. Sao Hualon no pudo resistir mucho tiempo el golpe del señor y se desplomó casi en el suelo. Y solo el hecho de que sus discípulos le levantaran le permitió mantenerse en pie, sujetándose la mejilla en llamas. Gritó a Su Yun sopa y desconcierto, preguntando qué estaba haciendo, y si realmente estaba buscando una guerra por culpa de este tonto. Pero las palabras de Sao Hualon no confundieron en absoluto al señor. Lo miró amenazadoramente y dijo que la palabra no es un gorrión si se estrella, no lo atraparás. Le preguntó al anciano del espíritu celestial si Sao Hualon había oído tal expresión. Si Su Yun, le pregunto si Tian Yun es una no-entidad. Entonces esos tres tirados en el suelo son aún peor que, en entidades. Sao Hualon se puso en pie y bajó la mirada amenazadoramente. Aseguró así Su Yun que había cometido un grave error. Le dijo que esa bofetada era una falta de respeto a él y a su clan, el anciano de la secta del espíritu celestial. Parando a sus discípulos furiosos, le preguntó al señor si estaba equivocado. Entonces, ¿por qué no quería que Y. W. Tian Yun luchara con furia? Sao Hualon, muy enfadado, dijo que no quería problemas para él, pero que había matado a su hombre y, por lo tanto, debía ser responsable de sus actos y de sus consecuencias. Si Su Yun le devolvió la mirada con enojo, el señor dijo que estaba segura de que Y. W. Tian Yun nunca habría atacado sin una razón, y que toda esta situación había sucedido solo por culpa de sus estudiantes ladrones. Y después de eso, amenazó con que si seguían culpando a Tian Yun, entonces que no esperaran que ella fuera educada con ellos. Y. W. Tian Yun miró asombrado las luces que rodeaban a su tía, Si Su Yun, se dio cuenta de que era el aura de una persona fuerte en la etapa de condensación Zen. Al mismo tiempo, las chicas que estaban detrás de ellos empezaron a desenvainar sus espadas y a sonreír a los miembros de la secta del espíritu celestial, listos para la batalla. Pero los discípulos de la secta no se quedaron ahí con una sonrisa desagradable. También sacaron sus armas de las vainas, con la intención de atacar, pero para sorpresa de todos. Y. W. Tian Yun tomó la palabra, proclamó en voz alta que aceptaba el desafío y que lucharía en nombre del castillo celestial. Todos los que le rodeaban profirieron exclamaciones de sorpresa, e incluso las chicas que le habían insultado más de una vez se quedaron estupefactas ante lo que oían. Un momento después, la misma voz volvió a sonar, notificando a Y. W. Tian Yun una nueva tarea. Consistía en que el protagonista tenía que derrotar a un discípulo de la secta del espíritu celestial y llevar al castillo celestial a la victoria. Y. W. Tian Yun no entendía este mensaje. Se preguntó, ¿qué significa ganar? Se trata de una misión secundaria, pero exhalando profundamente y asumiendo una mirada amenazadora. Declaró que esta tarea era como se le había ordenado. La ventana reapareció sobre Y. Tian Yun, y una voz surgida de la nada anunció en voz alta que la recompensa por completar la misión reportaría al protagonista 10. 0-0-0, puntos de experiencia y 200 de oro y una armadura celestial por valor de una unidad de armadura. Siluetas de premios aparecieron en el aire delante de los ojos de Y. W. Tian Yun, que acababa de escuchar una misteriosa voz frente a él. Flotaban la armadura celestial de Dios y 200 unidades de experiencia. Ambas brillaban con una brillante luz azul. El protagonista las miró con fascinación y luego dijo que esta generosa recompensa era realmente buena. Todo lo que Y. W. Tian Yun recibirá por completar la tarea será muy útil, especialmente como el personaje principal se dio cuenta. La experiencia será útil. Pero un segundo después, se dio cuenta de un detalle. Y. W. Tian Yun se dio cuenta de que el arma le parecía de nivel bastante bajo. En este mundo, las armas y los tesoros también se dividen por su calidad. Hay cinco categorías de armas. La primera clase incluye armas del tipo habitual. La segunda clase de armas son las reliquias. La tercera clase incluye las armas de tipo sagrado. La cuarta clase incluye las armas de tipo espiritual y, por último, un arma de tipo artefacto pertenece a la quinta clase. Y. W. Tian Yun, después de pensarlo, decidió que sólo se trataba de una misión inicial. Así que no podía esperar demasiado. Entrecerró los ojos, mirando a algún lugar en el vacío. Sao Huan honrió maliciosamente y sarcásticamente exclamó que era muy bueno. Y ya que el protagonista accedió a un duelo, entonces el señor del castillo de Si Su Yun no debería tener absolutamente ninguna queja contra él. Preocupada por la actuación de Yu Tian Yun, su tía se dirigió a él por su nombre y, muy seria, le pidió que no dijera tonterías. Detrás de ella, unas chicas preocupadas permanecían en silencio. El protagonista, al principio, se quedó en silencio, escuchando las dudas de Si Su Yun, pero luego, con un fuerte suspiro, habló. Le pidió, llamando la tía, que le dejara hacerlo y se uniera al duelo. El protagonista dijo que si no puede resolver este problema por sí mismo, entonces no es digno de ser protegido por su propia tía. Sus ojos se iluminaron con confianza y determinación cuando Yu Tian Yun prometió que lucharía en este duelo y traería la victoria al gran castillo de Tian Onse. Miró al cielo y un fuerte viento le golpeó en la cara, dispersando su deseo en él. La gente de alrededor le miró en silencio, pero en estado de shock. Cuando el señor del castillo de Tian Onse Su Yun suspiró y dijo con sus labios rosados que así fuera, y que Yu Tian Yun les representaría en el duelo. El Anciano del Espíritu Celestial, la secta Sao Bo L.U.N. se enfrentó a su mirada decidida y amenazadora con sólo una sonrisa desagradable. Dijo que en ese caso, se reunirían en dos semanas y decidirían en la arena quién es digno de vivir y quién está destinado a morir. Yu Tian Yun dijo que estaba de acuerdo con estas condiciones, pero puso una. Pero el protagonista afirmó que el resto de las batallas debían desarrollarse según las reglas estándar y nada más. Frente a frente, se miraron a los ojos con rabia. Sao Hua declaró largamente que, naturalmente, se tendrían en cuenta las reglas estándar. Añadió que les guardaban rencor. Y ahora sólo su batalla sería mortal. El Anciano de la secta del Espíritu Celestial sólo miró amenazadoramente a Yu Tian Yun y dándose la vuelta bruscamente. Proclamó en voz alta a todos sus discípulos, que estaban de él por todos lados. Que se fueran Yu Tian Yun no notó como uno de los discípulos de los pulmones de Sao Hua se acercó por detrás y le golpeó con el codo, con toda su fuerza en la cabeza. Lo fulminó con la mirada y ordenó al protagonista que se preparara un ataúd y esperara su propia muerte. Sólo unos suaves pasos resonaban en la plaza mientras la gente del Clan del Espíritu del Cielo se alejaba del castillo de Tian 11. Siguiendoles con la mirada, Si Siu Yun dijo que ya era suficiente, y ordenó a las chicas que habían estado en la plaza todo este tiempo que volvieran a sus asuntos sin demora. Las mismas en respuesta, se inclinaron cortésmente ante la señora del castillo y obedecieron, dirigiéndose a ella por su estatus. Pero las chicas, abandonando rápidamente la plaza desierta, continuaron riendo e insultando a Yui Tian Yun. Dijeron que él había hecho un problema de la nada, y ahora el lugar de todo el castillo de Tian 11 en las ruinas ancestrales dependería de esta batalla. Alguien levantó a una de las chicas diciendo que el personaje principal es realmente inútil, pero aún así accedió a un duelo. Alguien señaló acertadamente que incluso si aceptamos el hecho de que Yui Tian Yun de alguna manera se las arregló para matar a Feng Cheng, su hermano. Feng Yun está en un nivel completamente diferente. El protagonista se quedó solo con Si Su Yun en un templo vacío. El señor del castillo Tian 11 se dirigió a él y le consoló cariñosamente, diciéndole que cuando llegara el momento, no necesitaría forzarse. Le aseguró que no sería para tanto, incluso si perdía contra su oponente. Si Su Yun añadió que lo único importante para ella es que Yui Tian Yun siga con vida y que podrá resolver todo lo demás por sí misma. Pero a pesar de sus temores, el protagonista se limitó a sonreír juguetonamente. Miró directamente a los ojos del señor del castillo de Tian 11 y le preguntó si creía en él. Si Su Yun se volvió hacia él sin comprender y lo miró, pero un segundo después, exhaló pesadamente, frunció el ceño y dijo fervientemente que, por supuesto que creía en él. Ella se aferró a él suavemente, mirándole a los ojos y suavemente dijo que Yui Tian Yun debería asegurarse de que no se haría daño. El protagonista no pudo evitar sonreír ante la preocupación de su tía y la calmó suavemente para que no se preocupara y ganara definitivamente este duelo. Sonrió con toda la sinceridad que su orgullo le permitía y con una pizca de tristeza y algo de cansancio. Dijo que aunque muriera en la próxima batalla, el protagonista ya no pensaba postrarse. Yui Tian Yun se sonrojó y le pidió a Si Su Yun que le dejara ser testarudo, al menos por esta vez. El protagonista abrió mucho los ojos y miró al señor del castillo de Tian 11. Yui Tian Yun dijo que no quería en absoluto que su tía fuera juzgada por su acto. El protagonista dijo que no quería que nadie volviera a hacerle daño. En respuesta a sus francas y cálidas palabras, las mejillas de Siu Yun florecieron en su rostro y sus mejillas se tornaron rosadas. La tía se sintió conmovida por las palabras de Yui Tian Yun, tanto que las lágrimas brillaron en sus mejillas escarlatas. Conmovida, bajó la cabeza y, tapándose la boca con la mano, llamó tonto al protagonista y le preguntó de qué estaba hablando. En respuesta a sus palabras, Yui Tian Yun tocó suavemente la mejilla de su tía y se limpió la lágrima caliente que corría rápidamente para sorpresa del señor del castillo de Tian 11. El protagonista le preguntó qué quería decir llamándole bebé. Afirmó que Si Su Yun no es mucho mayor que él en absoluto. Yui Tian Yun sonrió sinceramente y exclamó que era apropiado para él llamarla su hermana mayor. Pero en respuesta a su ternura, el señor del castillo de Tian 11 sólo se avergonzó y enfadó y se abalanzó sobre él con sus puños. Golpeó a Yu Tian Yun en la cabeza y proclamó en voz alta que seguía siendo un bruto. El protagonista se encuentra en su casa del castillo de Tian 11. Yui Tian Yun estaba sentado en su habitación completamente solo, e incluso los postigos de sus ventanas bloqueaban la brillante luz del sol que tan insistentemente intentaba entrar en su habitación. Yui Tian Yun estaba sentado en su cama y pensaba en voz alta que, si lo piensa bien, el protagonista ya ha recibido una bolsa con regalos del quinto nivel, pero aún no la ha abierto. Le invadió la curiosidad y decidió ver cómo le podían caer cosas buenas, con un sonido familiar. Ventanas translúcidas azules con texto aparecieron de nuevo frente a los ojos de Yui Tian Yun, y la voz felicitó de nuevo al protagonista. Anunció que Yui Tian Yun había activado la función de lotería. La voz también dijo que el personaje principal recibió tres píldoras de recuperación y dos nuevas habilidades. La primera era la técnica de absorción de la gran estrella, y la segunda era el dios del norte del mundo inferior. También resultó que había recibido una bolsa de regalos del undécimo nivel. Además, Yui Tian Yun exclamó con entusiasmo que este era un muy buen comienzo. Volvió a recitar los nombres de las nuevas habilidades. A saber, la gran técnica de absorción estelar y el dios del norte del mundo inferior. El protagonista miró su recompensa con sorpresa y no entendía si realmente había conseguido todas estas increíbles habilidades de lucha. Solo olvidaba el quinto nivel habiendo examinado sus técnicas adquiridas en las ventanas que aparecían. Anunció que no podía esperar para saber qué habilidades podría obtener en el futuro después de eso. Yui Tian Yun añadió que quería saber de qué se trataba la lotería. Presionando con el dedo el botón correspondiente que apareció frente a él, activó la lotería. Un disco con muchos compartimentos apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Estos compartimentos contenían inscripciones de cosas como habilidades divinas, técnicas de cultivo, consumibles, materiales ordinarios, accesorios, armas y equipo, habilidades y finalmente, suerte. Sorprendido por tan inusual visión, Yui Tian Yun solo pudo emitir un sonido de sorpresa. Después de echar otro vistazo al anillo, empezó a razonar. El protagonista se dio cuenta de que los consumibles tienen demasiadas ranuras, mientras que las habilidades y las técnicas de cultivo solo tienen unas pocas. Sutilmente se dio cuenta de que, en comparación con las otras categorías, las habilidades divinas son las que tienen menos ranuras. Tras pensarlo y hacer los cálculos oportunos, Yui Tian Yun llegó a la conclusión de que resulta que la proporción para conseguir lo que quieres es de 1 entre 10. 0-0-0. El protagonista afirmó con seguridad que necesitaría mucha suerte, pero en cuanto Yui Tian Yun volvió a pulsar el botón, la ventana volvió a saltar por los aires. Una fuerte voz anunció que, debido a que el protagonista abría la lotería por primera vez, se le conceden hasta tres oportunidades gratuitas para jugar. Sin pensarlo ni un segundo, Yui Tian Yun acepta en voz alta las condiciones de la voz y tira de su mano. Un sonido ensordecedor se escucha en el aire, y una voz anuncia que la rueda de la lotería está activada. La rueda comienza a girar a una velocidad inhumana, haciendo que los platillos situados en su cuadrado parpadeen a una velocidad demencial ante los ojos de Yui Tian Yun, pero el protagonista ni siquiera pensó en apartar la mirada. Lo único que hizo Yui Tian Yun fue respirar pesadamente, sin parar de decir lo mismo. Susurraba sobre lo que quería más que nada en el mundo, una habilidad divina. La tensión de la rápida rotación de la rueda de la lotería obligó al protagonista a apretar ambos puños con todas sus fuerzas. Yui Tian Yun temblaba de impaciencia, y seguía hablando, pidiendo algo que le diera una habilidad divina. Por último, la rueda de la lotería se detuvo, pero el personaje principal no tenía una habilidad divina en absoluto. Yui Tian Yun solo dejó caer un arma, pero aunque no consiguiera lo que tanto deseaba, el protagonista seguía estando increíblemente feliz. Exclamó con entusiasmo, disfrutando del hecho de que al menos tenía un arma. La voz volvió a avisar a Yui Tian Yun, felicitándole y diciéndole que había sacado un arma, unos guantes de hielo. En el mismo instante, apareció en el aire una silueta de guanteletes de acero con pinchos como cuchillas de hielo, que brillaban con una intensa luz azul. Yui Tian Yun miró sorprendida su nueva arma y preguntó si eran los guantes de hielo. El protagonista comenzó a leer la descripción del objeto que se muestra en una ventana azul translúcido, justo encima de la imagen de los guanteletes de hielo en sí. Es una nota que explica cuál es el atributo del ataque de hielo, a saber, que reduce la velocidad de los enemigos. Sin embargo, debajo de la ventana con la imagen del arma, había una inscripción que decía que este objeto tiene la calidad habitual y que se puede mejorar por debajo de una habilidad especial que se mencionaba en una ventana aparte. Decía que el jugador puede utilizar puntos de locura, congelando así todo lo que se encuentre en un radio de 100 metros. Y en este caso, esta arma reducirá la velocidad de todos los que caen bajo este efecto. Yui Tian Yun admiró toda esta información detallada en la ventana. Declaró con entusiasmo que la reducción de velocidad era un gran efecto y que era una pena que este objeto solo tuviera la calidad habitual. Pero el protagonista se dio cuenta enseguida de que se podía mejorar. Así que decidió dejarlo para más adelante, tomando los guantes de hielo recién descubiertos en su mano. Yui Tian Yun decidió resumir mirando lo que tenía al final, haciendo clic en la ventana azul translúcido de nuevo. Yui Tian Yun comenzó a razonar. El protagonista dijo que las gafas son necesarias para mejorar. Yui Tian Yun felizmente se dio cuenta de que esto era algo bueno, porque podría ganar fácilmente la experiencia necesaria para ello. Tocando, el personaje principal abrió una nueva ventana delante de él con todas sus estadísticas delante de él fue el siguiente. El nombre del jugador era Yui Tian Yun. El nivel del jugador era el quinto, es decir, la quinta etapa de la mejora del cuerpo. El número de puntos de locura era cinco. La técnica de cultivo era el arte del dios del norte del mundo inferior, cuyo nivel espiritual o posesión era de cero puntos sobre mil. Las habilidades del héroe son la técnica de absorción de la gran estrella, cuyo nivel espiritual o posesión era de cero puntos sobre mil. Las armas del jugador son guanteletes de hielo cuya calidad era ordinaria en posesión era de cero puntos sobre mil. Las habilidades divinas del jugador son el modo locura, que requiere diez. Cero cero cero, puntos de locura para mejorar. El último punto conmocionó a Yui Tian Yun. Increíblemente. Preguntó sorprendido si este modo estaba pidiendo diez. Cero cero cero, puntos de locura. El protagonista empezó a razonar en voz alta y dijo que sólo había conseguido cinco puntos por matar a Feng Cheng. Se preguntó si sería posible que sólo consiguiera puntos matando a otras personas. Exhalando pesadamente, sólo dijo abatido que aquello era realmente una locura y que era sencillamente imposible. Pero después de eso, su antiguo entusiasmo volvió a él y decidió que tal vez debería volver a jugar a la lotería. Pero en cuanto intentó decidirse, una voz de la nada, que acompañaba su discurso con una nueva ventana azul, anunció que la rueda de la lotería requiere nada menos que uno. Cero cero cero, puntos de locura para una partida. Yui Tian Yun estaba horrorizado por esta noticia. Como si no creyera lo que había oído. Volvió a repetir la suma de mil puntos. Habiendo moderado su ardor y enfriado los ánimos, el protagonista ladeó la cabeza y exhaló pesadamente. Yui Tian Yun decidió que así debía ser. Y por el momento, lo olvidaría. El personaje principal comenzó a razonar de nuevo. Yui Tian Yun se dio cuenta de que Feng Yun está en el nivel 17 de la mejora del cuerpo. Que es superior a la etapa en la que el personaje principal es por dos unidades enteras. Y la silueta amenazante de su futuro oponente apareció delante de los ojos de Yui Tian Yun. El personaje principal comprendió firmemente que sólo tenía que centrarse en elevar su nivel. Yui Tian Yun bajó las cejas con confianza y proclamó que era entonces cuando obtendría definitivamente una victoria absoluta en el duelo que se avecinaba. La luz de la luna se filtraba por los postigos de las ventanas de la habitación de Yui Tian Yun, cayendo sobre su cuerpo mientras permanecía sentado en el suelo con las piernas cruzadas. En silencio, en sus ojos sólo había confianza y determinación. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en el tejado del templo y oculto tras la oscuridad de la noche, empujado hacia algún lugar elevado. El protagonista lo hizo tan rápida e imperceptiblemente que la chica con un farol que patrullaba la calle de abajo ni siquiera le prestó atención. Con una fuerza y velocidad demenciales, se impulsó desde los salientes de las rocas. Yui Tian Yun corrió a toda velocidad, cubriendo distancias increíbles en segundos. Tras cortar el aire con sus saltos, el protagonista aterrizó por fin firmemente y con un fuerte sonido en el suelo. Miró a su alrededor confiado y juguetón y anunció que ya debía empezar. Entonces Yui Tian Yun, que sostenía peligrosamente su fiel lanza en la mano, empezó a verse rodeado por docenas de lobos blancos como la nieve, cada uno de los cuales tenía dos ojos rojos llenos de rabia y locura bestiales. Yui Tian Yun se encontraba en medio de un desierto helado rodeado de decenas de lobos de las nieves salvajes cuyas pieles apenas se distinguían sobre el fondo de las montañas circundantes y cuyos ojos rojos no expresaban otra cosa que hambre animal. Solo estos destellos permitían al protagonista comprender dónde se encontraban sus enemigos en este caballero negro como el carbón. Yui Tian Yun se levantó confiado y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no estaba aquí. El protagonista sabía que, a juzgar por sus recuerdos, no había visto este lugar por primera vez. Yui Tian Yun miró cautelosamente a su alrededor, analizando la situación, y dijo que el verdadero propietario de este cuerpo quería tomar prestada la esencia misma del lobo y mejorar su sangre, pero estaba demasiado débil y casi muere. De repente, uno de los lobos de nieve blanca lanzó su hocico y abriendo su boca llena de afilados dientes, aulló al protagonista. Los ojos de la bestia brillaron tanto en la oscuridad, pero Yui Tian Yun no fue tomado por sorpresa, y dijo que esta vez, todo definitivamente resultará diferente. En el mismo instante, el lobo salvaje salió de su sitio y, gruñendo ensordecedora y agresivamente, se abalanzó sobre el protagonista. Corrió tan deprisa, impulsándose con sus patas delgadas pero musculosas de afiladas garras, que el suelo helado cubierto de hielo y nieve se desmoronó bajo él, esparciendo frías migas al viento. Yui Tian Yun estaba listo para luchar contra la bestia, así que rápidamente, tomando posición, blandió su larga lanza con un ensordecedor grito de batalla y golpeó al lobo en la mandíbula. Pero antes de que el protagonista pudiera recuperar el aliento, el resto de la manada de lobo se abalanzó sobre Yui Tian Yun, soltando afiladas garras y mostrando largos colmillos. El personaje principal predeterminó esto, y con una camarilla insatisfecha dijo decepcionado que estaban atacando por la espalda. Yui Tian Yun volvió a blandir su fina y ligera arma, esta vez golpeando a dos lobos salvajes de las nieves en los hocicos a la vez. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejar que las bestias cayeran al suelo, el protagonista decidió aprovechar la ocasión para aplicar su recién adquirida técnica. Yui Tian Yun se lanzó hacia el lobo y, agitando la mano, pronunció el nombre del hechizo, a saber, la técnica de la garra de águila. En cuanto el protagonista agarró al lobo de las nieves por el pelaje, este se petrificó al instante y se congeló en el aire, sin poder siquiera resistirse. Temblaba, pero no había nada que pudiera hacer. Maravillado ante sus nuevas habilidades, Yui Tian Yun rió entre dientes y exclamó que el agarre de las garras de águila era simplemente asombroso. Y después de eso, como por cortesía y dirigiéndose a un animal furioso, el protagonista le pidió al lobo que le dejara probar algo más con él. Por supuesto, sin esperar el consentimiento del monstruo salvaje de las nieves, Yui Tian Yun gritó a punto de aplicar otra técnica que había recibido recientemente. Se agachó y dejando que una ráfaga de fuerza despeinara su cabello y un relámpago rojo brillante brillara en sus ojos seguros, pronunció el nombre de su segunda habilidad, a saber, la técnica de absorción estelar. En el mismo momento, Yui Tian Yun y el lobo de nieve, al que sujetaba por su pelaje blanco como la nieve, se vieron rodeados por un relámpago rojo, brillante y resplandeciente que se clavó en espiral directamente en la espalda de la bestia golpeada. Los ojos del protagonista se iluminaron por el increíble poder que le desbordaba. Se estremeció y gritó, e inmediatamente, como si de una orden se tratara, apareció una nueva ventana azul, acompañada de una voz familiar salida de la nada. Una voz misteriosa anunció que Yui Tian Yun había ganado un punto de experiencia. Luego continuó diciendo que ya había ganado dos puntos de experiencia. Luego tres puntos de experiencia, sujetando al debilitado y enloquecido animal salvaje por el cuello. Las manos del protagonista apretaron a la bestia apenas viva con toda su fuerza resplandeciente por el poder que fluía hacia ella. Pero la voz no aflojaba. Ya había dicho que Yui Tian Yun había ganado doce puntos de experiencia. Luego trece puntos de experiencia, los músculos de las muñecas del protagonista se tensaron tanto que Yui Tian Yun comenzó a temblar por todo su cuerpo y en la ventana. Los números cambiaban y cambiaban increíblemente rápido. Treinta y seis puntos de experiencia ya se han obtenido ahora. Treinta y siete puntos de experiencia. Finalmente, el salvaje lobo de las nieves dejó escapar su último aliento, y su cuerpo se quedó inerte, y una mueca de conmoción e impotencia se congeló para siempre en su hocico. En ese mismo momento, una voz anunció felicitando a Yui Tian Yun por haber matado con éxito al lobo de las nieves. Añadió que, gracias a ello, el protagonista recibía cincuenta puntos de experiencia y tres puntos de locura. El protagonista, sin ceremonias, arrojó al suelo el cuerpo sin vida de la antes increíblemente peligrosa bestia y se miró la palma de la mano con cierta conmoción y preocupación. Maravillado por su nueva fuerza, que había recibido recientemente, Yui Tian Yun dijo que eso era lo que esperaba de la técnica de absorción estelar. Confirmó sus propias suposiciones y dijo que la técnica devora el cai de otra persona y, al mismo tiempo, proporciona experiencia al protagonista. Pero cierto temor ante su nuevo e increíble poder, capaz de acabar con la vida de otra persona, fue sustituido, al cabo de un momento, por un acalorado entusiasmo y un deseo de fácil bombeo y Yui Tian Yun exclamó que aquello era sencillamente maravilloso y que necesitaba continuar de inmediato con una amplia sonrisa llena de emoción. Se precipitó hacia la multitud de lobos salvajes de nieve enloquecidos, con la intención de utilizar la técnica de absorción estelar, acompañando cada victoria de Yui Tian Yun. La voz no se detuvo ni un segundo, tan pronto como el personaje principal. Una vez más, tomó un nuevo chi del cuerpo de una bestia salvaje con ojos ardientes. La voz felicitó a Yui Tian Yun y exclamó que había matado con éxito al lobo de las nieves y ganado 50 puntos de experiencia y 3 puntos de locura. En un momento dado, incluso el propio protagonista dejó de fijarse en el número de criaturas derrotadas y solo se puso furioso. Yui Tian Yun con entusiasmo se dio cuenta de que podía sentir la sangre cai circulando por su cuerpo y la energía interna llenando sus meridianos. El protagonista se dio cuenta de que sus pasos se volvieron mucho más fáciles y rápidos de lo que eran antes de esta simple batalla. Sonrió sinceramente, contento y con un ligero regodeo, al darse cuenta felizmente de cómo se siente todavía el cultivador, mirando hacia atrás y viendo muchos más animales salvajes, solo que más enfurecidos. El protagonista exclamó que aún quedaban muchos lobos de las nieves y que no había que desperdiciarlos. Pero en cuanto los animales locos de ojos escarlata ardiente se abalanzaron de nuevo sobre Yui Tian Yun, éste decidió que probaría su nueva arma, y al instante se puso un guante con cuchillas de plata en el puño, haciéndolo brillar con una fuerza increíble. El protagonista dio una fuerte estocada, gritando el nombre de su arma, el guantelete de hielo, y un montón de relámpagos brillantes volvieron a brillar a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, abalanzándose sobre la multitud de lobos de las nieves que ya estaban a punto de atacar a Yui Tian Yun, los dispersó por toda la zona de batalla, matando de un solo golpe a varias bestias ya sin vida, y la voz acompañó este increíble golpe con el anuncio de que el protagonista había matado con éxito hasta cinco lobos de las nieves al tiempo que recibía 2.500 puntos de experiencia y cinco puntos de locura, mirando alrededor del campo de batalla y los cuerpos sin vida de sus antiguos enemigos bestiales. Yui Tian Yun miró con una especie de locura y deleite su mano, sosteniendo un arma de plata que humeaba con brillantes corrientes rojas de materia, y exclamó con todo el deleite interior que estos guantes de hielo son increíbles. Sonriendo por toda la boca y abriendo simultáneamente su interfaz con el inventario, miró los objetos, habiendo encontrado por fin lo que tanto buscaba. Dijo que ahora cada lobo da solo 50 puntos de experiencia, y que ahora era el momento de utilizar todas las ventajas. exclamó solemnemente que ahora era el momento de utilizar las cartas para ganar experiencia multiplicada por 10. Yui Tian Yun, de pie en una postura confiada e invitadora y sonriendo con ganas, exclamó a los lobos de las nieves que ya se habían abalanzado sobre él, abriendo furiosamente sus bocas llenas de dientes increíblemente afilados como dagas para que le atacaran sin demora. Los animales salvajes enloquecidos no contradijeron al protagonista y se abalanzaron sobre él con toda la impetuosa multitud. Yui Tian Yun se elevó en el aire hacia los lobos de las nieves y, como si se refiriera a la propia experiencia, exclamó que le seguía y que sin duda se haría más fuerte. La batalla fue desigual y por lo tanto procedió increíblemente rápido, tanto que el protagonista dejó de darse cuenta cuando una vez más dejó a sus enemigos animales salvajes derrotados y solo una voz familiar y desconocida. Cuando el héroe dejó atrás solo el cuerpo sin vida de un lobo de nieve felicito sin parar a Yui Tian Yun y declaró cuántos lobos había matado y cuántos puntos de experiencia y puntos de locura había ganado tanto gracias a la tarjeta de experiencia aplicada en volumen de diez veces. La suma de puntos era ya de años diez de miles y el número de enemigos derrotados era de cientos. Aquí ha matado con éxito a siete lobos de las nieves, ganando 3500 puntos de experiencia y 21 puntos de locura. Aquí ya ha matado hasta nueve lobos de las nieves y ha ganado nada menos que 4500 puntos de experiencia y 27 puntos de locura. Ahora es más pequeño. Yui Tian Yun mató a cinco lobos de las nieves y recibió 2500 puntos de preciosa experiencia y 21 puntos de locura. Solo después de una increíble cantidad de tiempo, el personaje principal, respirando muy pesadamente, se congeló en medio de un campo con cientos de cuerpos sin vida de lobos. Salvajes de nieve finalmente se permitió el descanso necesario y su guante de hielo, que él apretó en un puño. Humeaba con una materia roja brillante desconocida llena de una energía que nunca había visto antes. Yui Tian Yun solo se quedó en silencio escuchando la voz que hablaba de nuevo, que le anunciaba que ya había alcanzado con éxito el sexto nivel de mejora corporal. Luego, de nuevo, la voz afirmó que el protagonista ya había alcanzado con éxito el séptimo nivel de perfeccionamiento corporal. Y por último, la voz, una vez más felicitándolo, terminó con el hecho de que Yui Tian Yun había alcanzado con éxito el octavo nivel de perfección corporal. Pero de repente, sin dejar de respirar con dificultad, el protagonista oyó un aullido inhumano y furioso que sonaba muy cerca. Cansado, desvió la mirada de su guante de hielo hacia la dirección de la que procedía el sonido animal. La mirada de Yui Tian Yun se abrió hacia un alto y helado saliente de roca iluminado por una luna brillante y completa sobre el que se erguía una silueta de lobo negro con unos familiares ojos ardientes. Pero éste no era uno de esos lobos ordinarios cuyos cuerpos sin vida estaban ahora esparcidos por todo el campo de nieve sobre la silueta sombría. Una inscripción en un marco dorado decorado con la cabeza de una bestia colgaba amenazante y, solemnemente afirmando que el rey de los lobos de nieve en persona estaba de pie frente a Yui Tian Yun. El protagonista, como si no creyera lo que veían sus propios ojos, repitió lo que estaba escrito en la ventana, a saber, el nombre del nuevo adversario. Yui Tian Yun se dio cuenta rápidamente y exclamó que debía de ser el jefe. El protagonista añadió que su nombre estaba incluso en un marco dorado. El nuevo animal oponente parecía mucho más grande que sus antiguos camaradas. Su pelaje era mucho más grueso. Sus dientes eran más largos. Sus ojos brillaban con una llama amarilla brillante y en su frente se apreciaba claramente una marca en forma de diamante. Inmediatamente, el familiar Windows apareció en el aire de nuevo, y una voz anunció que Yui Tian Yun tenía una nueva tarea, que era que ahora tenía que matar al rey lobo de las nieves. Añadió que la recompensa por completar esta tarea sería no poco, no poco, cinco puntos de experiencia y todo un desafío de un lobo de las nieves como montura. Esta afirmación provocó en el protagonista una auténtica sorpresa, de tal manera que repitió las últimas palabras de la voz sobre el animal del trineo. Con un regodeo interior y una sonrisa, Yui Tian Yun pensó que el rey lobo de nieve preferiría morir antes que convertirse en una montura. Al protagonista le gustó mucho esta idea, así que sonrió y dijo que por eso simplemente tenía que completar esta tarea. En el mismo momento, el rey lobo de nieve rugió con todas sus fuerzas, y con sus ojos ardiendo de rabia loca, con la boca abierta, se abalanzó sobre Yui Tian Yun. El lobo blanco como la nieve era enorme, casi cinco veces más grande que el protagonista, y tan fuerte que al abalanzarse sobre Yui Tian Yun, se formó una barrera roja brillante a su alrededor bajo la influencia de su fuerza interior. Pero, por supuesto, al protagonista no le importó lo más mínimo, y se abalanzó sobre la bestia en respuesta, incluso instándole, queriendo que la lucha comenzara más rápido. Yui Tian Yun gritó con todas sus fuerzas que se llevaría al rey lobo de las nieves a la boca. Al chocar finalmente, los oponentes dejaron tras de sí un destello de energía increíblemente brillante y multicolor. Han pasado dos semanas enteras desde el entrenamiento como se discutió. Un montón de gente se reunió en la plaza principal del templo Tian Once para ver el duelo, pero Yui Tian Yun todavía no apareció, así que incapaz de soportar el peso. Uno de los miembros del espíritu celestial chupado en voz alta e indignada preguntó a la audiencia donde en realidad era el personaje principal. Resultó que fue el propio anciano Sao Won quien habló. Indignado, levantó la mano en dirección a Si Su Yun, que se encontraba a cierta distancia de él, y dirigiéndose a ella, proclamó que si Yui Tian Yun no aparecía, entonces no acabaría todo como la última vez. Todos los músculos de la cara del anciano se tensaron por el insulto. Feng Yun intervino inmediatamente. Preguntó furioso que si este perdedor había escapado. Entonces cómo podría vengar la muerte de su hermano Feng Cheng, pero ignorando la indignación de los miembros de la secta del Espíritu celestial. El señor Si Su Yun les miró con firmeza y con confianza proclamó que Yui Tian Yun dijo que no iba a huir. Incapaz de soportar la insolencia de sus oponentes, preguntó sinceramente si podían esperar un poco. En respuesta a la petición de la tía del protagonista, Sao Hua Lung, sonriendo con arrogancia, dijo que apostaba a que Yu Tian Yun había robado porque estaba asustado y no quería morir inevitablemente en un duelo. El anciano, irónicamente, exclamó que el castillo celestial de Tian XI había matado a su discípulo y luego había hecho caso omiso de la promesa de batalla. Sao Hua amenazó abiertamente que debido a tal audacia, tendrían que darles el derecho a entrar en las ruinas. Si Su Yun cerró los ojos con rabia y en silencio se dio cuenta de que sabía que, como era de esperar, el objetivo de los miembros de la secta del Espíritu Celestial desde el principio era robar sus ruinas. En un arrebato de superioridad y arrogancia, Sao Hua exclamó largamente que si el asesino escapaba del castillo celestial de Tian XI, se lo debía. Pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, una voz familiar procedente de algún lugar de arriba le interrumpió. Sao Hua dio un largo respingo y se volvió en la dirección de la que procedía la voz. Allí, en el tejado del templo, Yu Tian Yun estaba de pie y le preguntó irónicamente quién le había dicho que tenía miedo, alzándose orgulloso en lo alto del edificio y haciendo que todos los seguidores de la secta del Espíritu Celestial se giraran hacia él con incredulidad. Yu Tian Yun proclamó ensordecedoramente que estaba aquí como había prometido. Preguntó con calma, pero con confianza y un poco de regodeo, si estaban listos para la batalla. Yu Tian Yan saltó del tejado del templo con un movimiento relámpago, dejando una estela en el aire tras de sí. Cientos de chicas reunidas abajo miraron sorprendidas al protagonista. Una de ellas dijo sorprendida que creía sinceramente que Yu Tian Yun había escapado. Otra chica notó con agudeza que el protagonista parece desaliñado y sucio, e hizo la atrevida suposición de que había estado escondido en las montañas todos estos días. Pero añadió tímidamente que, para su sorpresa, siente que Yu Tian Yun parece haber cambiado. El protagonista ya estaba de pie orgulloso en el suelo, y su aspecto realmente se puede describir como destartalado, tanto en su ropa como en su cara. Tenía rosaduras y pequeños moratones, pero sólo sonreía en silencio y con firmeza, rompiendo el susurro femenino. Fen Yun admitió en voz alta y maliciosamente que al menos Y. Wu Tian Yun no era un cobarde, ya que todavía se presentó al duelo. Sao Wu Yun, sorprendentemente cortés dijo, dirigiéndose al señor Si Siu Yun, que ahora que todos estaban reunidos, debería permitirles luchar. Las chicas no se detuvieron y comenzaron a cuchichar de nuevo, de pie detrás de la tía del personaje principal y mirando a Y. Wu Tian Yun con algo de miedo y duda. Alguien sinceramente incomprensible preguntó por qué todavía regresó. Y uno en respuesta a esto, aseguró que el personaje principal todavía perdería con una explosión y sólo si Su Yun se quedó en silencio mirando al personaje principal y pensando que todavía venía no importa qué. Sao Hualon se quedó en silencio y miró a Yu Tian Yun con desdén. Pero en su mente, dijo que ya que este subdesarrollado había aparecido, podrían ganar fácilmente una ronda. El anciano gritó en voz alta sobre las condiciones del duelo, diciendo que el ganador que gane tres rondas de cinco obtendrá un lugar en las antiguas ruinas. Sao Hual se dirigió largamente a sus alumnos y les preguntó cuál de ellos lucharía en la primera ronda por el palacio de Tian Once. Y. Wu Tian Yun, sin dudarlo, con orgullo, dijo con una sonrisa que por supuesto que sería él. En ese mismo momento, el protagonista sintió que una fuerte mano femenina le agarraba la muñeca. Y. Wu Tian Yun se dio la vuelta y vio preocupada a Isu Yun. El señor del castillo Tian Once le tendió lastimeramente su tierna mano y le dijo con fervor que si el protagonista no podía luchar, podía simplemente rendirse y admitir la derrota. Pero ante la preocupación de Si Su Yun, Ye Tian Yun sólo sonrió con afecto y ternura, llamándola a su tía, y le pidió que no se preocupara. El protagonista aseguró al señor del castillo de Tian Once que nunca permitiría que nadie volviera a humillarle. Con estas palabras, Y. Wu Tian Yun se apartó del escudo de Siu Yun y suspirando, se dirigió al Rin, dejándola en silencio y fascinada cuidando de él. Cao Won sonrió maliciosamente y dirigiéndose a Feng Yun, le susurró a Tam que sabía lo que tenía que hacer en respuesta a las palabras del anciano. El hermano Feng Cheng asintió con la cabeza y obedeció la orden. Cao Hua sonrió sinceramente para sí, deleitándose en la superioridad y pensó que gracias al muchacho, tenía la oportunidad de humillar al castillo de Tian Once, así como quitarle sus lugares en las antiguas ruinas. Después de terminar el monólogo interno, el anciano anunció con orgullo en su voz que la primera ronda de la batalla por las ruinas estaba comenzando, y añadió que la única manera de admitir la derrota es abandonar la arena, y de ninguna otra manera. Yu Tian Yun y Feng Yun estaban uno frente al otro en la plataforma de piedra, que era una arena, y se taladraban en silencio con miradas agresivas. De repente, el hermano Feng Cheng se abalanzó sobre su oponente con una mirada furiosa y gritó, llamando al protagonista sin vergüenza que no le dejaría salir vivo de esta arena de él. Feng Yun exclamó que torturaría a Yi Tian Yun hasta que él mismo suplicara que lo mataran. El tipo juró que vengaría a su hermano, Feng Chen, pero ante las amenazas de Feng Yun, el protagonista solo le miró con arrogancia y le preguntó con una sonrisa si hablaba en serio. Yu Yi Tian Yun le dijo sarcásticamente que jugara y demostrara de lo que era capaz, y con estas palabras, le hizo señas con los dedos, como invitándole. Estas palabras hicieron enfurecer a Feng Yun, que, poniéndose en pie y haciendo que se arremolinara a su alrededor un resplandeciente humo rojo, gritó al protagonista que se disculpara inmediatamente ante su hermano. Feng Chen, Feng Yun se abalanzó sobre el héroe, activando la técnica garra de águila, y obligó a su mano a adoptar la forma de una pata de ave salpicada de afiladas excrescencias y a iluminarse con un brillante fuego rojo. Si Su Yun, y un ataque de emoción exclamó, Hu Yi Tan Yun, para que no se preocupara. El señor del castillo de Tianon se prometió que si la situación se volvía demasiado peligrosa para él, ella definitivamente lo salvaría. En respuesta a su declaración en voz alta, Sao Won solo se rió y sarcásticamente le preguntó si realmente pensaba que esta basura realmente tendría tiempo para sobrevivir. La mano de Feng Yun se dirigió rápidamente hacia la garganta de Yui Tian Yun, y gritó para que el protagonista muriera más rápido en sus manos. Pero a pesar de los gritos de los que le rodeaban, tanto de apoyo como de insulto, Yui Tian Yun se abalanzó e instantáneamente agarró a Feng Yun por la garra, y un segundo después, para horror del oponente, un relámpago rojo brillante centelleó alrededor del protagonista. Sus ojos destellaron con una fuerza sobrehumana, y el propio Yui Tian Yun pronunció el nombre de su propia técnica, a saber, la técnica de absorción de la gran estrella. Feng Yun se sobresaltó ante tal brusquedad y cayó al suelo. Solo pudo preguntar horrorizado qué estaba pasando aquí. Sao Hualung, al ver lo que le ocurría a su propio discípulo, experimentó un miedo que nunca antes había visto, y gritó preguntando qué tipo de técnica era. Siendo rehén de Yui Tian Yun, fuerte agarre Feng Yun gritó, dándose cuenta de que su energía y espiritual estaba dejando su cuerpo al mismo tiempo. Las ventanas azules familiares parpadearon en el aire de nuevo, y la voz comenzó a resonar que el personaje principal obtiene un punto de experiencia. Luego dos, luego tres. Feng Yun gritó a Yui Tian Yun que lo soltara, pero ni siquiera se movió, permitiendo que el contador de puntos absorbidos alcanzara primero la marca de 16, y luego la de 17. Ahora, el protagonista, sonriendo locamente, obtuvo 23 y 24 puntos. Ahora 33 y 34 y luego hasta 57 y 58 puntos. De repente, para sorpresa de todos, la punta de la espada salió de debajo de la manga de Feng Yun, de la que salía claramente humo verde. En respuesta a tal audacia, Shizu Yun gritó que Feng Yun escondía una espada envenenada, e inmediatamente corrió hacia Yui Tian Yun para ayudar. Pero de repente, Sao Won apareció de la nada y la detuvo y exclamó que no tenía derecho a interferir en el duelo. El propio anciano estaba conmocionado por el giro de la pelea, pero creyó hasta el final en su discípulo y en que Tam sería capaz de derrotar al protagonista. Pero en respuesta a la declaración de Sao Huan Long, Shizu Yun se vio rodeada por una increíble y centelleante aura de poder, y le ordenó que se apartara de su camino. Sin embargo, su incipiente conflicto fue detenido por un fuerte grito de dolor. Feng Yun estaba de pie con su propia espada en el pecho, y su rostro estaba distorsionado por una mueca de horror. En respuesta a su gemido lastimero, Yui Tian Yun exclamó con altivez que no estaba sorprendido por el arma envenenada de su oponente. Golpeó el cuerpo ya flácido de Feng Yun declaró que, como esperaba, los hermanos son dos botas, un par, viendo el cuerpo de su discípulo precipitarse al suelo. Sao Huan Long gritó su nombre y corrió hacia él. El anciano levantó el cuerpo de Feng Yun, llamándolo por su nombre, pero ya no respiraba, temblando de miedo, rabia y pena. Inquinó la cabeza sobre el cuerpo, mientras Yui Tian Yun se mantenía tranquilamente a un lado. La voz volvió a felicitar al protagonista y anunció que había matado con éxito a Feng Yun, un discípulo del clan del Espíritu Celestial. Y por ello, Yui Tian Yun obtiene 700 puntos de experiencia y 20 puntos de locura. Acompañando el anuncio con una imagen de una bola roja la ventana notificaba al protagonista que, se había hecho con una píldora curativa, sin creer en lo que estaba ocurriendo, las chicas susurraban con renovado vigor y celo. No entendían si realmente era yo o Tan Yun y cómo se había vuelto tan fuerte. Sólo si Siu Yun guardó silencio, seriamente, frunciendo los labios. Se dijo que las habilidades de la protagonista debían estar ya en el séptimo u octavo nivel de mejora corporal. Sao Wolan se encendió con sincera rabia y exclamó que las apariencias engañaban de verdad. Yui Tian Yun realmente no era basura, y que no era sorprendente que hubiera matado a Feng Cheng después de todo. Al mismo tiempo, el protagonista afirmaba con calma que ambos hermanos seguían siendo estúpidos y que su muerte era cosa de perros. Miró el cuerpo, ligeramente, con locura y frialdad dijo que ambos tenían lo que se merecían. Ante tal bajeza, Sao Hualung se levantó de un salto y miró enloquecido a Yui Tian Yun, y en su cabeza sólo sonaba que ese niño no debía seguir vivo. Alguien proclamó en voz alta que el ganador de la primera ronda del castillo Tian 11 es Yui Tian Yun. Si Siu Yun exhaló un suspiro de alivio y dijo que ya podía bajar, pero Sao Won la interrumpió amenazadoramente, diciendo que no le dejaría marchar tan fácilmente. Exclamó que el protagonista había matado a un discípulo de su clan de espíritus celestiales, y puesto que había ganado, debía pasar a la segunda ronda. En respuesta, ella Siu Yun le miró amenazadoramente y dijo que el anciano sólo quería matar a Yui Tian Yun. Añadió que ya había ganado, por lo que ya no necesitaba luchar y dejar Sao Yu largo no pensar que podía obligarlos con el nombre del clan espíritu celestial. Ahora se dirigió al protagonista y le pidió que bajara, diciendo que ya no necesitaba luchar y forzarse. Pero Yui Tian Yun sólo exclamó que estaba bien. Levantó la cabeza con confianza y sólo le pidió a Si Siu Yun que lo dejara continuar y le demostrara que no se había equivocado al protegerlo, y que era digno de su cuidado. Castillo. Señor Tian On se lo miró sorprendido y pensó que nunca había visto Yui Tian Yun así. Le preguntó qué había tenido que pasar para cambiar tanto en tan poco tiempo. Entonces se unió Sao Hua Lang. Dijo que el hecho de que el protagonista matara a Feng Yun no cambiaba nada, y que el perdedor seguiría siendo para siempre sólo un perdedor. Se volvió hacia su otro discípulo de élite, Mo Cheng, y le dijo que él sería el próximo oponente despiadado, a lo que éste se inclinó tiernamente ante el anciano y aceptó el reto. Las chicas al ver a Yui Tian Yun's nuevo oponente hablaron con cautela. Uno dijo que ahora definitivamente van a perder, porque Mo Cheng está en el noveno nivel de refinamiento corporal, frente a la mirada del oponente. Mo Cheng dijo que el personaje principal es realmente fuerte, pero luego añadió que los movimientos de Yui Tian Yun son demasiado rígidos y predecibles. Su fuerza no es explosiva y sus movimientos son demasiado lentos. El joven sonrió y dijo con altivez que si el protagonista podía sobrevivir a sus tres movimientos, entonces que así fuera. Admitiría la derrota. En respuesta a la audacia de Mo Cheng, Yui Tian Yun sonrió y le dio las gracias, diciendo que era demasiado ingeno pensando que podría acabar con él con tres movimientos, porque él mismo sólo necesitaba uno para acabar con Mo Cheng. En respuesta a una declaración tan contundente, se limitó a guardar silencio. Sao Hua largamente rió y preguntó si era sólo porque ganó en el último duelo que Yui Tian Yun piensa que es invencible. Mo Cheng sonrió y saltando en el aire, declaró que su primer movimiento sería la técnica de pasos de nube voladora. Su silueta se rompió en muchas copias pequeñas, y él riendo, exclamó que el héroe debe tratar de evitar este ataque si puede, conmocionado por lo que estaba sucediendo. Si Su Yun se dio cuenta de que se trataba de la técnica del clan del espíritu celestial, pero en respuesta a tales declaraciones en voz alta, Yu Tian Yun sólo sonrió, al instante dio un volantazo, se abalanzó sobre Mo Cheng y golpeándole con el codo, con todas sus fuerzas en la mandíbula, declaró que era demasiado fácil para él. El moreno intenta tocar al hombre, pero no lo consigue. Mo Cheng se disipa cada vez y deja una neblina tras de sí. El tipo gruñe interrogativamente, y Mo Cheng se ríe de él y le pregunta cómo va a tocarle con un nivel de habilidad tan bajo. Mo Cheng habla de usar la famosa técnica del clan del espíritu del cielo lapisada de una nube voladora. Mo Cheng aparece detrás del gallano de pelo oscuro, sonriendo. Añade que la esencia de esta técnica es que todo lo que podía tocar era una ilusión óptica. Mo Cheng es demasiado rápido. El tipo agita la mano en su dirección, disipando otra ilusión óptica, e indica que el hombre habla demasiado. El tipo maldice porque se da cuenta de que ha vuelto a aparecer una ilusión delante de él. El tipo está muy descontento porque Mo Cheng sigue volando en círculos y es imposible tocarle. Mo Cheng aparece de nuevo detrás del tipo de pelo oscuro y va a atacarle desde el aire. El tipo se gira confundido y ve una enorme garra de águila que intenta atacarle. Una de las chicas que observaba horrorizada la pelea le pide a su amo que tenga cuidado. La chica de pelo rubio que está a su lado se tapa los ojos con la mano al darse cuenta de que es demasiado tarde y el chico de pelo oscuro no tendrá tiempo de esquivar el golpe. Uno de los espectadores se ríe entre dientes y dice que la garra de águila le dará probabilidades a cualquiera. Estas son las consecuencias de provocar al clan de espíritus celestiales. Se produce un destello brillante y, a continuación, aparece una ligera neblina en el aire que se disipa al cabo de un rato. Mo Cheng no entiende lo que está pasando. Intentó atacar al tipo de pelo oscuro, pero su enorme zarpa con garras fue detenida. El tipo de pelo oscuro lo sujetaba y se reía del hecho de que el hombre fuera atrapado. Eso es todo lo que ha estado esperando. El espectador se sorprende. Se sorprende porque el moreno conoce la técnica de su clan. Mo Cheng mira amenazadoramente al chico de pelo oscuro. Él todavía decide terminar el ataque y dice que incluso si el joven conoce su técnica para él, todavía no es el oponente más fuerte. Agarra al joven por el torso, lo levanta por encima de sí mismo y va a mostrarle cómo es una auténtica garra de águila. El tipo intenta zafarse del agarre. Dice que no le importan sus habilidades. Sólo va a llegar a su oponente. Entonces, el tipo aprieta con fuerza la garra de águila que le agarró y, sonriendo, utiliza la técnica de absorción de la gran estrella. Mo Cheng siente que las fuerzas le abandonan. Mira al tipo con horror en los ojos y empieza a resoplar. A uno de los espectadores le parece extraño que el aura de Mo Chan se debilite después de tocar al joven caballero. Mo Cheng del clan de espíritus celestiales se asombra porque el joven utiliza su terrorífica habilidad. Le pide a Mo Cheng que se deshaga de él inmediatamente. El tipo sujeta Mo la garra de águila de Chan, que ya sólo se estira hacia adelante, y dice que ni siquiera tiene fuerzas para mantenerse en pie. El tipo le pregunta a Mo Cheng por qué se cae. ¿Ya no puede mantenerse en pie? Mo Cheng levanta la voz y le pide que le suelte. Está furioso porque no entiende cómo puede perder ante un rival débil. Mo Chan no pensó que alguna vez se encontraría en una situación así, pero aún así, decide que no dejará que Tianyung gane. Mo Cheng saca una bola negra de su bolsillo y la aprieta con todas sus fuerzas, con la intención de llevarse al joven con él. Se produce un destello que ciega temporalmente a todos los que se encuentran en la arena. Absolutamente todo el mundo se cubre con las manos para no quedarse ciego. La chica mira emocionada la batalla y piensa en lo que le pasó a Tianyung, si fue capaz de sobrevivir. Al cabo de un rato, la bruma se disipa tras una explosión y un destello cegadores. Todo el estadio volvía a ser visible. El hombre del clan de los espíritus celestiales suspira lamentando que hayan tenido que sacrificar a un genio como Mo Cheng, especialmente por culpa de un tipo. Suspira aún más fuerte, fingiendo que lo siente. Cuando la niebla se disipó, Tianyung apareció en el campo de batalla. Intentaba salir de debajo de la roca. Sonríe y dice que también siente mucho que Mo Cheng haya abandonado el mundo de los vivos. El hombre del clan espíritu celestial entra en Sok. No entiende cómo el tipo pudo sobrevivir después de un ataque tan poderoso. Tianyung recibe un mensaje. Le felicitan por hacer frente al discípulo de élite del clan del espíritu celestial. Mo Cheng, por esta victoria, recibió 800 puntos de experiencia y 35 puntos de locura. El siguiente mensaje dice que ha recibido una nueva habilidad. La pisada de una nube voladora y una píldora curativa. El tipo se regocija y exhala con alivio ya que logró comer una píldora curativa. De lo contrario sería muy difícil enfrentarse a Mo Cheng. El tipo se levanta y se regocija de que ahora tiene la pisada de una nube voladora. Esta técnica le será útil y provechosa en las próximas batallas. El presentador anuncia que el ganador de la segunda ronda fue un luchador de Tianonce. Castillo de Tianyun. El público grita de alegría. Están felices de que Tianyun haya podido ganar. Su joven maestro es muy fuerte. Una de las chicas le grita desde las gradas. Ese Tianyun es inimitable. La chica de ojos azules mira sonriente y admirada al chico, que también le devuelve la sonrisa. De repente, alguien llama a Tianyun por su nombre. Al joven se le acerca un hombre del clan de los espíritus celestiales, detrás del cual está su gente. Dice que el arte marcial está destinado a controlar el espíritu, pero aún así utilizó habilidades demoníacas y se ocupó de sus dos mejores estudiantes. El hombre exige que el castillo Tianonce de explicaciones al clan del espíritu celestial. Tianyun frunce el ceño. El tipo dice que el clan del espíritu celestial tiene la oportunidad de hacerlo todo de forma favorable para ellos. Pueden hacer creer a todos que Tianyun es el culpable de todo. El tipo dice que en la primera ronda, Feng Yun dejó el mundo de los vivos debido a su daga envenenada en esta ronda. Mochen utilizó una píldora para que nadie ganara en la segunda ronda después de todo. Y aún así la gente del clan del espíritu celestial le culpa de todo. El tipo dice que el hombre del clan celestial es el único que quería una batalla mortal. Ahora desea clemencia. Si el hombre está tan asustado, entonces que admita su derrota y se vaya. El hombre empieza a indignarse e intenta decir algo más. Pero el joven le interrumpe y le pide que se guarde las amenazas para sí. Que envíe a la última persona. Tianyun dice que terminará lo que empezó. Una mujer de largo cabello color ceniza se dirige al joven y le dice que todo está bien. Que les deje el resto a ellos. El hombre se niega y dice que ya que Tianyun ha aceptado el último asalto debe quedarse y luchar hasta el final. La mujer se vuelve hacia el anciano Cao y le dice que Tianyun ya ha luchado en dos rondas. Así que ahora debe salir alguien más. Para no contradecir las reglas. La neblina se disipa por completo y toda la zona es ahora visible. Uno de los hombres del clan del espíritu celestial se dirige a Lord Shore y le dice que fue la elección de un joven. Así que si puede ganar en la última ronda, le proporcionará una píldora de avance como recompensa. La audiencia escuchó acerca de la píldora de avance y comenzó a discutir que podría ayudar al cultivador a romper la etapa de refinar el cuerpo hasta el nivel de refinar el espíritu. Uno de los espectadores dice que el anciano Cao parece realmente querer que Tianyun se una a la batalla. Tianyun suspira, preguntando si el hombre realmente proporcionará una píldora de avance. Si esto es cierto, entonces él está listo para unirse a la lucha. El hombre sonríe sombríamente. En este caso, sugiere comenzar la siguiente ronda. Confía en que su luchador derrotará a Tianyun. Una mujer con el pelo largo color ceniza se vuelve hacia el tipo, pero él se da la vuelta inmediatamente y le pide que no se preocupe. El hombre se dirige a un luchador llamado Cao Feng y le dice que peleará en el último asalto. Le pide que lo de todo. Finalmente, el hombre dice que si Cao Feng puede con Tianyun, entonces resolverá todos sus problemas. El hombre exhala y dice que puede manejarlo. Un hombre enorme entra en el campo de batalla y saca su arma de la espalda. Se dirige a Tianyan y le dice que le hará pagar por haber derrotado a su camarada. El hombre es un discípulo de élite del clan del espíritu celestial. Su nombre es Cao Feng. Es varias cabezas más alto que Tianyun. El hombre saca su lanza y golpea el suelo con ella. El anciano Cao exige a todos que miren la larga lanza de Cao Feng. Parece que pesa unos 600 o 700 kilogramos. ¿Podría alguien además de él, en la séptima etapa de refinamiento corporal, blandir un arma tan enorme? La mujer se da cuenta de que el anciano Cao lo ha planeado todo de antemano. Debido al hecho de que no pueden derrotar a Tianyun en combate cuerpo a cuerpo, eligió a un hombre con un arma de alcance medio. La lanza de Cao Feng es demasiado larga y fuerte. No será fácil para Tianyun acortar la distancia y utilizar sus técnicas. Cao Feng dice que su honor no le permite luchar desarmado, por lo que le dará la oportunidad de elegir que llevar al campo de batalla con Tian Yuan. Dice que su lanza parece impresionante. Una mujer de pelo ceniciento pregunta qué tipo de arma darle. El tipo dice que todo está bien. Muestra sus dagas y dice que ya tiene un arma con la que va a luchar. El anciano mira a Tianyan y se ríe. Preguntan qué se diferenciará del combate cuerpo a cuerpo. Una mujer de pelo ceniciento pregunta cómo va a luchar Tianyun con semejante arma. La mujer piensa que no trabaja muy bien con los pies. Entonces, ¿por qué decidió usar guantes? Cao Feng mira amenazadoramente a Tianyan y le dice que es nuestro oponente que le derrotará. Así que no le eche la culpa de todo. Tianyun dice que es hora de empezar. De repente, empezaron a aparecer lanzas del suelo. El hombre utiliza una lanza dragón torbellino. La mujer se da cuenta de que los ojos del hombre se han vuelto más fieros. Al parecer, se ha tragado una pastilla contra la rabia. Le grita a Tianyan que corra. Cao Feng intenta golpear con la lanza directamente al joven. La mujer se da cuenta de que intenta bloquear el golpe con otra lanza. Está preocupada por el tipo, porque así podrá ganar. El tipo sonríe amenazadoramente y aplica una pisada de nube voladora. Varios jóvenes idénticos aparecen en el campo. Cao Feng le pregunta cómo se las arregla para usar la pisada nube. Cao Feng golpea con todas sus fuerzas con una lanza en el lugar donde estaba el tipo. Entonces se da cuenta de que sus pies empiezan a cubrirse de hielo. Entonces el hielo pasa por todo el cuerpo. El hombre grita horrorizado, intentando comprender lo que le está ocurriendo. Como resultado, todo su cuerpo y su cabeza se cubren de hielo. El tipo golpea directamente el bloque de hielo en el que está aprisionado Cao Feng, y éste se rompe en pedazos. El tipo está en posición de combate justo encima del bloque en el que se veía la cabeza de Cao Feng. El tipo respiraba agitadamente, pero estaba muy contento de haber conseguido la victoria. Todos los espectadores observan el resultado de la batalla. Una de ellas se tapa la boca con la mano. Conmocionada, otros espectadores se quedan con la boca abierta. El anciano Cao también está muy tenso. Él no entiende lo que pasó y como Tianyun conoce no sólo la técnica de garra de águila, sino también la pisada de nube voladora. Como el tipo fue capaz de aprender sus técnicas. El presentador anuncia que el ganador es un luchador del castillo de Tianonce llamado Tianyun. Muchos espectadores empiezan a gritar de alegría. Los invitados procedentes del castillo de Tianonce felicitan a su joven maestro por su victoria. Una mujer de pelo ceniciento se pone delante de todos y llevándosela. Mano al pecho suspira aliviada de que todo haya terminado y Tianyan siga vivo. Tianyun recibe un nuevo mensaje felicitando al joven por su victoria. Anuncia que se ha enfrentado al discípulo de elite del clan del aire. Once Cao Feng. El chico consiguió 700 puntos de experiencia y 20 puntos de locura. El siguiente mensaje le notifica que ha completado la misión. Como felicitación, se le conceden mil puntos de experiencia, así como la armadura del dios del cielo y 200 monedas de oro. El siguiente mensaje dice que Tianyan ha subido al primer nivel de refinamiento corporal. El tipo mira el panel con las características y piensa que la armadura del dios del cielo y 200 monedas de oro le durarán un tiempo. En las características, el tipo ve el nivel de algunas habilidades y equipos que están disponibles para él. Por ejemplo, el nivel humano de la técnica de absorción de la gran estrella. Habilidad. Técnica de nivel humano garra de águila. El equipo es de combate abierto. Botas de lobo de nieve. Y también la habilidad pisada de nube voladora y la habilidad espada de pluma voladora. El tipo mira el panel con todas sus características y se da cuenta de que ahora puede abrir una caja con regalos del decimoprimer nivel. Una mujer de pelo ceniciento se acerca al tipo y dirigiéndose al anciano Cao. Dice que el castillo Tianonce se convierte en el vencedor de esta batalla. Ella espera que sean capaces de poner fin al conflicto que ha surgido. La gente del clan del Espíritu del Cielo empezó a gritar. Un hombre empezó a gritar que no seguirían su ejemplo, ya que él no era un discípulo del castillo Tianonce. El castillo Tianonce nunca ha aceptado estudiantes masculinos, así que no cuenta. Otro hombre confirma sus palabras. Dice que lo máximo que Tianyun puede representar es a un estudiante independiente, ya que él puede representar al castillo Tianonce. El tipo pregunta al anciano Cao si no va a actuar como si no supiera perder con dignidad. El anciano lo mira amenazadoramente y le pregunta cómo ha podido aprender las habilidades prohibidas del clan de los espíritus celestiales. Tianyan se rasca la nuca y habla de lo que ha aprendido con sólo observar a sus alumnos. Cree que en este caso no se les puede considerar prohibidos. El hombre está asombrado. Se pregunta cómo, con sólo mirar, fue capaz de aprender habilidades tan complejas del clan de los espíritus celestiales. Una mujer de pelo ceniciento se dirige al anciano y le dice que sus luchadores han perdido. Le pide que no arruine el orgullo del clan de los espíritus celestiales. El hombre se quedó pensativo un momento. Miró fijamente a los ojos de la mujer. Luego, tras unos segundos, se volvió hacia su gente del clan y dijo que ya era hora de que regresaran. Al mismo tiempo, lanzó una caja roja con una pelota. El tipo suspira y saca la lengua, dándose cuenta de que aún no es el final. Y lo más probable es que el anciano Sao muestre algo. El tipo se pregunta cuántas monedas de oro puede conseguir si trata con el anciano Sao. El cielo despejado es visible por encima de las montañas nevadas. Una mujer camina por un sendero nevado con Tianyun. Ella dice que con la batalla continua con los tres discípulos del clan del espíritu celestial el cultivo de Tianyun debe estar en el nivel máximo del refinamiento del cuerpo. El tipo sonríe y dice que es un poco más alto ahora. La mujer le pregunta si fue capaz de superar la etapa de refinamiento del espíritu. La mujer se vuelve hacia el tipo y le dice que antes no podía cultivar nada y que ahora ha alcanzado el nivel de refinamiento del espíritu. La mujer le pide que le cuente lo que le ha pasado. El tipo se frota la nariz y cuenta que hace unos días conoció a un misterioso experto que decidió ayudarle a cultivar y que inesperadamente superó el nivel de refinamiento del espíritu. El tipo piensa que esta excusa debería funcionar. Aún así, esta es una mejor opción que si dice que ha recibido habilidades de decisión. La mujer se pregunta qué clase de misterioso experto podría ayudar al joven. Sugiere que podría ser el padre de Tianyun. El chico mira hacia otro lado y dice que es posible. Dice que el experto no difundió ninguna otra información. Solo le dijo que se centrara en el cultivo. La mujer suspira y dice que estaba muy preocupada por Tianyun todo este. Tiempo que pensaba que no tenía suficiente fuerza y suficiente y en su sangre. El tipo sonríe y dice que solo quería sorprender a su tía. Antes estaba muy débil y su KY no era suficiente. Fuera ya es de noche. Se enciende una luz en una de las habitaciones de la casa. Tianyun se asoma a la ventana. El tipo está contento porque por fin tiene tiempo de abrir la caja con los regalos del decimoprimer nivel. El tipo llama a los paneles del sistema aparecen inmediatamente delante de él. Tianyun comienza a inspeccionarlo todo. El tipo presiona con el dedo el panel con la imagen del regalo y se interesa por lo que recibirá esta vez. Está impaciente por descubrirlo. Abre la caja de regalo y recibe una notificación en la que el sistema le felicita por haber recibido habilidades profesionales de nivel inicial. Batallas. El nivel inicial de alquimia. El nivel inicial de herrero. El nivel inicial de maestro de runas. El chico también recibe una caja regalo del nivel 15 y una oportunidad en la rueda de la fortuna. El tipo piensa que incluso si tenemos en cuenta que todas las habilidades adquiridas en el nivel de entrada seguirán siendo muy útiles y serán útiles para él, no sólo en la batalla. Las habilidades son equivalentes al tercer nivel en este mundo. En este mundo, todas las profesiones se dividen en niveles del primero al quinto. El nivel del maestro. El gran maestro y, después, el creador. El tipo mira el sistema de habilidades y piensa que el tercer nivel no está mal en ninguna de las categorías. Al menos no es un paso de principiante. El castillo de Tianonce se ve obligado a buscar maestros forasteros para fabricar cultivos, píldoras, armas y municiones. El tipo decide que ahora no van a mendigar a nadie. Aunque todos estén en el nivel de principiante, podrá clasificarlos con la práctica. Tianyun mira la imagen de la rueda de la fortuna y se da cuenta de que sólo tiene una oportunidad de hacer girar esta rueda. El tipo mira con atención, pensando en lo que le puede tocar. Requiere que el sistema haga funcionar la rueda de la suerte. El tipo exclama varias veces desde que pudo obtener una habilidad divina. Realmente consigue un poder divino. El sistema felicita al joven y le informa de que ha recibido una habilidad divina. El aura de la suerte. El chico está muy contento de haberlo conseguido. El sistema emite una característica de la habilidad recibida. El aura de la suerte multiplica por cinco la suerte y absorbe un punto de locura cada segundo. El tipo mira pensativo el libro y piensa en cómo esta habilidad quintuplica la suerte. El tipo supone que es algo así como encontrar dinero en la calle. El tipo grita que debería intentarlo y corre hacia la salida. Mientras caminaba por la calle, recibió tres mensajes de que las gafas de la locura fueron absorbidos. El tipo esperaba que de la habilidad divina la tasa de absorción sería demasiado grande. Una chica de pelo rosa se dirige a Tianyun. El chico reconoce a la hermana de Xiao Lion. La chica corre hacia el tipo y le dice que el señor del castillo le pide que le informe de que a la mañana siguiente tendrá que presentarse en la celda principal. La chica tropieza con su propio pie y cae justo sobre Tianyuan. Están demasiado cerca el uno del otro. La chica rebota en el chico y pide perdón al joven caballero. La chica huye. Y el chico la persigue con la mano y piensa que esto también se considera suerte. Le parece que la habilidad funciona bien. El tipo entra en el edificio y oye que alguien se dirige al señor y le dice que no está de acuerdo con algo. El orador indica que el señor no puede ignorar sus normas. El orador se da cuenta de que el cultivo de Yui Tianyun es muy bajo. Ella pregunta cómo. En ese caso, él puede representar Tianonce Castillo y entrar en las antiguas ruinas. El señor saluda al joven que ha entrado y le dice que ha venido muy oportunamente. Estaban hablando de ello. La mujer dice que ha tomado una decisión. Tianyun se convertirá oficialmente en un discípulo del castillo de Tianonce. También decidió que el lugar en las ruinas antiguas que ganó le pertenecerá solo a él. La chica de pelo largo y rubio dice que incluso si el señor hubiera permitido a Tianyun entrar con su nivel de cultivo existente, ella no habría accedido. Lo más probable es que se encargue de Tianyun y se gaste el lugar. Esta chica es la segunda anciana del castillo Tianonce. Hian Yupin. El señor dice que aún faltan seis meses para que se habrán las ruinas. Por el momento, Tianyun está en el primer nivel de refinamiento corporal. La mujer confía en que cumplirá los requisitos. Le pregunta a Hian Yupin por qué se niega. En este caso, Hian Yupin no lo entendió al principio. Ella se sorprendió porque el tipo era capaz de romper a través de la etapa de refinamiento espíritu. El señor se vuelve hacia la segunda anciana y le dice que no sabe lo que está pensando. Entiende que el anciano quiere que su principal discípulo obtenga esta oportunidad. Pero Tianyang la obtuvo luchando tres batallas poniendo su vida en juego. La mujer dice que Tianyang ganó por su fuerza, por lo que no tiene derecho a interferir con él. El señor se levanta de su asiento e informa de que el lugar de las ruinas debe pertenecer a Tianyuan. La mujer se da la vuelta y pregunta si alguien tiene alguna objeción. Nadie tiene ninguna objeción. La mujer se vuelve hacia el chico y le dice que tiene que trabajar duro y que cuando entre en las antiguas ruinas, tendrá muchas oportunidades de mejorar su cultivo. Tianyang dice que se esforzará al máximo. El chico recibe un mensaje que dice que su tarea principal es pasar las antiguas ruinas inmersas en los cielos. La recompensa será el control y el poder sobre las antiguas ruinas inmersas en los cielos. Así como 100 000 puntos de experiencia y 10 000 puntos locos una espada sin fin. El tipo entiende que, al parecer, ha activado la misión principal. Se pregunta si las ruinas antiguas pueden ser controladas con una recompensa tan grande. La dificultad debe ser increíblemente alta. La mujer pregunta, ¿y las armas? Se pregunta si ya habrá llegado el maestro con el herrero. La mujer dice que el maestro está descansando en un castillo de invitados al aire libre. Esta mujer es la anciana del castillo Tianonce, Mo Yun. Ella dice que va a invitarlo ahora. El señor se vuelve hacia Tianyun y le dice que le pedirá al señor Kang que le forje un arma adecuada. La mujer dice que su alumno tiene talento, pero que aún así es mejor que tenga un arma como una espada o una lanza. Esto le ayudará a aumentar sus habilidades de combate. El tipo dice que todo está bien. No cree que pueda forjar un arma mejor. Además, sus guantes de hielo ya están al nivel del rango de hierro mortal. Tienen un efecto increíble. Se avisa al edificio de la llegada del maestro con. Se pide al hombre que se siente. Master Kong se sienta en una silla. Mirando a un hombre, una mujer, piensa que se siente como si estuviera al menos en la cuarta o quinta etapa de refinación del espíritu. Aunque su cultivo es más débil que el de los ancianos, aquí todavía se llama un maestro. El señor se dirige al maestro Kong y le dice que esta vez necesitan que forje tres armas de rango espiritual. Le pide que diga el precio. El maestro Kong dice que no es fácil forjar un arma de rango espiritual, y su precio no es pequeño. El hombre dice que puede forjar armas, pero tiene tres condiciones. Si no las aceptan, su interés en el trato se desvanecerá. La primera condición es que pide que se permita a su discípulo convertirse en seguidor del castillo de Tianonce. La mujer, sin pensárselo dos veces, responde que está de acuerdo en cumplir la primera condición. La segunda condición son los materiales. Forjar tres armas de grado espiritual requiere muchos materiales raros y caros. Así que el maestro necesita cierta cantidad de dinero. Pide que le den dinero y el mismo comprará los materiales. La mujer dice que lo entiende todo. Le pregunta cuánto dinero necesitará para los materiales. El hombre dice que no es mucho y que el precio es de 10.000, monedas. La mujer se inclina hacia adelante, preguntando al hombre de nuevo. Ella piensa que es un precio demasiado alto. Son unos 300 por un solo espíritu. Arma de rango. La mujer pregunta al hombre si podría reducir las peticiones. El hombre se vuelve hacia el señor del castillo S. H. Chay y le dice que debería saber el coste de un arma de rango espiritual. Continúa y dice, este es el precio más bajo que puede ofrecer. Si la compran en otro lugar, les costará al menos 5.000 oros. La mujer, sin embargo, está de acuerdo. Y sin pregunta, ¿cuál es la última condición del hombre? El castillo Tianonce no es un gran clan. Si usan esta cantidad de oro de una vez, entonces tendrán que ahorrar más tarde. El hombre dice que le concierne haberse enamorado de una de sus alumnas. Si la discípula acepta ser su compañera de Tao, le dará las tres armas gratis. La mujer pregunta, ¿quién es la chica? El hombre señala a Xiao Lion. Una niña de pelo rosa corre hacia Tianyun, pidiéndole su protección. El hombre las mira interrogante. El tipo piensa que no ve ningún problema si Xiao Lion está de acuerdo. Pero si no, entonces no dejará que suceda. La segunda anciana pide a la niña de pelo rosa que se acerque a ella. Dice que a Kong le gustará. Su gran suerte. La mujer piensa que el talento de Xiao León es escaso, por lo que cazarla a cambio de tres armas de rango espiritual merece la pena. Xiao Lion dice que no quiere casarse con el maestro Kong, y se acurruca más cerca de Tianyun. El maestro Kong se está enfadando. Dice que es un herrero de tercer rango. Si Xiao Lion se casa con él, podrán utilizar muchos recursos. Más tarde, el hombre se convertirá en un herrero de cuarto o quinto rango. Él pregunta si Xiao Lion todavía no quiere convertirse en su esposa. Xiao Lion. Gracias maestro Kong. Kong. Ella dice que aún no está buscando pareja, así que es imposible. Ella espera su comprensión. El amo Kong se enfada aún más. Dice que ella es sólo una sirvienta, así que no se atreve a rechazarle. El hombre levanta la voz y dice que si ella no es come su compañera Tao, entonces el castillo de Tianón se tendrá que buscar a otra persona para forjar artículos. El señor se levanta de su asiento y dice que en ese caso, el maestro Kang puede abandonar al hombre indignado. Pregunta qué significa. La mujer dice que llaman al hombre maestro sólo como tributo. Pero el hombre empezó a burlarse de Xiao un león porque le rechazaron. El señor dice que no quieren a un hombre así forjando armas para ellos. El hombre está indignado. Señala con la mano al señor y dice que el castillo de Tianón se trata terriblemente a sus huéspedes. Dice que se arrepentirán. El segundo anciano se acerca hacia Xiao Lion y le agarra la mano. Le preguntan qué estaba pensando la chica cuando rechazó al maestro Kang. Si la chica se casaba con él, podría convertirse de gorrión en ave fénix. Podría tener todo lo que quisiera. Tianyun sale delante de Xiao Lion y dice que el segundo mayor está equivocado. Dice que Xiao Lion siempre ha sido un fénix. La chica no está de acuerdo. Así que no hay necesidad de discutir este tema. El tipo mira al segundo anciano con una sonrisa y dice que él mismo puede hacer la forja de armas de rango espiritual. El señor piensa que Tianyun dijo esas palabras con rabia para silenciar a la maestra con una mujer. Entiende que convertirse en herrero no es algo que se pueda conseguir en unos pocos días. Tianyun no podrá lograrlo ni por milagro. El maestro Kang se vuelve hacia el joven y le pregunta, sonriendo, si realmente puede forjar un arma de grado espiritual. Se echa a reír y dice que ha oído hablar de Tianyun. Habla negativamente de él. Le pregunta si realmente cree que puede hacer algo porque ganó contra el clan del espíritu celestial. El tipo, en respuesta, sonríe y pregunta, ¿qué pasará si aún puede forjar un arma de rango espiritual? El hombre se levanta de su asiento y le dice que si realmente puede forjar un arma de grado espiritual. Entonces le dará una espada. Además, a partir de este día caminará sobre sus manos. El hombre piensa que nunca habría caído en una simple provocación de un chico, sobre todo después de que la criada le rechazara. Entonces el hombre señala a Xiao Lion y le dice que si sigue sin funcionar, entonces ella tendrá que aceptar sus condiciones. El hombre se ríe porque le dio una oportunidad a la chica, ya que antes no le había aceptado. Ahora la trataría como a una sirvienta. Aunque se casara con ella, Tianyun dice que la hermana Xiao Lian no es nada. No va a usarla como tema de discusión. Dice que si no consigue forjar un arma de grado espiritual, entonces le cortará una de sus manos. El hombre vuelve a preguntar a Tianyun si habla en serio, y entonces acepta las condiciones del joven, diciéndole que haga lo que quiera. El hombre, levantando la voz, dice que si el chico no mantiene su palabra, entonces pagará por ello. Tianyun cree firmemente que cumplirá su palabra aunque pierda. El tipo se cruza de brazos. Se vuelve hacia el señor y le pide que recoja todos los materiales para él. Va a fabricarlo todo enseguida. El tipo recibe una alerta. El sistema le informa de que ha aceptado la tarea de forjar un arma de rango espiritual. La recompensa por completar la tarea 5.000 puntos de experiencia y una llama inmortal. La llama inmortal se utiliza para forjar equipo del más alto rango y para crear drogas. Puede aumentar el rango del equipo durante la forja, también aplicable durante la batalla. El segundo anciano pregunta al joven si se ha vuelto loco. Le dice que vaya a pedir perdón al maestro Kong. El tipo no es de sus palabras anteriores que la hermana. Xiao Lian no es una cosa. Se burla del hecho de que la mujer llame genio al maestro Kong. Él pregunta por qué. En ese caso, ella misma no se casará con él. El segundo anciano empieza a enfadarse. Xiao Lian mira al tipo con admiración. En este momento el señor está a punto de salir de la sala. Se da cuenta de que el tipo ha dicho algo bueno. La mujer dice que le llevará al taller. El hombre mira al señor y le pregunta si cree en él. La mujer dice que cree en él porque son una familia. Todos se reunieron en una sala con un enorme caldero en el centro. Una mujer rubia trajo todos los materiales necesarios para forjar un arma de rango espiritual. Dice que hay cinco juegos en la sala. Han preparado dos más en caso de que el joven no tenga éxito. El tipo mira con confianza a la caldera y dice que estos materiales serán sin duda suficientes. No cometerá ningún error. El maestro Kong mira al chico con condena. No le gusta el hecho de que Tian Yuan esté actuando muy arrogante. Un hombre piensa que incluso con su nivel solo tiene un 50% de posibilidades de forjar un arma de rango espiritual. El hombre se pregunta qué tipo de arma debería forjar. El señor responde que la mayoría de las veces usan una espada larga, así que será muy útil. El tipo acepta su oferta. El tipo se acerca a la caldera con todos los materiales y se da cuenta de que la llama del interior del horno es ordinaria, por lo que debe extremar las precauciones. El maestro Kong se burla de Tian Yun y se pregunta cuánto tiempo más podrá aguantar. El hombre está seguro de que el tipo solo va de farol. Intenta que el hombre baje el precio. El segundo anciano se dirige al señor del castillo y le dice que esto es demasiado. Si Tian Yun fracasa, perderán materiales valiosos y ofenderán al maestro Kong. Sus estudiantes no podrán entrar en las ruinas con buenas armas. Después, el señor se gira para mirar a su alumna y decirle que ella asume toda la responsabilidad. La segunda anciana no la cree. Dice que si el joven fracasa, tendrá que notificárselo a los antepasados y dejar que ellos decidan ya. El señor está de acuerdo con esto. Xiao Lian dice que puede aceptar casarse para no fracasar. Engaña al señor. Pero la mujer le dice a Xiao Lian que crea en Tian Yun. El tipo exhala. Arroja todos los materiales al caldero. Debido a esto, una enorme llama estalla del caldero, lo que obliga a Tian Yun a cubrirse con la mano. Tian Yun comienza a usar magia. Se produce una explosión en la caldera. Todos miran con horror lo que está sucediendo. Como resultado, el joven todavía se las arregla para hacer una especie de rango espiritual. El sujeto recibe una alerta. El sistema le informa de que la tarea se ha completado. Ha recibido 5.000 puntos de experiencia y una llama inmortal. El chico está contento de haber conseguido otra habilidad. Ahora su nivel de habilidad es herrero principiante. Su habilidad es de 10 unidades sobre 100. El tipo se vuelve hacia el hombre y le pregunta si Master Kong puede comprobar la calidad del producto. El señor coge la espada y dice que confirma que la espada es efectivamente de rango espiritual. Pregunta si el maestro Kong la probará. El maestro Kong mira enfadado al señor y dice que no intentará comprobar nada. El hombre señala con la mano al tipo y dice que el castillo de Tianón se le engañó y le obligó a organizar una discusión. Dice que todos fingían para que él creyera que Tianyuan no sabe forjar armas. El tipo nunca dijo que no podía crear armas. Exige que el maestro Kong le dé su espada y ahora camina toda su vida en sus manos. Como acordaron, el maestro Kong le pide que se detenga. Perdió la discusión, pero en su opinión, era una trampa. Cree que no tenían intención de pedirle nada. El tipo dice que si no fuera tan asertivo, no habría intervenido en el conflicto. El tipo se enfada y dice que aunque solo haya mujeres en el castillo de Tianonce, ellas son las amas aquí, no un hombre. El tipo mira al maestro Kong con desprecio y le dice que las mujeres tienen derecho a elegir. Espera que el hombre haya aprendido la lección. El tipo dice que ahora el hombre puede irse, pero lo más importante es que no olvide que ahora tiene que andar con las manos. Al master Kong se le cae en las cuentas y dice que el chico aún es demasiado joven para obligarle a hacer nada. El señor entra en conflicto y dice que tiene suficientes derechos para ello. Le pregunta si master Kong no debería cumplir su palabra, ya que perdió en la disputa. Tianyun podría perder su brazo y el maestro Kong poner su arma de rango espiritual. El hombre gruñe. Se da la vuelta bruscamente y dice que no le importa. No va a discutir, ya que tiene otras cosas que hacer. Se acuerda de Tianyun para el resto de su vida. El tipo mira al hombre con desprecio y le pregunta si va a huir. El hombre corre hacia él por detrás y le da una patada. El hombre grita y sale volando del palacio. El segundo anciano se acerca al señor y le dice que la mujer se cedió. El maestro Kong es una persona muy importante en la ciudad de la luna celestial. Le pregunta qué harán si un hombre les trae a su gente. El tipo dice que asumirá toda la responsabilidad. Él es sólo un discípulo de fuera. Lo que él haga no concierne al castillo Tianonce. El segundo anciano mira al chico y dice que aunque sabe forjar armas de rango espiritual, pero el avance en sus habilidades es pequeño, especialmente en comparación con las habilidades del maestro Kong, que es conocido como un buen herrero. Dice que el joven no tiene poder ni conexiones. El chico está de acuerdo con ella y añade que sus habilidades son superiores a las suyas, así que todo debería ir bien. Se acerca a la estantería y saca varios materiales. Va a forjar más armas espirituales para que puedan ver la diferencia entre sus habilidades. El segundo anciano pregunta qué trama el joven. El tipo se sienta en el suelo y, juntando las manos, empieza a utilizar su poder mágico. La magia le envuelve. El tipo utiliza la magia para formar una bola de fuego en sus manos y la dirige hacia el caldero. Se enciende una llama enorme. La mujer pregunta, ¿qué tipo de llama acaba de utilizar? El señor piensa que nadie podría haber imaginado que Tianjun recibiría una llama tan inusual. De esta manera, mostró toda su fuerza frente al maestro Kang. El tipo está contento porque ahora tiene una llama inmortal. Ahora será mucho más fácil para el tipo. Tianjun recibe una alerta. El sistema le felicita que ha recibido una calificación de habilidad igual a 50. El tipo sostenía en la mano una espada de longitud ordinaria, que era un arma espiritual de calidad media. El segundo anciano exclama sorprendido. No entiende cómo un tipo puede hacer un arma de calidad media. El tipo se dirige a los tres ancianos y les pide que valoren si es comparable al maestro Kang. Una de las ancianas dice que está impresionada. La segunda anciana se vuelve hacia el señor y le dice que debe marcharse. Deja el asunto a su cuidado. El tipo sonríe y va a forjar hasta que todas las hermanas estén equipadas con espadas espirituales. Va a ver quién se atreve a amenazar el castillo de Tianonce. El hombre recibe una alerta. El sistema le informa que tiene una nueva misión. Ejecutar la petición de Shisuyun. La recompensa por la tarea. 5.000 puntos de experiencia. 10 puntos a la localización del escudo de Shisuyun. El tipo se encuentra ante una nueva misión. Él se sorprende de que la recompensa no es sólo puntos de experiencia, sino también la ubicación. El tipo se da la vuelta y pregunta cómo le trata la mujer de pelo color ceniza. En ese momento, el señor se vuelve hacia el joven. Notando su mirada fija en él, aparece un panel sobre la mujer, que muestra que el lugar es igual a 330 puntos. El chico piensa si es bueno o no. El tipo mira el panel, que muestra un gráfico de relaciones. 0 puntos un transeúnte. 10 puntos un conocido. 100 puntos un buen amigo. 200 puntos un amante. 300 puntos. Amor hasta la tumba. El tipo se da cuenta de que la ubicación de la mujer al tipo está en el amor de estado a la tumba. Tianjun entiende que su tía es amable con él. La mujer se da cuenta de la reacción del tipo y no entiende lo que le pasa. El chico recibe una nueva notificación. El sistema felicita a Tianjun por cumplir la petición de Si Suyun. Obtuvo 5.000 puntos de experiencia. 10 puntos de localización. También subió al segundo nivel de cultivo de espíritus. Ahora su habilidad de forja es igual al rango principiante. El nivel de habilidad es igual a 310 puntos de 1.000. El tipo se ríe al darse cuenta de que se han quedado sin materiales. Lord dice que no esperaba tener éxito cada vez que mira las espadas, que son armas espirituales de rango medio. El tipo se ríe y se pregunta cómo no ha podido hacer frente a esta tarea si su tía tenía tantas esperanzas puestas en él. Pregunta si tienen hierbas. Podría hacer píldoras. La mujer dice que, en este caso, el castillo de Tianonce ya no necesita inclinarse ante nadie por un simple consumible. La mujer desenvuelve el pergamino y ve que, de momento, no tienen hierbas espirituales. Se lo piensa y dice que enviará a alguien a comprarlas junto con los materiales para la forja. El tipo se vuelve hacia la mujer y le pregunta si puede ir a comprarlo todo él. Le responde que puede vender cosas y cambiarlas por materiales y oro. El señor sonríe y dice que no le importa que Tianjun vaya a buscar los materiales por su cuenta. Dice que no es bueno encerrarse entre cuatro paredes. Dice que le acompañarán cuatro estudiantes. La mujer dice que ambos estudiantes son los que entrarán en las antiguas ruinas con el chico. Le pide al joven que aproveche la ocasión para conocerlos mejor, porque así le será más fácil trabajar. Tianjun es recibido por dos chicas. Ellas saludan al joven maestro, por encima de sus cabezas. Se ven paneles que muestran el nivel de ubicación de las chicas ante el joven. La primera chica se llama Reina Su. Su nivel de localización es de 35 puntos. La segunda chica se llama Enling. Tiene 32 puntos. El tipo les mira y les pide que se ocupen de él. El tipo se cruza de brazos y piensa que su inclinación al menos no es nula. Tal vez cambien de opinión sobre él. Después de esa batalla con el clan del Espíritu Celestial, la mujer muestra el anillo de almacenamiento y le pide a Tianjun que lo coja. Ella dice que hay un poco de oro en el anillo y un arma espiritual que el joven creó. El joven le da las gracias a su tía. Tianjun piensa que el anillo es muy práctico. Puede almacenar una gran cantidad de cosas en su interior. Y su peso no se siente en absoluto. El tipo dice que él y las chicas volverán en cuanto reciban todo el material necesario. Tianjun recibe una alerta. El sistema notifica sobre una nueva misión. Compra materiales y regresa al castillo de Tianonce. La recompensa por la tarea son 10. 000 puntos de experiencia. 2000 monedas de oro y una oportunidad en la lotería. El chico también ve una alerta de que puede mejorar la favorabilidad de todo el castillo de Tianonce por 20 puntos. El carruaje en el que van sentadas las chicas y Tianjun va a toda velocidad. El chico pregunta si se dirigen a la ciudad del viento celestial. Kinsu responde que se dirigen a ciudad viento celestial, la mayor ciudad comercial próxima a ellos. El tipo ha oído que el señor. Kang es muy amigo de las grandes familias de esta ciudad. Espera que no se tropiecen con él. Tianyan piensa que si intenta dañar de nuevo el castillo de Tianonce, no le dejará marchar así como así. Tianjun mira la ciudad con asombro y dice que, ciertamente, parece muy animada. Un carruaje tirado por caballo se precipita hacia el tipo. El cochero grita a toda la gente que se aparte y no estorbe. Toda la gente huye. Uno de los guardias reconoce el carruaje sexual del ala. El cochero grita a todos los transeúntes que se aparten si quieren seguir con vida. Uno de los hombres está enfadado. No entiende cómo se han atrevido a entrar en la ciudad de forma tan impecable. Otro transeúnte le señala la boca y le pide que guarde silencio. A Inoncen no le sorprende que estén tan seguros de sí mismos, porque este es el carruaje de la secta de las alas. Tienen mucha influencia en ciudad alada celestial. Y Lin dice que crean técnicas mucho mejores que el clan espíritu celestial. Tienen cuatro lugares en las ruinas antiguas. El tipo entrecierra los ojos y observa el carruaje de la secta alada. Se da cuenta de que la propia carta es un arma espiritual creada por ellos personalmente. Incluso un carruaje de bajo nivel de este tipo sería difícil de destruir. El chico recibe una nueva notificación. En ella se lee sobre una nueva misión tendrás que derrotar a los discípulos seguros de sí mismos de la secta ala. Molian Peng el sistema pregunta si el joven acepta la tarea. La recompensa por la tarea 5000 puntos de experiencia, 500 puntos de habilidad de herrero y 500 monedas de oro. El tipo se sorprende por la nueva misión. Piensa, ¿por qué no? Aunque le parece extraño que el sistema distribuya tareas al azar. El tipo piensa que, a diferencia de la tarea principal, no hay necesidad de aceptar esta adicional. Pero si un tipo activa el aura de la suerte en el momento en que termina, lo más probable es que reciba más recompensas. Un tipo con chicas se acercan al palacio y la reina Siu. De ellas dice que han llegado a la sala del Fénix Celestial. Una de las chicas pide al joven maestro que las deje entrar. Se lo permiten y entran en la Celestial Sala del Fénix. La chica de pelo verde atrajo las miradas de los demás. Ella se vuelve hacia Liu Li porque él le dijo que él daría ocho monedas de plata. La chica preguntaba por el precio de la hierba espiritual de Jade. Cada reserva vale al menos doce monedas de plata. Y Liu Li solo ofrece tres. El hombre levanta a la chica del suelo y le dice que la sala del Fénix Celestial compra una reserva de hierba espiritual por cuatro monedas de plata. Le da a la chica más de lo que se merece. El hombre levanta más alto a la chica y le dice que no va a contener la fuerza si sigue acusándole de engañarle. La chica de pelo verde grita porque no entiende cómo el precio ha podido bajar tan bruscamente. Dice que el hombre la está engañando. Exige que le devuelvan la hierba. Insu se vuelve hacia Tianyuan y le dice que este tipo de cosas ocurren con regularidad en este lugar. Sugiere seguir adelante. La chica intenta atraer la atención del chico, pero Tianyuan recibe una nueva alerta. Ha recibido una misión para ayudar a una chica llamada Hyolin Yeun. Recompensa por completar la tarea. Mil puntos de experiencia a favor de Hyolin Gong y cinco puntos de prestigio. Una chica de pelo verde intenta morder la mano de un hombre. El hombre grita de dolor y aprieta contra sí la mano mordida. El hombre pregunta a la chica cómo se atreve a morderle la mano. Se balancea mientras la chica se cubre con las manos. Pero no tiene tiempo de hacer nada porque alguien le agarra la mano. La chica abre los ojos y ve a Tianyuan agarrando la mano del hombre. El tipo dice que el precio de la hierba de jade espiritual es igual a doce monedas de plata. El tipo mira amenazadoramente al hombre y le pregunta si le da vergüenza comportarse así delante de una niña. El hombre se balancea y dice que eso no concierne a Tianyuan. La chica intenta cubrir al joven y le grita que tenga cuidado. Tianyuan consigue golpear y le dice al hombre que se aleje de la chica. El hombre sale volando y grita de dolor. Le pregunta a Tianyuan si el tipo sabe quién es. El tipo dice que no lo sabe y pone una condición. Si el hombre no devuelve la plata que robó, hará que se arrepienta. El hombre se asusta cuando se da cuenta de que Tianyuan es un cultivador. Cae de rodillas y le pide perdón. Le pide que le perdone y promete no causarle más problemas. Tianyuan se acerca al hombre y le dice seriamente que entregue toda la plata robada a la chica y se marche. El chico recibe una alerta. El sistema felicita al joven que ha completado la misión y ha recibido mil puntos de experiencia. El tipo también obtiene 100 puntos por el favor del arma de Jilin y 5 puntos de prestigio. La chica le entrega algo a Tianyuan y le pide que acepte el regalo como muestra de su gratitud. La niña pide perdón por no poder ofrecer más ya que aún necesita alimentar a su hermano pequeño. El chico dice que todo está bien y le pide a la chica que se quede el regalo para ella. Le pregunta si quiere ir con él y sus acompañantes a unirse al castillo de Tian 11. La chica se agarra el vestido y dice que sus habilidades no son lo suficientemente buenas. Es poco probable que pueda ir. El tipo se vuelve hacia las hermanas y les pregunta si Jilin Wang puede unirse al castillo de Tian 11 si se hace responsable de la chica. Tianzhu dice que debería funcionar. Además, todavía es el joven maestro del castillo Tian 11. Añadir una persona no será un problema. El chico sonríe y le dice a la chica que puede ir con ellos. Le vuelve a preguntar si quiere ir con ellos. La chica se avergüenza. Mira hacia otro lado y dice que lo siente mucho, ya que no puede dejar a su hermano pequeño. Tianjun recibe una nueva notificación de que tiene una nueva tarea para ayudar al hermano menor de Jalen Gunn. El sistema le pregunta si acepta la tarea. Recompensa por la tarea mil puntos de experiencia, 50 puntos a favor de Jilingon y 5 puntos de prestigio. El chico está sorprendido por la nueva tarea. No entiende qué son los puntos de prestigio. El panel muestra que el tipo tiene 5 puntos de prestigio. En este momento, el tipo del arma tiene guantes de hielo entre la armadura botas del lobo de nieve, armadura del dios del cielo de habilidades divinas, un estado de locura, un aura de suerte. El tipo es también un herrero, un maestro de los espíritus y un alquimista. Además, el tipo ha desarrollado varias técnicas de cultivo, las habilidades del dios del norte, la técnica de la garra del águila, la espada de la pluma que cae, la pisada de la nube voladora, la técnica de absorción de la gran estrella. El sistema notifica que los puntos de prestigio aumentan su suerte. Cuanto mayor sea su valor, más suerte tendrá. Puede utilizarlos en cualquier lugar. El tipo entiende que una buena acción aumenta su prestigio. Se pregunta hasta qué punto es eficaz. Aún así, acepta la tarea. El chico se muestra confiado y le dice a la niña que puede llevarse a su hermano pequeño. Hielin Yeung pregunta si es cierto. Tian Yun confirma sus palabras y dice que primero tienen que comprar algo y luego pueden volver al castillo de Tian 11. La chica le dice a Tian Yun que, en ese caso, esperará a que vuelvan. Las personas de los estratos más bajos de la sociedad no pueden entrar dentro. El tipo coge a la chica de la mano y se la lleva. Le dice que puede entrar con ellos y que, en ese caso, nadie se atreverá a detenerla. Cuando llegan a la puerta, el hombre pone la mano delante de la pistola de Hielin y no la deja avanzar más. El hombre pregunta a dónde va la chica. Le pregunta si no sabe que la gente de los barrios bajos no puede entrar. Tian Yun mira al hombre y le dice que la chica está con él. Le pregunta si hay algún problema. La llevará dentro. El hombre se fija en el cultivador y dice que no hay problemas. Se vuelve hacia la chica y le pregunta cómo ha ocurrido. Dice que hubo un malentendido. Al parecer debido a su mal servicio, espera que la chica sea capaz de perdonarle. El hombre coge a la chica por el hombro y, sonriendo, le dice que la sala del Fénix Celestial les da la bienvenida. El hombre pide a Tian Yun y Hielin Yeun que se miren los pies. El tipo gruñe y dice que perdonará al hombre. La chica entra y queda maravillada ante la belleza de la celestial Sala Fénix. Espadas, joyas y diversos objetos expuestos en la sala. La pistola de Yellen se fija en las píldoras mágicas. El chico le pregunta a la chica qué cosas interesantes vio. La chica se avergüenza y dice que ha visto las pastillas. El chico se agacha y le pregunta por qué la chica necesita pastillas. La chica mira al chico y le dice que su hermano pequeño ha sido envenenado y que ha oído que esta pastilla puede curarle. El chico sonríe y dice que si es así, puede llevárselo a su hermano y él le ayudará a curarlo. La chica mira con admiración al chico y le pregunta si realmente puede hacerlo. El tipo da su palabra y dice que en cuanto compren los materiales necesarios, volverán inmediatamente al castillo de Ojalata 11. La chica le da las gracias. El maestro Con le saluda en el vestíbulo, arruga sus cuentas y pregunta quién permitió a la chica venir a la sala del Fénix Celestial. El hombre mira a la chica con condena y le pregunta cuándo se convirtió el salón del Fénix Celestial en un lugar para plebeyos. Él dice, se echa a perder su estado de ánimo. El tipo pregunta si es el maestro Con por accidente. El hombre se vuelve hacia el tipo y le pregunta cómo ha llegado a este lugar. El tipo pregunta por qué no pueden estar en el salón del Fénix Celestial. El hombre baja la mirada y se fija en la chica. Pregunta dónde están los guardias y quién la ha dejado entrar en la sala del Fénix Celestial. El hombre dice que la chica le estropea la vista, así que dice que hay que sacarla de la sala. Uno de los guardias dice que la sacará inmediatamente de la sala. El guardia señala la puerta con la mano y, elevando el tono, dice que están en la sala del Fénix Celestial. Los plebeyos no pueden entrar en este lugar. Le exige que se marche. El tipo está enfadado. Entiende que el señor Con es un invitado aquí, por lo que no es de extrañar que los guardias le obedezcan. El tipo mira a los hombres y pregunta, ¿qué les hace pensar que la chica viene de un barrio pobre? El guardia dice que la chica no puede permitirse ni lo más barato, así que este lugar no es para gente como ella. La chica se dirige a la salida y dice que se irá tranquilamente. El chico pone algo en las manos de la chica y le pregunta, ¿qué pasa con eso? El guardia se vuelve hacia el maestro Con y le pregunta, ¿qué debe hacer ahora? El maestro empieza a gritar que la sala del Fénix Celestial no puede aceptar a gente de los estratos más bajos de la sociedad. Él dice, no importa cuánto oro tengan. Es difícil para una chica escuchar a un hombre. El chico defiende a Gialingun y dice que al menos ella es mejor que la gente que lleva ropa cara pero se comporta fatal. El maestro Con está indignado. Aye dice que él es el invitado de honor. Le exige que se vaya. Ahora el hombre pregunta, ¿dónde está el dueño? El hombre se echa a reír y le pregunta si realmente quiere ver al dueño. El maestro Liang Ji entra en la sala. El maestro Con se dirige al hombre y le dice que ha venido muy oportunamente. Kang dice que no solo Tianjun intenta inculparle, sino que además ha venido a la sala del Fénix Celestial con una chica de los estratos más bajos de la sociedad. Pide que se deshagan de ellos. Liang Ji mira al chico y a las chicas. Supone que vienen del palacio Tianonce. In Su le pregunta al maestro Liang Ji cree que sus invitados son un poco maleducados. In Su dice que vienen del palacio Tianonce, así que merecen ser tratados con normalidad. El maestro Liang Sunri dice que no es de extrañar, porque ambos son personalidades extraordinarias. El hombre dice que cualquier visitante es su invitado, sin mencionar que son del palacio Tianonce. Les pide que no organicen un conflicto. Está seguro de que la paz y la armonía generan riqueza. El maestro Con se dirige al señor del pabellón, Liang Ji, y le dice que si les dejan quedarse, abandonará el pabellón inmediatamente. El hombre piensa que insultar al maestro Con por el bien del palacio Tianonce probablemente no merezca la pena. Lord Liang Ji se inclina en gesto de disculpa y dice que lo siente mucho, pero que debe pedirles que se marchen. Wanonce se adelanta y dice, es indignante. Es detenida por Tianjun y dice que de todas formas no iban a cooperar y visitar un lugar tan terrible. El tipo se dirige al maestro Liang Ji y le dice que deberían recordar su elección. Piensa que sus acciones no les beneficiarán. Tianjun se va con In Su y Lin Di Healing. Gunmaster Kang los mira y grita que no pensaban volver a este lugar, ya que este es su territorio. Healing Gun cierra los ojos, suspira y dice que lo siente mucho desde que les dijeron que abandonaran la sala del Fénix Celestial. El tipo se inclina hacia Healing Yeun y le dice que no es culpa suya. Dice que, de hecho, este maestro con les guarda rencor y que no tiene nada que ver con ella. El tipo dice que, en lugar de eso, irán a otro lugar. Hará que se arrepientan de su elección. Tianjun, In Su Lin Di Healing Gun se acercan a la sala de la lluvia celestial. Un hombre sale de la sala y se dirige al joven maestro. Le pregunta si el joven colecciona artefactos. El tipo dice que le gustaría vender un arma de grado espiritual. El tipo piensa que no hay otra salida, ya que la sala del Fénix Celestial ha hecho su elección. El joven dice que, en ese caso, utilizarán el salón de la lluvia celestial para que se arrepientan. El hombre se vuelve hacia el joven maestro y le pide que espere un minuto que él llamaría inmediatamente al señor del pabellón once. Tianjun recibe una nueva notificación de que una nueva tarea está disponible para él para ayudar a la lluvia celestial. Hall, suprimir el Fénix Celestial. Hall, la recompensa por las tareas es de cinco mil puntos de experiencia, cien puntos a la ubicación de once yui, quinientas monedas de oro y diez puntos de prestigio. Una mujer corre a llamar al señor del pabellón. El tipo piensa que siui debe ser alguien muy influyente en el salón de la lluvia celestial. Al tipo le parece que cada vez hay más tareas. Una mujer baja las escaleras. Da las gracias a los invitados por la espera. Se presenta a siui y le dice que es la señora del pabellón del salón de la lluvia celestial. La mujer se da cuenta de que el joven está rodeado de armas espirituales. Absolutamente, todas las armas son de calidad media. La mujer sonríe. No esperaba que el tipo fuera capaz de crear tantas armas espirituales de calidad media a una edad tan temprana. Entiende que si trabaja con él, podrá obtener un buen beneficio. La mujer pregunta si Tianjun va a vender sus espadas. El tipo dice que se lo ha estado pensando. Señala las espadas y dice que el arma fue creada por él. El tipo sonríe y dice que si once yuwei le proporciona materiales, podrá crear aún más para la venta. El tipo también dice que en cuanto a su parte, once yuwei podrá decidir por sí misma. Pero la única condición es que la mujer estará obligada a vender armas más baratas que en el salón del fénix celestial. Siui mira las espadas y pregunta al joven maestro si quiere robar clientes de la sala del fénix celestial. Le pregunta si está enfadado con ellos. El chico dice que sí. Y por así decirlo, pregunta si once yuwei va a trabajar con él. La mujer mira al tipo con una sonrisa y le dice que aceptará encantada su propuesta. El joven se vuelve hacia la reina Su Yenling. El joven dice que, como va a estar ocupado un rato, quiere pedirles que vayan con la señorita Ji a recoger a su hermano pequeño. Las chicas obedecen en el salón del fénix celestial. El maestro con pregunta cómo Tianjun se atrevió a discutir con él. Está seguro de que el tipo nunca podrá comprarse nada en el salón del fénix celestial. El maestro Liang Ji dice que es en el palacio de Tianonce donde no hay guerreros. Así que no va a hablar negativamente de él de ninguna manera. Un criado entra corriendo en el baño de hombres. El tipo se dirige al señor del pabellón de león y grita que ha ocurrido algo terrible. El señor Liang Ji pregunta, ¿qué ha pasado? Pregunta si el tipo no entiende que correr es indecente. Los sirvientes dicen que el salón de la lluvia celestial ha empezado a vender armas de calidad media por 10.000, de plata más baratas que su botín. El maestro con pregunta cómo es posible. Jin Ji dice, están locos. 10.000, de plata es casi la mitad del precio de un arma espiritual de baja calidad. A los criados les parece que esto es idea del vendedor. El tipo está seguro de que si esto sigue así, perderán a todos sus clientes. Liang Ji sonríe al generoso vendedor. Pregunta si el tipo está realmente vendiendo sus armas espirituales de calidad media a un precio tan bajo. El personal piensa que este es el tipo al que le piden que se vaya. El maestro con se enfada por tal noticia. Liang Ji recuerda al tipo del palacio Tianonce. Se pregunta por qué está vendiendo armas espirituales. El hombre dice que el palacio Tianonce ni siquiera tiene suficientes armas espirituales para sí mismo. Liang Ji pregunta si no será que se les escapa algo. El maestro con dice que lo más probable es que estuvieran enfadados con él y ahora estén intentando vengarse. El maestro dice que le gustaría ver cuánto pueden vender. El maestro con arruga su brazalete entre las manos. El hombre espera que el tipo se detenga y regrese rápidamente al palacio Tianonce. Liang Ji señala la puerta y exige que los sirvientes vayan inmediatamente a su pabellón y compren todo allí. El hombre le hace caso. El hombre se dirige a Lord Liang Ji y le dice que han comprado todas sus armas espirituales, pero que han sacado otro lote. El hombre les dice que compren el resto del lote. Al cabo de un tiempo, el tipo informa de que se ha creado otro lote del salón de la lluvia celestial. Cada vez que el tipo viene corriendo y dice que hay nuevos lotes de armas, el hombre golpea la mesa con el puño y no entiende lo que está pasando. El salón de la lluvia celestial está vendiendo sus armas espirituales, de nuevo a bajo precio. Liang Ji está enfadado. No entiende lo que está pasando. Sospecha que algo anda mal aquí, en el salón de la lluvia celestial. La gente estaba comprando armas de grado espiritual. Una de las chicas se dirige al maestro Z. Z. Dice que esta vez, la sede definitivamente reconocerá su estatus. La mujer dice que todo es gracias al joven maestro. Al fin y al cabo, acudió a ellos en el momento más difícil. Z. Ji se da la vuelta y piensa que aunque los esté usando para suprimir la sala del fénix celestial, de todas formas no se mantendrán alejados. Una mujer dice que cualquier herrero podría haber fallado, pero el joven maestro nunca ha fallado. Su nivel de destreza es muy alto. Tian Jun recibe una alerta. El sistema felicita al joven que ha elevado su habilidad de forja a un nivel medio. El chico se alegra de haber alcanzado por fin el nivel medio. Esto significa que será capaz de forjar un arma espiritual de alta calidad, y quizás incluso excelente. Como se espera de un éxito de calidad avanzada es solo del 50% y el éxito de uno excelente es solo del 10%. Ji Lingun y su hermano menor llegaron a la residencia de invitados en el salón de la lluvia celestial. La chica corre hacia el chico y le pide que salve cuanto antes a su hermano pequeño, que está ahorcado en la cama. El chico le pide que no se preocupe y le dice que primero tiene que ver el estado del niño. El chico se da cuenta de que tiene una herida en la pierna. Comprende que se trata de envenenamiento. Lo más probable es que le haya mordido una de las serpientes venenosas. El tipo supone que el veneno entró en los meridianos y se mezcló completamente con la sangre del chico. El niño se vuelve hacia su hermana y se alegra de que haya vuelto. Dice que ha tenido un sueño en el que jugaban cerca del río y recogían frutos silvestres. La niña llora y dice que en cuanto se mejore, irán a recoger frutos silvestres. Y que ahora necesita tratamiento. Tian Jun le pide a la chica que no se preocupe. Dice que la píldora que la chica tomó en la sala del Fénix Celestial puede salvar a su hermano. Pero hay una forma de deshacerse de este veneno mucho más fácil y rápida. La chica mira el fuego que aparece en la mano del joven y se pregunta si es la llama que se utiliza para crear armas. Ella se pregunta si él dispersará el veneno con este fuego. La magia penetra en el cuerpo del chico. Tian Jun dice que todo está listo. Fue capaz de dispersar las toxinas venenosas. Una niña con lágrimas en los ojos pregunta cómo se encuentra su hermano. El chico mira a la chica con su hermano y piensa que, afortunadamente, este veneno no es muy potente. El chico se vuelve hacia su hermana y le dice que se siente mucho mejor. La chica llora de felicidad y dice que es una gran noticia. La chica cae de rodillas y da las gracias. Tian Jun dice que está dispuesta a servirle toda la vida. El chico intenta ayudarla a levantarse de rodillas y le dice que no es necesario. Tian Jun recibe una alerta. El sistema informa de que el tipo ha completado la misión y ha recibido una recompensa. Xie Yu Wei vio la llama del tipo. Solo los alquimistas poseen este nivel de control. La mujer supone que él es uno de ellos. El tipo se cruza de brazos y dirigiéndose al pabellón. El señor Xie le pide que les prepare una habitación donde puedan alojarse. La mujer responde que lo arreglará todo sin problemas. Xie Yu Wei pide que la sigan. Va a enseñarles la habitación. Las chicas dan las gracias al maestro Xie. El tipo abre el panel y se da cuenta de que su porcentaje de éxito ha aumentado. Antes solo tenía el 50% para el nivel avanzado, pero ahora ha aumentado al 55. El tipo mira el panel y adivina que los puntos de prestigio también afectan al nivel de éxito. Si Tianyun utiliza el aura de la suerte, entonces puede llevar fácilmente el indicador al 100%. Un hombre llega a la habitación de Xie Yi, informa que el pabellón, señor de la sala del Fénix Celestial, está vendiendo armas espirituales de calidad media por 10. 000, monedas de plata más baratas. La mujer dice que actualmente, el precio de la calidad media ha llegado a su límite. A ella le parece que solo pueden suprimirlas hasta cierto punto. Tianyang pregunta qué pasará si bajan el precio de la calidad que se vende. La mujer se lo piensa un momento. Entonces Xie Yu Wei dice que las armas espirituales de calidad avanzada no son baratas. Su precio es igual al de tres armas espirituales de calidad media. Así que aunque la ofrecieran un poco más barata, no tendría sentido. Tianyun pregunta, ¿qué pasará si la venden 5.000 más barata? La mujer lo piensa y luego dice que el éxito de un arma espiritual de rango medio es muy bajo con todos los fracasos. Probablemente no valga la pena. El hombre dice que eso no es un problema para él y pide que le dejen este asunto a él. El tipo se da la vuelta y dice que tienen que mantener el ritmo para recuperar a sus clientes, pero que si podrán o no con todo depende de 11. Tu Wei. La mujer dice que si el joven maestro consigue mantener el éxito, le dará el 40% o incluso el 50% de los beneficios. El tipo sale de la sala, abre el sistema con paneles y decide que primero tienen que elevar el nivel de éxito. El tipo usa puntos de prestigio y luego activa el aura de la suerte. Activa el modo loco. El panel muestra un porcentaje de éxito igual al 100%. El tipo se alegra de que su plan haya funcionado. Una luz aparece en la puerta. Entonces un joven sale con una espada. Era una espada larga ordinaria, que era un arma espiritual de grado avanzado. La chica mira la espada y dice que el tipo lo ha intentado de verdad. Tianyun se rasca la nuca y sonríe. Si Yu Wei piensa que el tipo es un verdadero genio, debería dejar una impresión favorable de él. Liang Yi lleva la cuenta. Dice que después de que bajaran los precios, los clientes se pasaron de nuevo a su bando, pero si siguen bajando los precios, entonces todo puede convertirse en un completo horror. El hombre se aprieta el puente de la nariz con la mano y dice que la situación evoluciona así gracias al maestro Kong. El maestro Kong se vuelve hacia el señor del pabellón y le dice que sospecha que el tipo ha hecho trampas. Tal vez solo los estaban investigando. También existe la posibilidad de que sean espías enviados por el salón de la lluvia celestial. Liang Yi le pide al hombre que deje de decir tonterías. Un tipo entra corriendo en el pabellón e informa de que el salón de la lluvia celestial vende armas espirituales de calidad avanzada, y el precio es inferior al suyo en cinco mil monedas de plata. Los hombres se quedan atónitos. No entienden cómo es posible. Liang Yi se sienta y dice que su pabellón está poniendo deliberadamente a los clientes en su contra al bajar sus precios. Si esto continúa, la reputación del pabellón del fénix celestial estará en peligro. Se pregunta si el señor del pabellón del reino celestial está en sus cabales. Está interesado en quien crea esta arma espiritual de calidad avanzada. El tipo dice que, según la información de sus espías, su nombre es Chang Yun. Es el discípulo mayor del castillo Tianonce. Liang Yi tira los billetes y grita que es el mismo tipo. Piden volver a salir de la sala. Master Kong dice que es imposible. Abacus aterriza cerca de sus pies, que se rompen y salen volando. El maestro Kong puede crear armas espirituales de grado intermedio, y para un nivel avanzado. Su tasa de éxito es inferior al 30%. Otra persona entra corriendo en la sala. Informa al señor del pabellón que Tian Yun ya ha creado con éxito cuatro armas de calidad avanzada y aún continúa. Una persona ha oído que habrá más de diez armas espirituales de nivel avanzado a la venta. Liang Yi se vuelve hacia Confucio Shen Feng y le dice que le va bien gracias a él. La sala del Fénix Celestial provoca a un tipo así. El maestro Kong intenta justificarse. Quiere decir algo, pero Liang Yi le señala la salida y le pide que no diga nada más. Ya no pueden servirle como invitado. Entonces el hombre le pide que se marche. El hombre se marcha pensando que necesita vengarse de Tian Yun. Liang Yi piensa que el hombre está haciendo esto para vengarse del maestro Kong. Si Tian Yun se hubiera quedado, entonces la sala del Fénix Celestial no habría fracasado. Un hombre piensa que en este momento solo puede pedir ayuda a Dios Tian Yun. Del palacio Tian 11. Es demasiado joven para enfrentarse al señor Liang Yi. El maestro Kong camina por la calle. Mira hacia otro lado y piensa que no quería ensuciarse las manos. Pero Tian Yun le obliga a hacerlo. El tipo respira agitadamente durante la creación de armas. Le cuesta crear un grupo entero. Tian Yun dice que usó demasiada energía espiritual, por lo que es difícil para él continuar. Una mujer se acerca a Tian Yun y le pregunta si se encuentra bien. El hombre responde que solo está cansado, ya que lleva mucho tiempo dedicado a la fabricación. El chico recibe una alerta. El sistema le felicita por completar su misión de ayudar a la lluvia celestial Hall. Suprimir el Fénix Celestial. Hall. Tian Yun ganó 5.000 puntos de experiencia. 100 puntos a la ubicación de Siu Yi y 100 puntos de prestigio. La mujer se vuelve hacia el joven maestro. Un panel se ve por encima de su cabeza, que muestra que la ubicación es ahora igual a 142 puntos. Once Yu Wei. Agradece al joven todo lo que ha hecho por ellos estos días, pero necesita descansar un poco. El tipo recibió 500 monedas de oro. El sistema también le felicita por haber llegado a la cuarta etapa de desarrollo espiritual. El tipo dice emocionado que no es necesario darle las gracias, ya que solo se están ayudando mutuamente. Tian Yun no esperaba que sería mucho más rápido aumentar su nivel de fabricación de armas en comparación con la masacre de monstruos. El tipo sonríe a Siu Yi y dice que en este caso, volverá a su habitación para descansar después del trabajo. Al volver a la habitación, Tian Yun abre el sistema. En los paneles aparece información diversa. El nivel del tipo es el decimocuarto. Está en la cuarta etapa de purificación espiritual. Tiene 378 unidades de experiencia de 80. 000 tiene 382 puntos de locura. El prestigio es de 20 puntos. Las técnicas, armas y habilidades son las mismas que antes. El tipo se da cuenta de que los puntos de experiencia necesarios para pasar al siguiente nivel han aumentado mucho. Le parece que en estos momentos no es tan fácil subir de nivel como antes. Una sombra pasa por delante de la puerta de la habitación. El tipo recibe una advertencia sobre el peligro. Tian Yun piensa que es un asesino. Inmediatamente activa el efecto de la armadura del dios celestial. Al momento siguiente, un hombre vestido con una túnica roja intenta atacarle, pero el efecto de la armadura no permite atravesar la defensa, y el atacante vuela hacia atrás, emitiendo sonidos de dolor. El tipo mira al asesino y piensa que sería malo que no tuviera la armadura del dios celestial. El hombre se levanta del suelo y se pregunta qué ha pasado. ¿Cómo ha podido volar a una distancia tan enorme? Tian Yun recibe una notificación de que el efecto de la armadura de dios celestial refleja la mitad del daño infligido al enemigo, limitado sólo al daño cuerpo a cuerpo. El hombre tose y luego levanta la cabeza y se dirige a Tian Yun. El hombre no le deja decir ni una palabra. Le hace la pregunta. ¿Quién le ha enviado? El hombre mira amenazadoramente al tipo y luego saca una daga e intenta golpear. Pero no pasa nada porque Tian Yun salta a un lado. El tipo se da cuenta de que el asesino es muy rápido, al menos en la tercera etapa del desarrollo del espíritu. Mientras Tian Yun estaba en el aire, utilizó la congelación y la cabeza del asesino se cubrió de hielo. El tipo empieza a enfadarse porque el hombre no quiere decirle nada. En este caso, decide activar el modo loco y el aura de la suerte. Tian Yun sonríe y dice que en este caso, el hombre simplemente se convertirá en sus puntos de experiencia. El tipo golpea y los fragmentos de hielo vuelan por toda la habitación debido al impacto la pared se rompió. El tipo recibe una alerta del sistema. Le felicita por hacer frente al asesino y conseguir ocho mil puntos de experiencia. El tipo recibe una habilidad de invisibilidad y una capa de sombra, así como mil monedas de oro, una daga escarlata y trescientos puntos de experiencia loca. Tian Yun se alegra de recibir la habilidad de invisibilidad. La capa de sombra y la daga escarlata son muy buenas recompensas. La habilidad oculta el cuerpo del usuario aumenta la velocidad y el daño dos veces, lo que puede ser útil durante la vigilancia. La capa sombría proporciona inmunidad a todos los ataques durante cinco segundos, lo que también resulta muy útil en combate. Y la sed de sangre de la daga escarlata, como los puntos de salud del usuario cuando se inflige daño. Está imbuida de un veneno que puede matar si golpea instantáneamente un punto débil. El tipo piensa que no será muy conveniente si estas armas y habilidades no se pueden actualizar. Al tipo le parece que todas las armas recibidas por la masacre de monstruos no se pueden actualizar, lo que crea ciertas dificultades, pero al menos son de buena calidad y pueden utilizarse durante mucho tiempo en combate, lo que también es una de sus ventajas. Tian Yun piensa en quien podría haberle enviado un asesino. Se ríe, adivinando que fue alguien claramente de la sala del Fénix Celestial o el Maestro Kong. Algo llama la atención del chico. Se da la vuelta y ve un anillo dorado entre los fragmentos de hielo. El tipo coge un anillo de oro, lo mira y supone que debe de ser el anillo que guarda el asesino. Sobre la mesa hay armas espirituales de baja calidad y píldoras. El tipo mira todo esto y piensa que es todo el contenido del anillo. El arma espiritual no tiene marcas, pero a juzgar por la calidad, pero a juzgar por la calidad. Está hecha por el Maestro Kong. El tipo decide ir primero a la sala del Fénix Celestial y averiguar quién le envió el regalo. Activa la capa y sale por la ventana. Cuando el tipo salta por la ventana, se fija en el Maestro Kong en la calle. El hombre piensa qué está pasando. ¿Por qué el asesino tarda tanto en ocuparse del joven? El hombre mira al Maestro Kong y luego cae sobre las ramas. El hombre se enfada más en este momento. Se pregunta cómo ese hombre puede llamarse a sí mismo un asesino de la Liga de las sombras si no puede completar una simple tarea. Durante tanto tiempo, como el tipo esperaba, nadie quería tratar con el tanto como el Maestro Kong. Esto enfada mucho al Maestro Kong. El hombre recibe una alerta del sistema. Le ofrece aceptar la misión de enfrentarse a Kong Senfeng. La recompensa por la misión son 10.000 puntos de experiencia, 300 puntos de habilidad de artesanía, 300 monedas de oro y 300 puntos de locura. El tipo acepta la misión. Al minuto siguiente, se acerca sigilosamente al Maestro Kong por detrás. Un tipo con una sonrisa aterradora se cierne sobre un hombre que ni siquiera lo sabe. Un hombre siente que algo va mal y se da la vuelta bruscamente y pregunta quién está a su lado. Una neblina aparece delante del hombre. Siente algo extraño y aterrador. Decide que, en cualquier caso, primero debe abandonar este lugar. El tipo está a espaldas del hombre. Una espada aparece en sus manos. Y detrás del hombre, un panel muestra sus características. Al tipo no le importa nada excepto su nivel de cultivo, que sólo está en la segunda etapa de purificación espiritual. El tipo dispara la espada directamente al hombre y le atraviesa el pecho. Tianjun aparece delante del Maestro Kong y le dice que ha llegado su hora. El hombre no tiene tiempo de decir nada y cae al suelo. Tianjun recibe una notificación del sistema de que ha completado la misión y ha recibido seis mil puntos de experiencia, doscientos puntos de locura y una receta para fabricar el martillo de Dios. El tipo completó con éxito la misión y recibió diez. Cero cero cero, puntos de experiencia, quinientos puntos de locura, trescientos puntos a la habilidad de fabricar y trescientas monedas de oro. El tipo abre la botella y vierte el contenido sobre el cuerpo del Maestro Kong. Encontró este archivo entre las pertenencias del asesino. Quizá con esto quería borrar todo rastro de pruebas, incluido el cadáver. El tipo piensa que dejar vivir a un hombre como el Maestro Kong significa darse más problemas en el futuro. El tipo decide tener más cuidado a partir de ahora. Tianjun vuelve a la habitación once Yu Wei y pregunta qué le ha pasado al joven Maestro. El chico dice que no es nada especial. Sólo se ocupó del asesino que le enviaron. La mujer se sorprende por las palabras sobre el asesino. Ella pregunta si la sala del Fénix Celestial lo envió. El tipo no está seguro de esto. Ha completado todas sus tareas en este lugar, por lo que debe regresar lo antes posible para evitar aún más problemas. La mujer se disculpa con el joven Maestro. Dice que su salón de la lluvia celestial fue negligente con sus medidas de seguridad. Como compensación, la mujer está dispuesta a ofrecerles un 10% más de beneficios. La parte del joven será del 60% y ellos recibirán el 40%. El tipo está de acuerdo. Dice que, en cualquier caso, si los guardias no están en la octava o novena etapa de purificación espiritual, o no se especializan en el sigilo, entonces no serían capaces de detener al asesino. Por lo que no es culpa del salón celestial. La mujer le pide al tipo que acepte una indemnización como disculpa por no haber protegido lo suficiente a los huéspedes. Ella dice que es lo último que pueden hacer después de todo lo que Tian Yuan ha hecho por ellos. Si Yu Wei piensa que el tipo realmente ayudó al salón de la lluvia celestial a conseguir más tráfico y hacerse más famoso en comparación con eso, esta cantidad de dinero no es nada. Y por el momento, si sólo pudiera conseguir que el tipo se quedara en su gimnasio, Tian Yun va a salir. Dice que agradece la oferta de once Yu Wei, pero que tiene todo el material necesario. Así que se irá con sus compañeros al día siguiente. Finalmente, el chico dice que no está relacionado con el asesino. La mujer comprende, porque el joven maestro ha tomado una decisión. Ella dice que no intenta detenerle. Sin embargo, si el joven maestro necesita alguna vez la ayuda del salón de la lluvia celestial, sin duda le ayudarán. El chico le dice al señor del pabellón sí que se van. La mujer dice que siempre les darán la bienvenida. También le harán un gran descuento si alguna vez el joven maestro quiere comprarles algo. Alguien corre al salón de la lluvia celestial e informa que el salón del fénix celestial. Fénix Hall está celebrando una subasta. Venden armas espirituales de excelente calidad. También cuentan con una enorme cantidad de armas espirituales de calidad avanzada fabricadas por los creadores del clan de dioses. Una gran multitud de personas ya se está reuniendo cerca de su palacio. Y dicen que en la ciudad del viento celestial, aparte de las armas espirituales hechas por el creador del clan dios. Todo lo demás es falso. La mujer nunca pensó que la sala del fénix celestial pudiera pedir ayuda al creador del clan de dioses. El examen intermedio para el maestro de la ciudad de la lluvia celestial y la evaluación de la calidad de las armas espirituales. Todo es decidido por el creador del clan dios. Ahora se han puesto del lado de la sala del fénix celestial y dicen que las armas espirituales de la sala de la lluvia celestial son falsas. El chico se lo piensa. La mujer se da cuenta y le pregunta si el joven maestro Malian Peng lo sabe. El hombre responde negativamente. Una de las chicas dice que Malian Peng es uno de los estudiantes que participarán en las ruinas antiguas. Ella nunca pensó que fuera tan arrogante. La chica dice que deberían ir a la sala del fénix celestial y llamar a ese maestro para pedirle explicaciones. La gente corre a la sala y dice que exige que le devuelvan el dinero. Uno de los hombres enfurecidos dice que se les dijo la verdad. Todo esto es un arma espiritual de calidad intermedia. El otro hombre no se sorprende de que le hayan vendido tan barato. Todos exigen un reembolso. Uno de los hombres enfurecidos dice que se sintió muy extraño cuando usó un arma. El otro hombre nunca pensó que el salón de la lluvia celestial vendería tales armas. La mujer pide a todos que se calmen. Asegura que todas las armas son armas espirituales de calidad avanzada. La gente le pide que no vuelva a intentar engañarlos. El creador del clan de los dioses es un símbolo de fabricación, por lo que solo creen en él. Otro hombre confirma sus palabras y dice que el salón de la lluvia celestial solo hace daño. Por eso quieren devolver el dinero. Tianjong va a la plaza y le pide a Xie Yevai que le devuelva todo el dinero. La mujer no entiende al joven maestro. Entonces la mujer sigue de acuerdo. Pide a todos que la sigan para obtener su reembolso. El tipo se da cuenta de que no puede irse todavía. Necesita hacer otra visita al salón del fénix celestial. En el salón del fénix celestial el pabellón. El señor Xie se encuentra con Liang Yi. Se pregunta que los trajo a su gimnasio. Una mujer le pide a un hombre que deje de fingir. Le pregunta por qué. Él le dice que todo, excepto las armas espirituales que se venden en la sala de la lluvia celestial. Es falso. El arma espiritual vendida por su sala es de calidad avanzada y es real. Y el hombre lo sabe. Ella le pregunta si está yendo demasiado lejos. Se oye una voz que anuncia que ha estudiado las armas del salón de la lluvia celestial. No puede considerarse un arma espiritual de calidad avanzada. Es un arma espiritual de calidad intermedia. El hombre es Malian Peng, un seguidor del creador del clan Dios. Lo sabe porque es el creador del clan de los dioses. El hombre dice que las verdaderas armas de calidad avanzada son más poderosas y que las armas que vendía el salón de la lluvia celestial son demasiado débiles. Tianyun pregunta por qué no lo comprueban en una pelea. Sugiere ver de quién es el arma espiritual de rango avanzado más fuerte. El hombre pregunta si Tianyun realmente quiere competir con el creador del clan Dios. Tianyun confirma sus palabras y pregunta si el hombre se atreve a aceptar su desafío. Va a mostrarles cómo es un arma espiritual. Malian Peng pregunta quién es el tipo, ya que se ofrece a organizar una pelea y averiguar de quién es mejor el arma. El tipo dice su nombre Ye Tianyun. El tipo dice que creó un arma espiritual de calidad avanzada, que el hombre llamó falsa. El hombre mira al tipo con cuidado y luego empieza a reír muy fuerte. Él dice, el tipo no es nada vino del palacio de Tianonce y todavía no tiene sangre chi. El hombre se burla del tipo y le pregunta si realmente pensaba que podía crear un arma espiritual. El hombre está seguro de que el tipo le pidió a alguien que le ayudara a crear un arma, pero el tipo fue engañado con tantas armas espirituales de calidad avanzada. Tianyun sonríe. Le pregunta dónde se enteró el hombre y cómo pudo creerlo. El tipo dice que, ya que el hombre cree que todas las armas espirituales que Tianyun creó son falsas, entonces deberían organizar un encuentro. El tipo pregunta si el hombre está de acuerdo. Quiere ver qué arma espiritual es más fuerte. Malian Peng pregunta cómo se atreve Tianyun a hablarle así. Si un tipo quiere organizar un combate, entonces el hombre aceptará, pero tendrá que luchar solo para que sus amigos no le ayuden. Tianyun pregunta cómo un hombre puede dudar de su arma. El tipo dice que, en cualquier caso, luchará personalmente con el hombre para demostrar su autenticidad. El tipo sonríe y dice que definitivamente serán capaces de averiguar quién tiene una falsificación y quién tiene un arma espiritual real. Malian Peng ofrece pelear fuera para que todos puedan ver quién miente. El tipo acepta sin problemas. Todas las personas se reúnen en la plaza Tianyun. In Su y En Ling también están de pie en ella. In Su dice que el cultivo de Malian Peng está en la cuarta etapa de purificación espiritual. Le pregunta si está seguro de querer luchar contra él. Y Ling confirma las palabras de su hermana y dice que su nivel de cultivo es superior al de Tianyun. Además, si estuviera herido, entonces no podrían enfrentarse al señor del palacio. Tianyun pide a las chicas que no se preocupen. Dice que puede cuidar de sí mismo. Confía en que Malian Peng no le hará daño. Un hombre se encuentra con un tipo con una espada en el patio de recreo. Dice que el tipo solo sabe esconderse pero aún así espera que Tianyun sea un hombre de verdad. Tianyun dice que al menos él es mejor que aquellos que difunden falsos rumores utilizando la influencia del clan. El hombre prepara el arma para el ataque y dice que, en cualquier caso, rumores o no, lo averiguarán muy pronto. Malian Peng muestra su espada de calidad avanzada, la mejor espada que ha creado. El hombre mira directamente a los ojos de Tianyun y dice que demostrará a todo el mundo de quién es el arma más fuerte. El tipo también prepara su arma y dice que usará su espada pesada para ver lo fuerte que es realmente su arma espiritual de grado avanzado. Xie Yuwei los mira con condena y dice que esto es solo sparring, no una batalla a vida o muerte. Ella espera que no haya accidentes de lo contrario el salón de la lluvia celestial no lo dejará así como así. El hombre dice que Tianyun no es lo suficientemente digno de él como para luchar con él a vida o muerte. El hombre se da cuenta de que Tianyun va a usar una espada pesada contra la ligera. Confía en que podrá con el joven de un solo golpe. Uno de los espectadores piensa que el invitado de la sala de la lluvia celestial no debe ser el más inteligente, ya que va a utilizar una espada pesada contra la ligera. Otro espectador dice que el discípulo del creador del clan Dios no puede perder. Está seguro de que el invitado de la sala de la lluvia celestial perderá definitivamente. Otro espectador dice que Tianyun probablemente estaba bajo la emoción y pidió el combate apresuradamente, mientras Liane Pluma comienza a atacar y dice que en todo caso, la espada no tiene ojos. Dice que el tipo solo puede culparse a sí mismo por provocar al creador del clan Dios. El hombre golpea, pero Tianyun lo desvía con su espada. El hombre se da cuenta de que la lucha ha comenzado, y Mali y la pluma está tratando de lidiar con él. Cuando el tipo contraataca, el hombre salta hacia atrás y se queda en el aire. El hombre está tenso porque el tipo bloqueó su ataque. Aterriza en el suelo, y Tianyang dice que quiere ver cuánto tiempo puede aguantar. El tipo bloquea todos los ataques del hombre y pregunta si esto es realmente todo lo que puede hacer. Maliang Peng sonríe y dice que Tianyun le ha molestado. El tipo va a asestar otro poderoso golpe. Grita que es su turno ahora. El tipo golpea con una espada, pero el hombre intenta poner un bloqueo. Bajo la presión de la espada de Tianyun, la espada de Maliang Peng se rompe. El tipo va a activar el modo loco. Al segundo siguiente, se oye el fuerte gruñido de un hombre y se produce una potente explosión. Todo el mundo está cubriendo a causa de la ola de una poderosa explosión en este momento. Xie Yuwei está de pie y viendo la bruma se disipa en el sitio. En cuanto la ha se disipa por completo, aparece ma pluma de león. Intenta levantarse, apoyándose en su espada al mismo tiempo. 12. El hombre mira su espada y se da cuenta de que está rota. Otra persona sale de la bruma. Y resulta ser Tianyun. Pregunta si este es el límite de su espada. No. Maliang Peng que dijo que su arma espiritual era falsa. El tipo pregunta, ¿por qué? Entonces, esta espada de primera calidad de la suya fue destruido por su falso. Él pregunta, ¿cuya arma es falsa? En este caso, uno de los espectadores sugiere que las armas vendidas por el Salón de la Lluvia Celestial eran realmente armas espirituales de calidad avanzada. El otro dice que no puede ser. En este caso, resulta que todo lo que dijo el discípulo de los creadores del clan de dioses es mentira. Uno de los tipos de la multitud de espectadores sugiere que el hombre mintió deliberadamente. Maliang Peng escucha todo esto. Un hombre está sentado de rodillas frente a Tianyun. Le pregunta cómo se atrevió a golpearle. El hombre está muy enfadado e intenta atacar con la ayuda de una furiosa ola de viento. El hombre sonríe y le grita que se largue. Golpea de nuevo como resultado del golpe. El hombre vuela hacia arriba, exclama Maliang Peng. Entonces el tipo salta y, persuadiendo al hombre para que se rinda, le asesta otro golpe con la espada. Derribándolo, Xiyu Wei piensa que el joven maestro es todavía joven, pero su nivel de cultivo no es bajo. Su nivel de creación también es bastante alto. Ella piensa que el chico tiene un gran potencial. Tianyun está de pie junto a un hombre. Dice, Maliang Peng ha perdido parece que su arma no es la mejor. El hombre se enfada aún más. Saca una daga y dice que aún no han terminado. No va a perder contra el joven. Maliang Peng salta directamente hacia el joven a punto de atacar. Le grita cosas nada agradables. El hombre repele el ataque de Maliang Peng. El hombre solo tiene tiempo de exclamar. Tianyun dice que el hombre perdió. En lugar de admitirlo, se atrevió a usar un ataque oculto. Lo siente mucho. El tipo dice que no pudo llevar a cabo un ataque encubierto. Todos entran bruscamente en estado de shock y se quedan con la boca abierta. Todos ven que Tianyan ha tratado con un seguidor del clan de Dios. El invitado de la sala de la lluvia celestial resultó ser tan despiadado. Uno de los espectadores pregunta si no vio que un seguidor del creador del clan de Dios intentó tratar con él. Es normal que contraatacara. Se acabó. Pero como Tianyan se ha enfrentado al seguidor del creador del clan de dioses, ahora también tendrá problemas. Tianyan recibe una alerta. El sistema le felicita por haber tratado con Maliang Peng y recibió 10.000 puntos de experiencia y mil monedas de oro. El tipo también obtuvo la habilidad de los pasos de las nubes celestiales. La habilidad de espadachín. Un furioso barrido del viento y 400 puntos de locura. El sistema también felicita al tipo de que la misión se ha completado. Y Tianyun ha recibido 5.000 puntos de experiencia, 500 puntos de artesanía y 500 monedas de oro. El tipo sonríe y dice que la pelea con Maliang Peng no fue la más fácil. No esperaba que el hombre intentara un ataque furtivo. Lianji aparece. Dice que Tianyan se ha ocupado de Maliang Peng. Inmediatamente señala al tipo y ordena a los guardias que lo agarren. Maliang Peng es un invitado de la sala del fénix celestial. El hombre dice que ya que el tipo se ocupó de él, deben dar una respuesta al creador del clan Dios. Si Tianyun escapa, será un problema aún mayor para ellos. El tipo pregunta si realmente quieren cogerle. Dice que los guardias podrían intentarlo. Lianji pregunta si el joven debe resistir. Acaba de tratar con un seguidor del clan Dios. Si no se rendía, arrastraría al palacio Tianonce a este asunto. El tipo está enfadado. No entiende por qué. Si es atacado, no puede contraatacar en respuesta. No hay lógica en esto. El tipo pregunta si debe inclinarse ante un hombre si es uno de los creadores del clan de los dioses. Lianji dice que si no se rinde obedientemente, entonces el castillo de Tianonce será destruido por los creadores del clan Dios. Y Lin da un paso al frente. Se dirige al señor del pabellón Liane y le dice que es muy arrogante. Ni siquiera los guerreros de tercera clase dirían tales palabras. Le pregunta si podría presentarles al creador del clan Dios. Por el momento, la chica dice que el castillo Tianonce puede ser débil, pero también tienen sus propias conexiones. Si algo sucede en el palacio Tianonce, las fuerzas no se limitarán a esperar y observar. Lianji dice que, de todos modos, deberían seguirle de vuelta al palacio de los creadores del clan de los dioses. Ya que, de lo contrario, no podrían culpar al hombre de lo que ocurriera a continuación. Si Eju Wei piensa que si Tianyang realmente sigue a Li y Tianchen a los creadores del clan Dios, entonces definitivamente perderá su vida. Ella tiene que hacer algo para ayudar al chico a salir de estas situaciones. Una chica del salón de la lluvia celestial se dirige a una mujer y le pide que no sea imprudente. Tampoco pueden decir nada a los creadores del clan de dioses. Si Eju Wei piensa que si realmente encaja, se convertirá en cómplice de Tianyun. Así traerá problemas a la sala de la lluvia celestial. La mujer se muerde los labios porque en ese momento lo siente mucho. El chico dice que toda la responsabilidad es suya. Tianyun dice que a partir de ahora, ya no es un discípulo externo del palacio Tianonce. El tipo frunce el ceño. Dice que él es el problema, así que no hace falta involucrar a nadie más. Y Ling se dirige al maestro. Le pide que no actúe imprudentemente. Se adelanta e intenta llamar la atención. Dice Liang Yi, riéndose entre dientes. Se enfada y habla negativamente de Tianyun. Al segundo siguiente, exige que lo capturen, pero que lo dejen vivo. El tipo entiende que todas estas personas están en la cuarta o quinta etapa de purificación espiritual. Tianyun saca su espada y se prepara para atacar. Les dice a los guardias que se acerquen a él, porque no tiene miedo. También se pone las botas de combate lobo de nieve y activa el modo de puntos de experiencia locos. El tipo se mueve para atacar. Golpea a uno de los guardias en la cara. Entonces el tipo activa el aura de la suerte. Se da cuenta de que uno de los guardias intenta agarrarle por detrás. El tipo se da la vuelta y da una patada. Entonces el tipo salta y golpea con una espada. Todos los guardias se dispersan a los lados. Tianyun recibe un mensaje de que ha tratado con el diácono de la sala del Fénix Celestial. Ganó ocho mil puntos de experiencia. También recibió una píldora de nivel un tercio para restaurar el espíritu y cuatrocientos puntos de locura. Uno de los guardias no entiende lo que está pasando. Le pide a Tianyun que no se acerque más. El tipo se eleva en el aire con la ayuda de los pasos de las nubes celestiales. Tianyun utiliza un furioso barrido del viento y golpea al hombre. El tipo recibe una notificación del sistema de que ha tratado con el diácono de la sala del Fénix Celestial y ha recibido diez. Cero 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 puntos de experiencia. El tipo también recibió una píldora de experiencia doble y quinientos puntos de locura. El tipo recibe una nueva notificación de que ha pasado con éxito a la quinta etapa de purificación del espíritu. Tianyan se coloca entre los oponentes derrotados y pregunta si alguien más quiere intentar derrotarle. Liangyi no entiende lo que está pasando. El hombre se da cuenta de que las habilidades que soltó el tipo fueron usadas anteriormente por Ma Liang Peng. El hombre piensa en cómo Tianyun fue capaz de conocer las habilidades de los creadores del clan Dios. In Suan y Lin dicen simultáneamente que el joven maestro se ha vuelto más fuerte que antes. Liangyi se lleva el dedo a la boca y dice que el tipo no quiere revelar su verdadera fuerza. Se pregunta cómo se atrevió a enfrentarse a sus diáconos. El hombre dice que es de la sala del Fénix Celestial y que no va a perdonar a Tianyun. El hombre reúne todas sus fuerzas y le pide al tipo que le deje ver de lo que es capaz. Tianyun recibe una nueva notificación de que tiene una nueva misión de la que ocuparse. Liane Tianchen. El sistema le pregunta si va a aceptar la misión. La recompensa por esta misión es de 30. 000 puntos de experiencia. 10. 000 monedas de oro. Un cinturón de poder y una tarjeta de experiencia. El tipo se fija en un panel sobre el hombre que muestra las características del jefe Lian Tianchen. El tipo sonríe y piensa que el hombre es un personaje de nivel jefe en la séptima etapa de purificación del espíritu. El tipo empieza a atacar. Dice que no esperaba que un hombre se convirtiera en jefe. Le estaba esperando. El hombre se pone sombrío y le exige que deje de ser tan arrogante. Que tiene que usar 10. 000. Golpes de espada. King Yun entonces utiliza un furioso barrido el viento. Se formó todo un embudo y luego se produjo una explosión. Después de tal ataque, el tipo salta hacia atrás. Tianyun está enojado en este momento. Liane. Tianchen vuela hacia él para atacar al tipo. Tianyun bloquea el golpe con su espada. Pero le resulta muy difícil. La espada del tipo vuela hacia un lado. Gotas de sangre corren por su brazo. King Swan y Ling observan la pelea y se preocupan por el joven maestro. El chico ve en Ling y le pide que se mantenga alejado. Tianyun dice que ya no es discípulo del palacio Tianonce. Por lo que la chica no debe interferir. El chico le pregunta al respecto. Las chicas no pueden dejar a su hermano pequeño. El hombre dice que el tipo es demasiado testarudo. Le señala con la espada y dice que ahora que ni siquiera tiene un arma. Quiere ver cuánto tiempo puede ser arrogante el tipo. Tianyun se ríe entre dientes. Yun Tian mira al joven interrogadoramente. Tianyun pregunta por qué el hombre cree que no tiene otra arma. El tipo se pone el equipo. Guantes de hielo. El hombre sonríe y le pregunta si realmente va a luchar contra él con los guantes puestos. El hombre se balancea y dice que si el hombre quiere dejar el mundo de los vivos de esta manera. Entonces él cumplirá su deseo. El hombre se abalanza sobre el tipo, pero algo le detiene. El tipo aferra la espada de Lian Tianchen en sus manos. El tipo dice entre dientes apretados que es un gran comienzo para la técnica de absorción. El tipo recibe mensajes en los que primero obtiene 500 puntos de experiencia. Luego 460,517630,520 y 660 puntos de experiencia. El tipo agarra la espada y diciendo que su turno ha comenzado. Manda al hombre al suelo. Decide acabar con todo. El hombre cae al suelo. Tianyun aterriza justo encima de él, haciendo que Li y Tianchen empiecen a toser. El hombre piensa que ese resultado de la batalla era imposible. El hombre dice que nada es imposible. Es solo que el nivel del hombre es demasiado débil. El tipo activa el aura de la suerte y entonces va a golpear antes del ataque. El hombre le pide al tipo que le deje marchar para poder convencer a los creadores del clan dios de que no se ocupen del caso de Tianyun. Pero el tipo no le hace caso y golpea. El impacto provoca una enorme onda mágica. Todos los espectadores se quedan atónitos. Tianyun recibe una alerta. El sistema le felicita por haberse enfrentado a Lian e Tianchen. Obtiene 80 puntos de experiencia y 5000 monedas de oro. El tipo también obtiene una pulsera de poder. Un anillo de poder. 10. 000 golpes de espada. Una espada de persecución del viento y 700 puntos de locura. El sistema también felicita al tipo por haber completado la misión de enfrentarse al León Tianchen. Recibió 30. 000 puntos de experiencia. 10. 000 monedas de oro. Un cinturón de poder y una tarjeta de experiencia. El tipo pasó con éxito la sexta etapa de purificación espiritual. El tipo está feliz porque incluso subió de nivel. Uno de los espectadores no puede creer que el señor del pabellón de León se haya ido ya que su cultivo estaba al menos en la séptima etapa de purificación del espíritu. Xia Yuwei no puede creer que el joven maestro sea tan poderoso. Entonces la chica se hace a la idea de que el peligro aún no ha pasado. Xia Yuwei se dirige al joven caballero. Le dice que debe abandonar este lugar lo antes posible. De lo contrario puede ser demasiado tarde. Ni la sala del Fénix Celestial ni los creadores del clan de dioses les dejarán marchar. El chico la mira y no dice nada. Entonces Tian Yun le entrega su anillo a In Su y le pide que se lo lleve. Le dice que esta es su batalla y que se las arreglará solo. El tipo pide a las hermanas que vuelvan y le digan al señor del palacio que no se preocupe por él. Deja a Hielin Yun y a su hermano a su cargo. El tipo piensa que ahora que todo ha salido así, habrá muchos cultivadores fuertes después de su vida. Si el tipo vuelve entonces y optará por protegerlo. Y solo traerá más daño al palacio Tian 11. El chico huye. Sus hermanas solo tienen tiempo de gritar. In Su dice que Tian Yan no podrá escapar. Jefe Bo Stetsen aparece en la plaza. El hombre es el secretario de los creadores del clan Dios Bo. La mayoría de la gente en la plaza cree que este es el final para Tian Yun porque provocó a los creadores del clan Dios. No escapará. Y Lin y In Su se cubren con las manos debido a una fuerte ráfaga de viento. Una de las chicas nota que el hombre debe estar en la cima de la purificación espiritual. La reina Xiu espera que su hermano menor tenga tiempo de irse. El tipo corre por las calles. Nunca pensó que aparecería otro jefe cuando ya se había enfrentado a otro. Incluso si las recompensas dadas por la masacre de jefes son buenas. Si un tipo se precipita a la batalla con su fuerza actual, entonces será muy difícil hacerle frente. Tian Yuan solo tiene una vida, así que debe ser cuidadoso y precavido. Un hombre se precipita tras el chico. Se pregunta, ¿de verdad cree el joven que puede escapar de él? El hombre usa sus habilidades y arregla a Tian Yun Zora para que donde quiera que se esconda lo encuentre. El hombre se detiene y mira interrogativamente alrededor de la plaza. Se pregunta a dónde ha ido el tipo. El hombre no entiende cómo Tian Yun ha desaparecido tan rápida y repentinamente. Boyu Sen se da contra la pared y grita que lo mejor es que Tian Yun salga por sí mismo. De lo contrario se arrepentirá. Un hombre entra en el edificio y mira a su alrededor. Tian Yun mira Boyu Sen. El hombre dice que sabe que el tipo es del castillo de Tian Once. Dice que si el tipo no aparece, cogerá a las chicas que vinieron con él. Ya ha pensado lo que va a hacer con ellas. El hombre dice que cuando enfermen, él se encargará de ellas. Pregunta qué hará el tipo. Grita que es su elección. El tipo está observando a Boyu Sen. Piensa que no puede permitir que les pase algo a sus hermanas mayores. De lo contrario nunca se lo perdonará. Ahora, el tipo no tiene elección, así que saca una píldora rabiosa. El tipo se la mete en la boca y se la come. Activa el modo de poder loco. El tipo también se pone una pulsera de poder, un anillo de poder y un cinturón de poder. El tipo recibe una notificación de que ha activado un conjunto de efectos adicionales. Se le añade el 50% del efecto adicional. El hombre va a atacar. El hombre lo nota por encima de su cabeza y comprende lo que está pasando. Tian Yun envía un poderoso chorro de magia, pero Boyu Sen se las arregla para saltar a un lado. El tipo se da la vuelta y se da cuenta de que el hombre está a punto de atacarle. Boyu Sen dice que todo está muy bien. Dice que es hora de tratar con él. El tipo piensa que la armadura de este diácono debe ser de alta calidad. Incluso con el efecto de modo loco, no será capaz de pasarla. Un hombre ataca a un joven en este momento. Tian Yun activa el efecto extra de la armadura de Dios Celestial. El hombre intenta atacar de nuevo al joven. El chico piensa que podría haber ido a otro mundo si no tuviera la armadura del Dios Celestial. El tipo saca las píldoras reconstituyentes del bolsillo y se come varios trozos de una vez, como era de esperar. La píldora de recuperación tiene tres etapas y bajo el régimen loco, este efecto se duplica. El tipo también activa la invisibilidad. El hombre no entiende lo que está pasando. No siente la presencia de Tian Yun en absoluto. Lu Sen está muy enfadado, porque después de su ataque directo, todavía está bien. El hombre no esperaba que Tian Yun fuera tan fuerte. No le importa cómo, pero tiene que lidiar con ello. El hombre levanta su espada y llama a Kan Yun niño arrogante. Dice que el chico no puede esconderse de él para siempre. El hombre utiliza sus habilidades al máximo y dice que se ocupará del tipo aquí y ahora. El tipo se acerca sigilosamente, piensa que es su oportunidad de atacar. Pero el hombre consigue reaccionar al darse cuenta de que el tipo va a realizar un ataque oculto. El hombre consigue esquivar y lanzar un contraataque. Luego va a atacar de nuevo a Tian Yun. Pero éste utiliza los pasos de la nube celestial y esquiva. El tipo entiende que Voyushan es demasiado fuerte. Esta brecha en el cultivo no es algo que se pueda superar con un efecto de seis cifras. El hombre va a atacar. El hombre le dice que se calme. El hombre va a usar su ataque más poderoso otra vez. Piensa que no es el momento de rendirse. Debe salir vivo de la batalla. El tipo a la velocidad. Vuela hacia el hombre para atacar. El hombre esquiva el golpe. Se sorprende. Porque el tipo vuelve a utilizar un ataque furtivo. Piensa que el tipo es demasiado ingenuo. El tipo todavía toca al hombre con una daga y luego simplemente barre en el hombre y no entiende lo que acaba de pasar. El tipo empieza a moverse por la sala a saltos rápidos. Le pregunta si realmente cree que sus técnicas funcionarán con él. El hombre pide que se le permita mostrar la fuerza real de un experto de los creadores del clan de los dioses. Otro ataque vuela hacia el tipo. Comprende que se trata de un arma oculta y no tiene tiempo de reaccionar. Un montón de agujas llegan a Tianjun. Pero después de un segundo, su silueta desaparece. Un hombre mira todo esto y no entiende cómo es posible. La sombra de Tianjun aparece justo delante del hombre. Dice que el hombre irá a otro mundo hoy. Le llega un ataque y no tiene tiempo de reaccionar. Empieza a toser por el dolor. El hombre pregunta cómo ha conseguido el tipo atravesar su armadura. El tipo pregunta si el hombre realmente pensaba que su armadura podría resistir sus continuos ataques. Tianjun pudo atacar fácilmente a Boyuzen gracias a su capa de sombra. Efecto capa de sombra inmune a todos los ataques físicos durante cinco segundos. El hombre dice que si lo mata, los creadores del clan de dioses nunca lo dejarán ir. El tipo se balancea y dice que no le importa cuánta gente venga a por él. Se las arreglará con todos. El tipo decide que cuando sea lo suficientemente fuerte, visitará su clan y les dará las gracias personalmente. El hombre se congela a Boyuzen. El hombre se congela en hielo. Intenta decir algo, pero el tipo destruye un bloque de hielo con una carrera y dice que va a destruir a los creadores del clan dios. El tipo recibe una alerta. El sistema informa de que se ha enfrentado con éxito a Boyuzen y ha recibido 10.000 puntos de experiencia. También ganó 5.000 puntos de experiencia, 1.000 puntos de locura y un arma oculta, la aguja de flor de par. Llega otra alerta. El sistema felicita al joven por haber tratado con el jefe y haber recibido premios especiales, así como el primer nivel y una oportunidad en la lotería. El sistema felicita al tipo porque ha pasado a la etapa de purificación espiritual. Al segundo siguiente, llega otra notificación de que el tipo ha pasado a la octava etapa de purificación espiritual. El tipo se alegra de haber conseguido dos niveles a la vez. Aguja punzante de una flor de pera en un radio de 100 metros. Los cultivadores de la etapa de purificación e inferiores van a otro mundo cuando son golpeados. El tipo dice que tiene una gran arma, pero por desgracia, puede usarla una vez. Esta arma puede ayudarle a derrotar a un gran número de personas en un momento en que va a ver quién se atreve a vencerlo. El tipo entiende que, en cualquier caso, tiene que abandonar este lugar. El tipo llama al rey de los lobos de las nieves. El rey de los lobos de nieve aparece cerca del tipo. Él salta y cae la noche. El tipo encuentra una cueva y va a pasar allí la noche. El tipo está sentado en la cueva, acariciando al lobo y diciendo que debería estar a salvo. El tipo se ofrece a mirar el estado general en este momento. El tipo tiene la octava etapa de purificación espiritual. Puntos de experiencia son 17 580 puntos de 130. 000. Tiene 3698 gafas locas. 15 puntos de prestigio. De las armas. El tipo tiene ahora guantes de hielo. Una daga escarlata. Del equipo. Lobo de nieve. Botas de combate. Armadura de dios celestial. Capa de sombra. De los artículos. El tipo tiene una tarjeta que aumenta la experiencia de cinco veces. Cuatro píldoras de recuperación. Una bolsa de regalo del nivel 15 de una lotería. Dibujar una aguja de vertido. Una flor de pera. El tipo se da cuenta de que tiene una bolsa de regalo. Tianyun estaba en una batalla continua, por lo que se olvidó de abrir la bolsa de regalo. El joven recibe una nueva notificación. El sistema felicita al joven por haber recibido una evaluación. Ojo, un sorteo de lotería especial. También ha recibido una tarjeta de 10 experiencias y una evaluación del paquete de regalo de nivel 20. Puedo ver información detallada sobre la clase de estadísticas de destino para evaluar la fuerza de combate. El tipo activa la evaluación. Y mira al rey lobo de las nieves y ve toda su característica. La octava etapa de purificación corporal. Un pelaje duradero que es como una armadura de calidad intermedia. Tiene garras afiladas y fuertes, que actúan como un arma de calidad intermedia. La experiencia del rey lobo de nieve es de mil puntos de experiencia su capacidad potencial de combate general de segunda clase 1300. El tipo se fija en la fuerza de combate del rey lobo de las nieves y piensa en qué número su fuerza de combate es igual a la de Tianyang's capacidad total de combate. 18. 570 puntos. El tipo está contento con lo que ha visto. Cree que puede reconocer la capacidad de lucha de sus oponentes y escapar si son demasiado fuertes para él. Tianyang intenta aplicar un billete de lotería. Recibe una notificación de que ha recibido una píldora de 5000 puntos de experiencia. El tipo cae al suelo y bajo la mirada sorprendida del rey lobo de nieve comienza a golpear el suelo con la mano porque su nivel de prestigio es demasiado bajo. 5000 puntos es muy poco para su nivel actual. El tipo se levanta de repente del suelo al recordar que tiene un aura de suerte. Si puede aumentar su suerte cinco veces, podrá aumentar su nivel general. Decide utilizarla en un sorteo de lotería. Tianyang mira el panel y se pregunta si funcionará. El tipo hace clic en el panel y hace girar la rueda de la suerte. Le llega una notificación de que ha utilizado 1.000 puntos de locura. El tipo se coloca cerca de la rueda de la suerte y reza para tener una habilidad divina. El tipo mira la rueda de la fortuna y piensa que será buena si no es de un solo uso. El tipo recibe una alerta y el sistema le felicita por haber conseguido 100 máscaras de transformación. El tipo sonríe cuando descubre que ha recibido 100 máscaras de formación. Una de ellas aparece en sus manos. Un hombre con guantes de oro golpea la mesa con la mano. No puede creer que un hombre permita que un suceso terrible ocurra en el salón del Fénix Celestial. El hombre de los guantes de oro levanta la voz y dice que Malian Peng y el diácono Bo ya no están en el mundo de los vivos. El hombre al que se dirigía es Xian Tianya, el señor del pabellón de control de la sala del Fénix Celestial. Xian Tian dice que la sala del Fénix Celestial también sufrió pérdidas. También confirma la información de que el señor del pabellón de león y algunos de sus diáconos ya están en el otro mundo. El hombre de los guantes de oro dice que el tipo que organizó todo esto vino del castillo de Tianonce. Se enteró de que este tipo ni siquiera tiene sangre y, pero fue capaz de manejar Diken Bo el hombre de los guantes de oro es Qin Yong Chen, el maestro del clan Dios, secta creador. In pregunta si alguien del castillo de Tianonce pudo haber ayudado a escapar a Tianyun. Xian Tian dice que quizá el señor del palacio de Si Suyun le ha mimado demasiado. Así que al hombre le parece que el anciano del castillo de Tianonce, o incluso la propia Si Suyun, le está ayudando. In dice que Tianyun ha declarado que ya no es discípulo del castillo de Tianonce. Sus acciones tampoco están relacionadas con él. El hombre pregunta cómo no se pueden relacionar sus acciones si, en este caso, sufrirán pérdidas. Xian Tian dice que esta vez, la reputación de la sala del Fénix Celestial fue severamente dañada y la sala de la lluvia celestial lo suprimió. In le pide al hombre que no se preocupe. Le dará una alta recompensa por la captura de Tianyun, y cuando esté en sus manos, se encargarán del justo delante del castillo de Tianonce. Dice que atacarán el palacio y se llevarán todos sus tesoros. Xian Tian sonríe y dice que no son los más inteligentes en el castillo de Tianonce si creen que pueden salir de esta situación sin conflictos. In dice que oye constantemente rumores de que el castillo de Tianonce posee tesoros que todo el mundo quiere conseguir. Pero nadie se atreve a atacar tan temerariamente. Según el hombre, parece que ha llegado el momento de pasar a la acción. El tipo está en las montañas de la bestia ilusoria. Tian Yuan cree que ha encontrado el lugar correcto. El tipo se da cuenta de que su cultivo es demasiado bajo. Los monstruos de las regiones exteriores del distrito son débiles. Así que el tipo puede sentarse y rumpir con seguridad en la zona de condensación del núcleo. El monta al rey lobo de las nieves. Tropiezan con un animal salvaje que les bloquea el paso. El tipo sonríe y dice que el animal salvaje apareció muy oportunamente. Da la orden al lobo de las nieves de atacar. El lobo se enfrenta con éxito a un animal salvaje. El tipo recibe una alerta de que Tianyun se ha enfrentado con éxito a un oso gigante y recibe 90 puntos de experiencia. Una piel desnuda y 90 puntos de locura. El tipo mira los paneles del sistema y dice que el resultado es bastante bueno. Decide activar el modo de puntos de experiencia locos y consigue 1800 puntos. El tipo oye algo y piensa que alguien está luchando cerca. Al segundo siguiente, Tianyun corre hacia su lobo de nieve para salir de este lugar lo antes posible. El tipo recibe una nueva notificación de que se le ha dado la oportunidad de aceptar una misión aleatoria para salvar a la señorita Yan. El sistema le pregunta si acepta la misión. La recompensa por la misión son 5000 puntos de experiencia, 100 puntos para la localización de Yan Lin Su y 10 puntos de prestigio. El tipo se da cuenta de esos 10 puntos de prestigio. Se detiene y aún así acepta la misión por los puntos de prestigio. El tipo está listo para salvar a la chica. En el bosque cubierto por una extraña niebla, hay un grupo de hombres. Uno de ellos dice que no hay movimiento adelante. La guardia de Kewaon espera que no lleguen más bestias al ruido de la batalla. Lao Han, el mayordomo de la familia Yan, miraba a este hombre, con todas estas personas en la formación. Era Yan Lin Su, la joven señorita de la familia Yan. Uno de los hombres nota la sombra de alguien y pregunta quién está a su lado. Tianyun aparece delante de la formación. Les pide que no tengan miedo y les dice que sólo ha venido a practicar. El tipo piensa que la máscara de las 100 transformaciones es una verdadera bendición con ella. Puede estar en cualquier parte sin revelar su identidad. El tipo usa una máscara de 100 transformaciones, que puede cambiar la edad y la apariencia. El tipo nota que estas personas están en la primera y segunda etapa de purificación espiritual. El tipo supone que recogen hierbas en el bosque para ser inofensivos. El guardia de seguridad Kewaon jura que siente algo y pide a todos que estén alerta, ya que la lucha va a comenzar pronto. Un gran número de osos corren hacia ellos con intención de atacar. Yan Lin se da la vuelta y se disculpa con el joven maestro, pues lamenta que lo hayan arrastrado a la batalla. Tianyun piensa que Yan Lin es muy hermosa y educada, a diferencia de sus guardias, que ni siquiera se molestaron en ocultar su fastidio. El chico sonríe y le pide a la chica que no se preocupe, ya que esta batalla habría ocurrido de todas formas. Ya que el chico está con ellas, les pide que le dejen ayudarlas a salir de esta situación. El guardia, Kewaon sonríe. Piensa que el tipo está esperando el momento en que se distraigan para atacar después. El guardia se da la vuelta y exige que Tianyun se marche. El hombre está seguro de que Tianyun intenta aprovecharse de su señorita mientras Tianyun mira en silencio la espada que te han sacado. Una chica se asoma por su espalda y le pregunta qué está diciendo. En ese momento, aparece un oso detrás del guardia, listo para atacar. La chica grita al hombre que se dé la vuelta. El hombre consigue reaccionar y apuñala al oso con su espada. Lajan también grita a la niña que hay otro oso detrás de ella, listo para atacar. La niña se da la vuelta y se asusta porque había un oso justo detrás de ella, que abrió la boca. La chica se cubre y Tianyun golpea al oso y este retrocede. El oso vuela lejos del golpe durante una enorme distancia. Lajan corre hacia la niña para ayudarla a levantarse. El tipo recibe una notificación de que se ha enfrentado con éxito a un oso gigante y ha recibido 700 puntos de experiencia, una piel de oso y 70 puntos de locura. Los guardias miran a Tianyun y se preguntan quién es. Celebran su increíble fuerza. Yan Lin nota la enorme fuerza del joven. Esta fuerza le impresiona. Uno de sus guardias está muy enfadado pensando que el tipo está intentando desplazarlos a un segundo plano. El otro guardia solo se ríe. Todos los guardias corren a la vez hacia el oso y le gritan que se coma a la chica con Tianyun. El tipo les mira con una sonrisa y derrota de un golpe al oso, que sale volando. El hombre se frota la cabeza con la mano y dice que por fin han podido con todos los osos. Tianyun recibe una alerta de que ha completado la misión y ha recibido 5.000 puntos de experiencia. También recibió 100 puntos para la localización de Yan Lin y 10 puntos de prestigio. El chico piensa que todo va muy bien. Se alegra de haber recibido fácilmente 10 puntos de prestigio. La chica se vuelve hacia sus guardias. Les entrega las píldoras de recuperación y les dice que han hecho un gran trabajo, así que ahora pueden descansar. Yan Lin se vuelve hacia el joven maestro y le agradece su ayuda. El chico se fija en un panel sobre la cabeza de la chica, que muestra los puntos de localización 103. Ella le entrega una de las píldoras. El chico está contento de que con la ubicación de poco más de 100 puntos, se ha convertido en un buen amigo para ella. El tipo se toma una pastilla. El guardia se ríe, sin entender en absoluto lo que ha hecho Tianyun. Dice, el tipo acaba de darle un puñetazo al oso. El segundo guardia dice que los osos pueden volver a ellos, ya que el tipo no los ganó todos. La chica se presenta, y luego le pide al joven caballero que se presente, queriendo saber su nombre. El chico se presenta usando un nombre falso. Piensa que debe ocultar su verdadero nombre por ahora. En caso de que los creadores de Dios pongan una recompensa por su cabeza, la chica se vuelve hacia el chico y le dice que le gustaría que el joven maestro fuera su guardia. Recibirá una recompensa muy generosa por acompañarle. Ella pregunta si el chico está interesado en esto. El chico recibe una notificación de que hay una nueva misión disponible para él, acompañar al zoo de leones llana por hierbas. El sistema pregunta al tipo si aceptará esta misión. La recompensa por la tarea. 10. 000. Puntos de experiencia. 20 a la ubicación de león su y 15 puntos de prestigio. El chico decide aceptar la misión. Le dice a la chica que la acompañará a por hierbas sin ningún problema. Uno de los guardias se dirige a la señorita Yan y le pregunta si está segura de querer contratar a un desconocido para que la acompañe. El hombre dice que Tianyun puede ser fuerte, pero que cómo puede estar segura de que inspira confianza. El guardia añade que ellos velan por su seguridad. Si una chica invita a un desconocido cualquiera, puede convertirse en una carga para ellos. El tipo mira al hombre y se da cuenta de que este moreno aparentemente no le trata muy bien. La chica sonríe y le pide a Tania que no se preocupe, ya que sabe exactamente lo que está haciendo. La chica sonríe aún más y dice que el joven maestro es bastante experimentado y fuerte, así que todo irá bien. Les invita a continuar el viaje. El hombre le dice a Tianyun que sólo siga sus instrucciones y no traiga problemas. De lo contrario, pagará por ello. El tipo dice que no necesita escucharle. Subraya que la señorita Yan es su empleadora. Entonces el chico corre hacia adelante y, acercándose a la chica, le pregunta qué hierbas espirituales está buscando. Le pregunta si puede hacer algo para ayudarla en la búsqueda. La chica dice que está buscando la hierba cola de dragón. Había oído que la hierba crecía en algún lugar en medio del territorio de la montaña de la bestia ilusoria, pero es bastante difícil de encontrar. El tipo recuerda que la hierba cola de dragón no pertenece a las hierbas de clase alta, pero es realmente muy rara. Se utiliza principalmente para tratar a los que sufren de una desviación y el cultivo. El chico se disculpa antes de preguntar si la señorita Yan tiene a alguien en su familia que sufra de una desviación y cultivo. La chica se asombra de que el joven maestro conozca las características de la hierba. El guardia bloquea el paso con la mano. Pide a todos que se detengan porque ha visto algo entre los arbustos. El hombre se da la vuelta y le dice a la señorita que no se preocupe, ya que se las está arreglando con el monstruo. El hombre sonríe y piensa que no dará al tipo ni una sola oportunidad de mostrarse. El guardia se lanza al ataque gritando, deseando la muerte. Hay un zorro que, de una patada, repele al hombre. El tipo mira la pelea de un hombre y un zorro, pensando que, después de todo, Tanjong no es muy listo. Afuera ya es el atardecer. Tianjong y sus compañeros pasan junto a altos acantilados. Uno de los guardias se frota la frente con la mano y dice que el camino es muy cansado. Pregunta por qué aún no han encontrado la hierba cola de dragón. El hombre se vuelve hacia la señorita Yang y le pregunta por qué no les dejamos volver a casa, ya que no han podido encontrar la hierba. Es demasiado peligroso pasar la noche en este lugar. La chica acepta y está a punto de decir algo más, pero el chico la detiene. Se vuelve hacia la señorita Yang y le pregunta si puede dejar que le guíe. La chica se vuelve hacia el joven maestro. Uno de los guardias pregunta lo que el tipo piensa que es. Otro guardia pregunta, ¿qué si el jefe Tan no pudo encontrar entonces que le hace pensar que puede hacerlo? El tipo se interpone entre los dos guardias y pregunta si no pueden ver que la señorita Yang tiene prisa para encontrar la hierba cola de dragón. El tipo dice que si los hombres tienen miedo, entonces pueden ir a casa y él irá en una búsqueda. Tianyang piensa que estos guardias han estado buscando hierba durante demasiado tiempo. El mismo encontrará la hierba cola de dragón y completará la misión. El hombre empieza a gritar. Le pregunta por qué pensaba que estaban asustados. Dice que sólo estaban preocupados por la señorita Yang. El guardia sigue al chico y le dice que si cree que puede encontrar la hierba, entonces nadie le detendrá. Le pide que le deje ver si Tan John es realmente capaz de encontrar esta hierba. El tipo se sube al deus y activa el aura de la suerte. Decide ver si puede usar el aura de la suerte para encontrar la hierba cola de dragón. El tipo consigue perder cinco puntos locos mientras camina por el bosque y busca hierba. Al tipo le duele mucho que le quiten un punto loco por segundo. El tipo cree que ha activado el aura de la suerte y que la hierba debería aparecer muy pronto. La chica se da cuenta de algo. Al segundo siguiente, corre hacia adelante y empieza a sonreír de alegría porque han encontrado la hierba de la cola del dragón. El guardia no se lo puede creer. La Jan mira la hierba y confirma que realmente es ella. Los guardias siguen asombrados. El tipo se fija en otro claro con la hierba de la cola del dragón a un lado. Se acerca, coge la hierba y entonces siente algo desagradable. El tipo consiguió herirse con la hierba. Una chica se acerca a Tianjun y dice que no esperaba que el joven maestro encontrara la hierba cola de dragón tan rápido. Ella llama al chico impresionante. Tianjun recibe una notificación de que ha completado la misión de acompañar a Yang Lianzua por hierbas. Ha ganado 10. 000 puntos de experiencia. 20 puntos a favor de Yang Lianzua y 15 puntos de prestigio. El chico se alegra de haber completado la misión y de que todo haya ido bien. Dice que ha encontrado lo que la chica buscaba y se ofrece a volver. De repente, una luz dorada aparece en el cielo. Todo el mundo se pregunta qué puede ser. El tipo recibe una alerta de que tiene una nueva misión limitada en el tiempo. El legado del dios dragón. La duración es de solo tres días. Recompensa legado del dios dragón. El tipo se ríe, notando que la misión está limitada en el tiempo. Acepta la misión. El tipo recibe la siguiente notificación, en la que se le dice que si sobrepasa el límite de tiempo, será privado de la vida por el dios dragón. El tipo está conmocionado por esta noticia. Él no entiende por qué es realmente todo a causa de la hierba. El chico se da cuenta de que la hierba es realmente extraña. Normalmente la hierba de cola de dragón no puede herir a nadie. Yanlin mira al tipo interrogante. El tipo se da cuenta de algo y piensa que algo se tragó su sangre cuando le picó. No se dio cuenta a tiempo, pero quizá fue eso lo que llamó a la misión. El tipo se pregunta si el dios dragón realmente lo eligió a él. Su suerte es demasiado buena. Un resplandor dorado aparece alrededor del chico. La chica pregunta al joven amo qué está pasando. El sistema informa de que comienza la cuenta atrás de la misión. El sujeto acepta las circunstancias. Tianjun se da cuenta de que sólo tiene tres días y parece que tiene que ir al bosque. Comprende que si se retrasa, el dios dragón acabará con su vida. El tipo se da la vuelta y le dice a la señorita Yan que tiene que irse. Espera que esta hierba pueda ayudarles. El tipo se levanta de un salto y corre hacia el rayo dorado, que se dirige hacia la espesura de los bosques. La chica no tiene tiempo de decir nada, pues el tipo ya se está marchando. El guardia dice que parece que ha aparecido un tesoro. Se vuelve hacia la señorita Yan y le dice que no podrán acompañarla en dirección contraria. El segundo guardia dice que piensan ir a ver qué hay allí. Así que le pide a la chica que tenga cuidado cuando vuelva. El guardia salió corriendo hacia el mismo lugar que el tipo y Yanlin no tuvo tiempo de decir nada. Lao Han, que está de pie detrás de ella, dice que tienen que salir de este lugar lo antes posible. Tan está corriendo por todo el bosque. Piensa que Tianyun definitivamente tiene alguna conexión con el tesoro. El segundo guardia pregunta qué van a hacer ahora. Tan dicen que deben seguir al tipo y esperar a que encuentre el tesoro. Entonces le tenderán una emboscada y se lo llevarán todo para ellos. El tipo recibe una alerta del sistema de que Tianyun se ocupa con éxito del tigre negro y recibe seis mil puntos de experiencia. Y también obtiene quinientos puntos de locura. El joven recibe una nueva notificación. El sistema felicita al joven porque ha subido su nivel a la novena etapa de purificación espiritual. El sistema se congratula de que el rey lobo de las nieves haya ascendido a la sexta etapa de limpieza corporal. El tipo se saca la hierba de la manga y nota que brilla más. Le parece que se acercan a su destino. En este caso, el tipo salta sobre el rey lobo de las nieves y sigue avanzando. Avanzan juntos a toda velocidad. El tipo nota que el aire en este lugar es completamente diferente. Pronto, el tipo ve algo delante de él. Tianyun en el salto del lobo a la derecha a donde el rayo de oro del cielo apareció en el interior del tipo se da cuenta de algún lugar extraño. El tipo se da cuenta de que ha entrado en el castillo del dios dragón. Lo examina todo y observa que la situación es bastante sombría. Sólo hay silencio alrededor y ni una sola persona o ser vivo. El hombre le dice al lobo de las nieves que puede descansar por ahora y le deja marchar. El lobo desaparece y tras él solo queda una bruma. Tianyun sube las escaleras que conducen al interior del castillo. Se levanta y se pregunta qué puede encontrar dentro. El tipo se saca hierba de dragón de la manga. Brilla de forma muy extraña, por lo que el tipo supone que es la llave que abre la puerta. El tipo acerca la hierba a la puerta, en la que había dibujados extraños símbolos redondos, y la puerta se abre de repente. Aparece en ella la imagen de un dragón, que además se ilumina con un resplandor dorado. El tipo entra y se da la vuelta para comprobar si alguien le ha seguido. Fue como si sintiera los ojos de alguien sobre él. El guardia se dio cuenta de que Tianyun entraba en el mismo momento. Ambos se adelantaron para tener tiempo de entrar y seguir más de cerca al joven. El tipo se fijó inmediatamente en ellos. Así que se escondió detrás de un poste y esperó el momento oportuno. Los hombres entraron y decidieron detenerse para echar un vistazo y comprender a dónde había ido Tianyun. Tianyun sale de detrás del pilar y dice que los guardias decidieron seguirle. Después de todo, en lugar de acompañar a la señorita Yang, Tan mira el reflejo en la hoja de su espada. No esperaba que el hombre tuviera tanta suerte. El hombre supone que la hierba cola de dragón es la llave del castillo del dios dragón. Solo por esta razón, el hombre exige que Tianyun le dé la hierba. Si se la da, le perdonarán la vida y se marcharán. El tipo aprieta con fuerza la hierba que tiene en la mano y, sonriendo, pregunta si realmente le perdonarán la vida. Los guardias se lanzan inmediatamente a la batalla. Se abalanzan directamente sobre el joven. Y uno de ellos dice que si Tianyun no quiere salir herido, entonces será mejor que haga lo que le han dicho. El segundo hombre grita que van a agarrar al chico. Tianyun extiende sus brazos a los lados y utiliza una garra de águila. Sus manos se transforman inmediatamente. En cuestión de segundos, el tipo agarra al hombre por la cabeza con una mano. Este se limita a mirarle atónito sin poder moverse. Entonces el tipo agarra al segundo hombre por la cabeza. Y lo último que se oye es un suspiro masculino. El tipo recibe una alerta de que se ha enfrentado a Tianyang Sen y ha recibido 2000 puntos de experiencia, así como 200 puntos de locura. La segunda notificación del sistema viene, que dice que el tipo se ocupó de Iguen y recibió 800 puntos de experiencia. 80 puntos locos. El tipo se rasca la cabeza y piensa que, a pesar de haber derrotado a los dos guardias, no tenía nada de nada. Tianyun camina por el palacio y se pregunta si el que consiga la hierba cola de dragón se convertirá en el aire. No cree que sea tan fácil. Por el contrario, se prepara para algo peligroso y difícil. El tipo pisó una baldosa saliente y activó la trampa. Se quedó inmóvil y, al segundo siguiente, se alejó de un salto del lugar donde volaban las flechas. El tipo utilizó los pasos de la nube flotante para esquivar todas las flechas que volaban hacia él. El tipo pudo llegar al final esquivando todas las flechas. Se dio la vuelta y se convenció de que no sería tan fácil conseguir una herencia, pero un par de flechas no serían capaces de detenerle. Dejadas atrás las flechas, el joven caminó un poco más, suspirando de cansancio. Una vez en la nueva sala, el chico se fijó en las estatuas de guerreros dragón. El tipo pasa y mira las enormes estatuas de dragones. Le parece que este lugar era muy importante para los dragones. Pero cuando la raza humana amplió su territorio, los dragones se vieron obligados a abandonar este palacio. Una de las estatuas comienza a moverse y blande una lanza contra el chico. La estatua dice que si el chico quiere ir más lejos, entonces primero tendrá que luchar con ella. El chico consigue reaccionar y saltar para evitar ser alcanzado. La lanza impacta directamente en el lugar donde se encontraba el joven. Tianjun se sube a la lanza y pensando que esto es solo para él. Trepa por ella. El tipo salta y golpea con magia directamente en la cabeza de la estatua. Presiona con más fuerza sobre su cabeza y, como resultado, la estatua empieza a desmoronarse en pedazos. Otra estatua vuela hacia el tipo con una lanza, que dice que todos los intrusos deben ser castigados. El tipo entiende que será muy difícil hacer frente a otra estatua. Tianjun activa la invisibilidad y evita ser golpeado por la lanza que sostenía la estatua del dragón. El golpe fue asestado de nuevo justo en el lugar donde Tianjun se encontraba hace unos segundos. El tipo recibe una notificación de que tiene una invisibilidad perfecta. Además, su velocidad y su daño se duplican, lo que aumenta sus posibilidades no solo de sobrevivir, sino también de vencer. Al momento siguiente, el tipo salta y activa la mirada de evaluación. Con la ayuda de ella, el tipo ve que la estatua del dragón tiene 5.000 puntos de salud. El cultivo está en la quinta etapa de purificación espiritual. Y la lanza larga de la estatua del dragón es un arma de calidad avanzada y nivel normal, mientras que el tipo estaba mirando a través de las características. Con la ayuda de una mirada de evaluación, otra estatua de dragón cobró vida mirando a la segunda estatua de dragón animado. El tipo se da cuenta de que la estatua de dragón tiene calidad avanzada y nivel normal de protección capacidad de combate 4.700. El tipo saca su daga y dice que puede con los dos a la vez. Activa el aura de la suerte y golpea primero a una estatua de dragón y luego cambia a otra y también la destroza en pedazos. Ambas estatuas caen al suelo y comienzan a desmoronarse. Tianjuan está sentado en una de estas estatuas y se encuentra en un estado de depresión, porque incluso con el aura de suerte activada, no pudo conseguir nada. Esperaba al menos alguna recompensa. El tipo le da la mano, suspira y dice que fue un desperdicio de sus gafas locas, pero que gastó una cantidad enorme. El tipo mira a su alrededor y se da cuenta de algo interesante. Se levanta de su asiento y se acerca a la enorme estatua de dragón que estaba sentada en el trono. Era aún más grande que las demás. El tipo se pregunta si esta estatua es diferente o la misma. Hay mucha presión que viene de ella, pero por alguna razón, ella no se mueve y no trata de atacarlo. El tipo supone que esta estatua es el legendario dios dragón. Intenta evaluarlo con su propio ojo, pero no lo consigue. Las estadísticas simplemente no aparecen como lo hicieron con otros oponentes. De repente, la estatua abre los ojos. Arden en rojo. El dios dragón lo mira y lo llama su descendiente. La estatua dice que ha pasado mucho tiempo y que por fin esperaba a su descendiente. El tipo en su cabeza sonríe y piensa en cuando se convirtió en su heredero. El tipo supone que el dios dragón lo confundió con alguien de la raza de los dragones. El tipo se pregunta quién podría ser. El dios dragón le señala con la mano y le dice que tiene que tragarse la hierba que ha traído y aceptar su legado. Solo así conseguirá un poder increíble. El tipo mira la hierba y se da cuenta de que no es solo hierba, sino la hierba del dios dragón. Solo se parece un poco a la hierba de la cola de dragón. Así que activa la búsqueda. El tipo mira la hierba y piensa que realmente tendrá que comérsela para aceptar el legado del dios dragón. Pero no tiene prisa por comérsela porque duda. La hierba parece cobrar vida y vuela hacia la boca del joven, sin ver otra salida. El chico se la traga, sintiéndose muy extraño. La energía comienza a envolverle. El tipo siente que una enorme fuerza llena su cuerpo. Un espíritu de dragón apareció a su alrededor y comenzó a envolver su cuerpo. El cuerpo que no podía cultivar debido a la falta de sangre y comenzó a cambiar. Se estaba volviendo más fuerte. El tipo recibe una notificación de que ha absorbido con éxito la hierba del dios dragón. Primero obtuvo 8000 puntos de experiencia. Luego 9000 puntos de experiencia. Un segundo después, aún más experiencia y así varias veces. Después de ganar experiencia, al chico le volvió a crecer el pelo. Cayó de rodillas y piensa en cómo sucedió todo. ¿Realmente puede ser el heredero? El chico se mira la mano y piensa que nunca ha visto a su padre. Pero ha oído que era un cultivador fuerte. Tal vez, después de todo, gracias a él, el dios dragón lo tomó como heredero. Tal vez la línea de parentesco pueda transmitirse a través de él, y la hierba del dios podría despertar sus poderes. La cabeza del tipo empieza a brillar. Involuntariamente se eleva en el aire y lanza un grito, ya sea de dolor o de incomprensión. Tianyun recibe una alerta. El sistema le felicita por completar la misión. El sucesor del dios dragón. El tipo recibió el legado del dios dragón. El arte secreto del dios dragón. También recibió la línea de sangre del dios dragón. Toda una cola de hombre se agolpaba alrededor del palacio del dios dragón intentando derribar la puerta y entrar. Todos vieron el resplandor dorado y decidieron que era una gran oportunidad para hacerse más fuertes y tal vez conseguir un tesoro. Uno de los hombres dice que un gran número de personas acudió a este lugar. Pregunta si sería beneficioso para ellos compartir todo el tesoro que encontraron con todos los que vinieron. Uno de los guerreros responde que depende de sus capacidades, pero que primero tienen que abrir la puerta. La puerta empezó a abrirse sola. Se oyó una voz entre la multitud que pedía retroceder cuanto antes, para mantenerse a salvo. Al hombre le preocupaba que pudieran salir monstruos de la puerta. Uno de ellos sugiere que el dueño está saliendo del palacio. Pide a todos que se aparten para dejarle pasar. Todos miran hacia la puerta y ven que alguien sale realmente de allí. Tianjun salió a la plaza sin desactivar la mirada de evaluación. Mira a los hombres y ve las características de cada uno. Alguien tiene la cuarta etapa de purificación espiritual. Y alguien tiene la octava. El tipo ve que el cultivo de toda la gente reunida está por debajo de la etapa de condensación del núcleo porque el nivel de la montaña ilusoria es demasiado bajo. Está rodeado de mucha gente. Si un hombre no ha aprendido a volar, entonces probablemente no será capaz de salir en silencio. Uno de los hombres le exige que se detenga. Dice que le importa quién es, pero que si va a irse, tiene que darle el tesoro. El tipo le mira amenazadoramente y le dice que si tanto quiere el tesoro, que intente acercarse y cogerlo. Un hombre se interesa por cómo Tianjun pudo entrar en el palacio. El tipo pasa a su lado y le dice que entró con la ayuda de sus piernas. Tianjun dice que si un hombre quiere algo, debe confiar solo en sí mismo. La multitud gritó. Los hombres empiezan a indignarse porque el tipo le sonríe. Le exigen que les entregue el tesoro lo antes posible. Uno de los hombres dice que no podrá escapar de ellos. El tipo pregunta por qué debería entregar el tesoro. Aunque lo tenga, le interesa saber cuál es el mérito de todos estos hombres reunidos. Tianjun cruza los brazos sobre el pecho y repite que si no le dejan marchar, se arrepentirán. Uno de los hombres intenta atacar y le pide a Tianjun que le deje ver de lo que es capaz. La mano del hombre de los guantes plateados es detenida por el agarre de Tianjuan. El hombre lo mira con horror, sin entender cómo pudo quedar atrapado tan fácilmente. El hombre congela su mano y la hace estallar en fragmentos de hielo. De un golpe, el hombre cae de espaldas. Uno de los hombres pide mirar al tipo y dice que su arma espiritual es al menos de calidad avanzada. Ni siquiera las armas de estos hombres consiguen tal efecto. Todos le rodean y le dicen que debe renunciar a todo su tesoro, pues de lo contrario se arrepentirá. El tipo mira descontento a todos los reunidos y piensa que están locos. Después de todo, hirió la mano de uno de ellos y no dieron ni un paso atrás. En ese caso, si tanta gente enviste al mismo tiempo, será muy peligroso. El tipo levanta la mano y advierte por última vez a todos los hombres reunidos. Tianjun dice que si no le hacen caso, acabarán en otro mundo. El tipo usa un arma oculta, un par de agujas de colores. Todos los bandidos se lanzan inmediatamente a la batalla. Uno de ellos sugiere simplemente tratar con el tipo y tomar todos sus tesoros. Tianjun activa el modo gafas locas. Utiliza un arma oculta en la batalla. Una aguja de flor de peral. Las agujas cortan los cuerpos de todos los oponentes. Como resultado, la mitad cae al suelo. El tipo recibe una alerta de que ha tratado con Liu Yun y ha recibido 3.800 puntos de experiencia, una píldora de recuperación y 80 puntos locos. La siguiente notificación era que había tratado con Tianyan largo y recibía 15.000 puntos de experiencia, una píldora de doble experiencia y 600 puntos locos. Otra notificación fue que Tianjun había recibido 8.700 puntos de experiencia, una espada perseguidora del viento y 200 puntos locos. Así recibía constantemente alertas durante la batalla. Los cuerpos de los adversarios derrotados yacían en el suelo. Los supervivientes huyeron gritando que se habían encontrado con un demonio, la encarnación misma del diablo. Pidieron clemencia. Tianjun recibe una alerta, según la cual el tipo ha elevado su nivel de condensación básica a la tercera etapa. El tipo mira el arma oculta de la pareja, la aguja Blasem, y piensa que ha resultado ser útil después de todo, solo que lamenta que sea desechable. El tipo tira el arma escondida y dice que con su ayuda puede aumentar su nivel mucho más rápido. El arma cae en las escaleras. Tres días después, la gente se reunió en la ciudad. Un hombre grita que 10.000, monedas de oro es mucho. Pregunta por qué no pueden intentarlo y ver si pueden vencer al joven. Otro hombre dice que si quiere intentarlo, entonces que vaya solo, ya que es muy arriesgado. Han oído que Tianyan es muy despiadado, así que el hombre tiene miedo y no quiere abandonar el mundo de los vivos. Un transeúnte de la multitud escuchó que Tianyan había asesinado a todos los que estaban en la sala del Fénix Celestial. Había tantas víctimas que incluso se formó un río allí. Y también oyó que el tipo se llevó todos los tesoros. Su interlocutor dice que si agarran al tipo, entonces todos los tesoros, según la idea, deberían ser suyos. El hombre responde que sin la condensación principal de la etapa de cultivo, no podrán agarrar al tipo. Un tipo entra en la ciudad, escondido tras un sombrero de paja con ala. Debe regresar al castillo de Tianonce y evaluar la situación. Además, queda poco tiempo antes del descubrimiento de las antiguas ruinas. Un chico pasa junto a Yang Lin. La chica se da la vuelta y se fija en el joven caballero. El tipo se quita el sombrero y dice que su reunión ha sido un gran éxito. Pregunta si la hierba cola de dragón ha ayudado a librarse de la enfermedad. La chica dice que esto solo puede suprimirla temporalmente si quieren eliminar la enfermedad por completo. Entonces necesitan otra hierba. El tipo pregunta si la hierba cola de dragón podría ser impotente en tal situación. Él está interesado en lo que puede ayudar en este caso. Un hombre mayor se les acerca y dice que una hierba que restaura el alma puede ayudar. El hombre dice que la hierba de la cola del dragón provoca un calor abrasador, por lo que necesitan el apoyo de la hierba que devuelve el alma para obtener el máximo efecto. Si se combinan, el efecto será asombroso. El hombre piensa en ello. Él trata de recordar acerca de las propiedades de la hierba que devuelve el alma. Tianjun dice entonces que esta hierba realmente puede mejorar el efecto de la hierba cola de dragón. Pero si hay demasiada cantidad, entonces vale la pena esperar a que dañe el alma. El chico pregunta en qué estado psíquico se encuentra el paciente. La chica dice que el paciente es en realidad su padre. La chica dice que hasta hace poco estaba muy cultivado. De momento, está en coma y te besen cuando se despierta. El tipo dice que si todo está tan descuidado, bastará con la hierba de la cola del dragón. En este caso, es peligroso utilizar una hierba que devuelve el alma, ya que existe la posibilidad de que una persona permanezca en coma para siempre. El hombre empieza a enfadarse y pregunta si realmente se trata de Tianjun tratando de decir que el tratamiento que inventó es peligroso. El hombre dice que es un alquimista de tercera clase. Su nombre es Conlian. Le pregunta de qué secta proviene Tianjun. El tipo pregunta qué relación tiene su error con la procedencia del joven. En realidad, no importa. El hombre alza la voz y señala con la mano al tipo. Pregunta qué cualificaciones debe tener una persona para condenar a un alquimista de tercera clase. Tianjun dice que si la situación del padre de la señorita Yang es realmente difícil, entonces no tiene derecho a usar la hierba restauradora del alma. El hombre se enfada aún más y le pide que se calle y no diga tonterías porque es un alquimista de tercer grado. El tipo se dirige a la señorita Yang y le dice que él también es alquimista, así que puede confiarle a su padre. Añade que, en ese caso, será posible curar por completo al padre utilizando únicamente la hierba de la cola del dragón. La muchacha piensa y se muerde el dedo. Acepta. Y volviéndose hacia el maestro Li, les pide que continúen su viaje. El tipo recibe una alerta. El sistema ofrece una nueva misión para curar la enfermedad de la cabeza de la familia Yang. Recompensa por la tarea 10. 000. Puntos de experiencia. Además, 100 puntos a la ubicación de la cabeza de la familia Yang. 30 puntos a la ubicación de Chan Lin dice. 20 puntos de prestigio. El hombre pregunta a la chica si realmente cree que es posible curar a su padre con la ayuda de una sola cola de dragón. Herb Kanglian dice que, en este caso, irá con ellos, ya que quiere ver cómo el tipo intentará curar a su padre. El hombre dice inmediatamente que si el chico no lo consigue, la chica pagará el doble por el tratamiento. El hombre le pide que no se preocupe, porque si su plan resulta ser un fracaso, le pagará tanto como Kanglian desee. Está amaneciendo afuera. Tianjun vino al palacio de la señorita Yan Lin. Dice que el padre de la niña cultivó demasiado imprudentemente, pero todo estará bien con la hierba cola de dragón. El tipo examina al hombre y se da cuenta de que tiene un tipo de cultivo agresivo que puede provocar daños en el alma. En este caso, no hay píldora mágica. Le pregunta a la chica cómo trataron al hombre antes. Leanne Kanglian dice que el tipo ni siquiera lo sabe, pero se hace llamar alquimista. Dice que usan la hierba cola de dragón para hacer píldoras. Entonces el hombre se toca la barba y dice que hay una manera de hacer la medicina más efectiva usando la hierba que devuelve el alma. El tipo no se sorprende de por qué el hombre no mejoró. Dice, tranquilo. Leanne ni siquiera sabe usar bien la hierba cola de dragón. El hombre se enfada con él, pero es interrumpido por la voz de Tianjun, que le pide perdón a la señorita Yan por las siguientes acciones. La chica no entiende por qué el hombre se disculpa. El tipo acerca la aguja al dedo del hombre. Les dice que, para curar completamente al padre, tienen que mezclar la sangre del paciente con hierba cola de dragón antes de fabricar la píldora. El tipo de esta afección es muy raro, por lo que no muchos alquimistas conocen este método. Añade que es más peligroso para el paciente. El hombre empieza a enfadarse. Pregunta, ¿quién le ha dado esta información? El hombre le pregunta si ha mencionado al león con. Se pregunta por qué el hombre está tan enfadado. Entonces le pide que no le moleste mientras prepara la píldora. Si ocurre algún incidente, será león con quien tendrá que cargar con la responsabilidad. Se produce un extraño destello. También se ve en la calle. El tipo utiliza la magia para crear una píldora. Al hombre le parece extraño que un tipo no necesite un horno para crear una píldora. También se pregunta si el tipo podría tener un fuego espiritual. Tianjun levanta las manos, que sostienen la píldora del futuro. La magia le envuelve. El chico recibe una alerta de que ha creado con éxito una píldora de segundo nivel. La píldora cola de dragón. También ganó mil puntos de experiencia y 50 puntos de habilidad. El chico le tira la píldora a la chica y le pide a Yanlin que se la dé a su padre. La chica le obedece. El hombre le pregunta si quiere decirle algo. El hombre se ríe y dice que primero tiene que mirar el resultado, porque el paciente aún no se ha despertado. La niña le da una pastilla a su padre y éste abre los ojos. Al segundo siguiente, Yanlin se alegra mucho del despertar de su padre. Grita emocionada que se ha despertado y luego le pregunta cómo se siente. El hombre gira la cabeza y dice que se siente mucho mejor. También señala que la píldora creada por el alquimista es realmente buena. La chica ayuda al hombre a levantarse y le dice que la píldora fue creada por un joven maestro. El hombre da las gracias al joven. Dice que ser un alquimista con tanto talento a una edad tan temprana es muy impresionante. El hombre cruza los brazos sobre el pecho y dice que está muy contento de que la píldora haya podido ayudarle. Después de todo, el hombre mira a Tianyan. Inicialmente pensó que el joven era un discípulo de Kanglian. Kanglian dice que como el cabeza de familia se ha despertado, se va y se marcha. El tipo se alegra de que el alquimista se marche tranquilamente sin complicar la situación. Tianjun recibe una notificación del sistema de que ha completado la misión y ha recibido 10. 000 puntos de experiencia. 100 puntos a la localización del jefe de la familia Yang. 30 puntos a la ubicación de Yang Lin y 20 puntos de prestigio. El hombre pregunta lo que el hombre le tiende. ¿Es realmente un horno de alquimista? El hombre le pide al hermano Lee que acepte que este regalo puede ayudarle en el futuro. El hombre dice que no es necesario, ya que acaba de hacer lo que sabe hacer. Dice que es un horno de rango santo. Es difícil de comprar, incluso por una gran cantidad de dinero. El hombre dice que el horno es realmente un objeto sagrado de baja calidad. No tienen nada más que dar. No hay alquimistas en su familia. Así que el hombre no querría que este horno púrpura o químico se quedara parado. Le pide al joven que la acepte. Tianjun dice que es demasiado cara. El hombre dice que querían encontrar un alquimista confiable al que se le pudiera confiar el horno. Y ahora, desde que Tianjan le ayudó a él y a su familia, el horno debería pertenecerle. El hombre cree que el hermano Lee se lo merecía. Espera que esto ayude al joven en el futuro. Tianjun se cruza de brazos y acepta el horno. Sigue pensando que se está aprovechando de gente amable. Así que decide quedarse en su casa durante un tiempo. Tianjun dice que si le compran materiales, podrá fabricar píldoras para el hombre y así se sentirá cómodo aceptando el regalo. Unos días después, la chica se paró frente a la mesa y se maravilló de la cantidad de píldoras que había hecho Tianjan. El tipo recibe un aviso de que ha aumentado su nivel de condensación hasta el cuarto nivel. El tipo se alegra de haber vuelto a aumentar su nivel. De repente, una chica entra corriendo en su habitación y se dirige a la señorita Yang. Dice que ha ocurrido algo terrible. Le pide a la niña que vaya al vestíbulo y mire. En los últimos días, el cabeza de familia de los Yang ha estado enfermo, pero se ha recuperado recientemente. Por ello, la gente acudió a él para felicitarle por su recuperación. Los invitados traen un regalo y le piden al hombre que los acepte. El hombre da las gracias al jefe de la familia Wang y al jefe de la familia Zen. Les agradece su amabilidad. Les agradece su visita. El invitado dice que no vale la pena. Vinieron por otra pregunta. Esperan que el jefe de la familia Yang pueda ayudarles. En ese momento, el tipo y la señorita Yong Lin pasaban junto a los hombres hablando. El chico y la chica. Escucha al jefe de la familia Yang decir que está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano. El jefe de la familia Wang dice que ha oído que la familia Yang tiene un horno de alquimia de rango santo. Pregunta si puede tomarlo prestado por un tiempo. La niña, de pie junto a su padre, piensa en quién podría haber revelado esta información. El hombre se ríe y pide al cabeza de familia de los Wang que deje de bromear. Le pregunta cómo puede tener su familia un objeto tan valioso. Se alegran de tener algunas armas espirituales. El jefe de la familia Zen bebe té y el jefe de la familia Wang se levanta de su asiento, golpea la mesa y le dice al hombre que deje de fingir. Porque hace tiempo que ha introducido a su gente en su casa. Su información debe ser exacta. El jefe de la familia Wang dice que hace poco. La familia Insuan difundió la información de que el hermano del jefe de la familia Yang abandonó el mundo de los vivos en plena calle. El hombre pregunta si el jefe realmente piensa que su familia todavía tiene apoyo. El jefe de la familia Wang pide al hombre que sea sabio y le dice que le entregue el horno alquímico sagrado. El hombre usa su fuerza para levantar la mesa y dice que el cabeza de familia de los Yang debe darle a su hija por su hijo. El hombre tira la mesa a un lado y dice que, de lo contrario, no habrá más familia Yang en esta ciudad. El jefe de la familia Zen dice que este ataúd está preparado para el jefe del clan Yang. Añade que un hombre elige si quiere vivir o no. La niña se asombra ante la noticia de que su tío ya no vive. Su padre se apresura a irrumpir en la zona central de transparencia tras la noticia de que la familia Yang ya no cuenta con un experto en el campo de la condensación. Su familia será definitivamente atacada por otros. La niña llama a su padre que, en un momento, se vuelve sombrío y baja la cabeza, intentando no mirar a su hija. El cabeza de familia de los Yang se levanta de su asiento y, señalando a la puerta, dice a los hombres que se vayan y dejen en paz a su hija. El jefe de la familia Zen dice que eso es imposible. El jefe de la familia Wang se levanta y exige que se le entregue el horno de alquimia. Tal vez piense en mantenerlos con vida. El hombre les pide que piensen. El jefe de la familia Yang pregunta si se le considera estúpido. Comprende que aunque entreguen el horno, seguirán sin ser liberados. El jefe del clan Zen dice que si conocen el resultado, entonces ya no pueden perder el tiempo. Su familia solo tiene una opción. El hombre pide que le den el horno. Entonces podrá garantizar una partida sin dolor a otro mundo. Tianjun muestra el horno de alquimia y pregunta si los hombres hablan de él. Reconocerán inmediatamente el objeto de calidad sagrada. El jefe de la familia Zen se dirige directamente al tipo y le pregunta quién es. El hombre responde que es un invitado de la familia Yang. El jefe de la familia Yang se pone detrás de él. Dice que el señor Yang debe marcharse y no interferir, ya que este asunto no le concierne. El tipo se da la vuelta y sonríe. Dice que no puede irse, sabiendo que la familia Yang está en peligro. El jefe de la familia Wang se burla del hombre, preguntándole cómo podía dar un objeto familiar tan importante a un niño. El jefe de la familia Wang pregunta si el hombre quería que trajera a su hija y se fuera con ella. El jefe de la familia Zen dice que le da una oportunidad al hombre. Le pide que renuncie al horno de alquimia, ya que no es miembro de la familia Yang. Entonces le dejarán vivir. El tipo extiende las manos y sonriendo. Les pregunta si de verdad creen que es tan fácil creer a gente como ellos. El tipo les dice que si se van ahora les salvará la vida. Luego se enfurece instantáneamente después de decir la frase. El jefe de la familia Wang dice que le gustaría dejar el cuerpo del joven ileso, pero ahora va a cumplir su deseo. El jefe de la familia Yang se lo impide con la mano. Le dice al hermano Li que recoja rápidamente a Suer y se vaya con ella. Va a retenerlos el mayor tiempo posible. El tipo sonríe y pide al jefe de la familia Yang que no se preocupe, que él se encargará de ellos. El jefe de la familia Wang exige que el tipo deje de ser arrogante y deje ver sus habilidades. El hombre va a atacar con un puño de poder celestial. El tipo utiliza pasos de nube flotante y evade con éxito los ataques. Luego, esquivando todos los ataques, se acerca al hombre y le golpea en la cara. La cabeza de la familia Wang vuela hacia atrás. El jefe de la familia Zen aparece por delante. Intenta atacar al tipo de un salto con su arma espiritual. El tipo se da cuenta. El hombre utiliza una tira de protección contra el viento. La señorita Yang grita muy preocupada por el joven. El hombre también grita, con la esperanza de que esté vivo. El hombre consigue repeler el ataque con una daga. Posteriormente, la hoja de la espada del hombre se rompe. El hombre no entiende lo que acaba de pasar. Y el tipo sonríe, contento, escondido detrás de su daga. Tianjun activa entonces su guante de hielo. La golpea justo en el estómago del hombre. El jefe de la familia Zen se zambulle. Con el grosor del hielo, su cuerpo helado cae al suelo. Un hombre con su hija observa todo esto y se da cuenta de que el hermano Lee es muy fuerte. El tipo utiliza la técnica de absorción de una estrella magnífica justo en el bloque de hielo en el que está prisionero el jefe de la familia Zen. El tipo recibe notificaciones de que está ganando puntos de experiencia. Gradualmente mientras utiliza la técnica de absorber una estrella magnífica, el jefe de la familia Wang no puede levantarse del suelo. Está dolorido y se pregunta qué tipo de técnica diabólica le está atacando. Le pregunta al joven quién es en realidad. El tipo sonríe, mira a sus oponentes y les dice que no tienen por qué saber quién es. El tipo deja de utilizar la técnica y dice que todo esto es fruto de su codicia. El jefe de la familia Wang mira al chico. Piensa que parece joven, pero su cultivo ya es más fuerte que el de un hombre. Quiere averiguar quién es realmente. El hombre le pide que se detenga y le dice que tiene un raro tesoro. Comienza a ofrecerles que se vayan a cambio del tesoro, pero el tipo interrumpe al hombre y usando la llama inmortal, crea una llama en su dedo y le dice al hombre que se lleve su raro tesoro a la otra vida si puede. El hombre del clan Wang abre los ojos horrorizado y dice asustado que el tipo no puede ocuparse de él sin más. Tian Yuan recibe una notificación de que ha derrotado al jefe de la familia Zen y ha recibido 40.000 puntos de experiencia. También recibió una técnica de captura de alma en un campo de arte marcial de nivel humano. Mil puntos de locura. Luego viene otra notificación de que el chico derrotó a la cabeza de la familia Wang y recibió 40.000 puntos de experiencia. La técnica de la nube tirano de un nivel humano. Arte marcial mil puntos locos. Tian Yun abre el sistema con paneles y mira su característica en este momento tiene el nivel 24. La cuarta etapa de condensación del núcleo. 457. 281 puntos de 60. 028 728 puntos de locura y 70 puntos de prestigio. El tipo tiene una técnica de cultivo. El arte del dios del abismo del norte. La técnica del dios dragón. Entre sus habilidades están la técnica de absorción de la gran estrella. Pasos de nube flotante. 10. 000. Espadas. De las armas. El tipo tiene guantes de hielo. Daga escarlata. Persecución de viento. Daga. Daga de viento celestial. Entre el equipo del tipo. Se puede ver lobo de nieve. Botas de combate. Armadura de dios celestial. Capa de sombra. Y de las habilidades divinas. Posee un modo loco. Un aura de suerte. El tipo también tiene accesorios. Haciendo un martillo de dios. Un brazalete de poder. Un anillo de poder. Un cinturón de poder. De los artículos. El tipo tiene píldoras de recuperación en la cantidad de 20 pedazos. Píldoras duales de la experiencia en la cantidad de 8 pedazos. Un sistema del regalo del trigésimo primer nivel. El tipo piensa que todavía necesita muchos puntos de experiencia para subir de nivel. El hombre se vuelve hacia el hermano de Lee y quiere hacerle una pregunta. El tipo responde inmediatamente. El hombre se vuelve y pregunta si hay más enemigos. La chica le mira avergonzada y le dice que no hay más enemigos. El jefe de la familia Yang dice que su familia no tiene muchos enemigos. Los únicos son un hombre de las familias Wang dicen que querían hacerse con el horno de alquimia. El hombre dice que, como sigue enfermo, estos jefes de familia decidieron venir a él para obligarle a entregar a su propia hija. El hombre gruñe. Desconcertado. Aún contaba con un gran número de oponentes. De repente, se oye un ruido de pasos. Alguien se acerca a su casa. A juzgar por el pisoteo. Se acerca mucha gente. Un hombre de pelo azul entra en la casa y dice que el chico es muy joven, pero ya lo bastante fuerte como para derrotar a dos cabezas de familia. Realmente le sorprende. Un hombre entra en la parte trasera de la casa. Junto con él llegó un gran número de guardias. Tianyun no reconoce al hombre. Se ríe y pregunta quién es el hombre y por qué ha venido a esta casa. El hombre dice que es el jefe de CEO de la Asociación Fénix Celestial Joan Ping. El tipo se da cuenta de que el león Kong está de pie detrás del hombre. Le mira con desagrado. El hombre sonríe. Vuelve a preguntar qué es la Asociación del Fénix Celestial. Al tipo le parece que esta vez. Kong Lian vino con refuerzos en el momento en que el joven no va a dejarle ir a ninguna parte. Tianyun utilizó un ojo evaluador. Vio que el hombre era de hecho el jefe de CEO de la Asociación Fénix Celestial. Joan Ping tenía la cuarta etapa de condensación del núcleo. Junto al hombre estaba el diácono de la Asociación Fénix Celestial. Liu, que se encontraba en la tercera etapa de condensación del núcleo. También estaba con ellos Kong Lian, que se encontraba en la séptima etapa de purificación espiritual. Estaba de pie no muy lejos de todos, mostrando su disgusto. Además de ellos, estaba el subordinado A, que se encontraba en la tercera etapa de purificación espiritual. Y el subordinado B, que estaba en la cuarta etapa de purificación espiritual. Yun Ping se vuelve hacia su hermano menor y le dice que se alegrará si entra a formar parte de su secta. Sería estupendo que se uniera a ellos. Tianyun pide a todos que pasen. Dice que es el quien tiene que resolver todos los casos. El jefe de la familia Yang dice que lo ha entendido todo. El tipo supone que toda esta gente ha venido por la misma razón que los anteriores cabezas de familia. Al parecer, no pueden permitir que el caso acabe así. El tipo mira fijamente a los invitados que han entrado y dice que no le interesan los conflictos con otras familias. El hombre le pide a Tianyun que no se apresure a rechazarlos. Dice que el horno alquímico de calidad sagrada es un objeto fuerte. Yun Ping dice que el hombre sólo podrá quedarse con el horno de alquimia si se une a su sala Fénix Celestial. El tipo pregunta si toda esta gente que ha venido sólo quiere llevarse algo sagrado. El hombre se frota el bigote y dice que realmente quieren quitarle una cosa de calidad sagrada. Por lo que Tianyun debe unirse a ellos o abandonar el mundo de los vivos. El hombre espera que el chico tome la decisión correcta. Tianyun aprieta su puño, en el que se arremolina la magia. Dice que todas las personas de la sala del Fénix Celestial son exactamente iguales. El tipo está enfadado porque siempre utilizan formas no muy honestas para conseguir su objetivo. Yun Ping pide a Tianyun que no provoque un conflicto sólo porque ha conseguido derrotar al jefe de la familia Wan y a la familia Zen. Todos los luchadores entrenados que vinieron con Yun Ping sacan sus armas y corren hacia adelante, con la intención de atacar al tipo a la vez y, juntos, esperan derrotarlo. Con la ayuda de un gran número de luchadores, los ojos del tipo brillan con fuego azul. Mira a los atacantes y habla negativamente de ellos. Está muy enfadado porque le exigen demasiado. Decide utilizar el guante de hielo y el modo gafas locas. También activa la tarjeta de experiencia dual. El tipo balancea su guante de hielo a punto de atacar y grita cosas terribles sobre el infierno, intentando asustar a sus rivales. Pero estos siguen atacando. Tianyun salta, se balancea y utiliza su guante para lanzar un ataque de hielo a sus enemigos. Los hombres se quedaron confusos durante un rato. No esperaban ver tal poder. Y entonces empezaron a intentar esquivar los ataques. Pero los guerreros no tienen tiempo de hacer nada y se congelan en un enorme bloque de hielo en cuyo centro está Junping. Todos están congelados y no pueden moverse. El tipo se detiene justo delante del bloque. Se levanta y mira fijamente al hombre, que le pregunta si el tipo es un demonio, ya que tiene una fuerza tan poderosa. El tipo responde que realmente es un demonio que trata con gente tan terrible como este hombre. El tipo utiliza la técnica de absorción de la gran estrella y acerca su mano a la cara de Junping. Él solo la mira con horror y no puede hacer nada. Cada segundo, el chico comienza a recibir mensajes de que ha ganado un cierto número de puntos. El número de puntos se hizo más y más cada vez. El tipo utiliza sus poderes y rompe el bloque de hielo en el que se encuentran todos sus rivales. El bloque se parte en pedazos y más de la mitad de los luchadores se desmoronan en fragmentos de hielo. Tianyun recibe una notificación de que se ha enfrentado a Diken Liu y ha recibido 15. 000 puntos de experiencia. Una carta de experiencia doble y 800 puntos de locura. La siguiente notificación dice que Tianyun derrotó a León Tranquilo y recibió 10. 000 puntos de experiencia. 500 puntos locos. El nuevo mensaje dice que ha derrotado a subordinado y subordinado recibe 13. 000 puntos de experiencia. 600 puntos locos. El tipo se coloca justo encima de Junping, que está tendido en el suelo, y mira a Tianyang con horror. El hombre pregunta cómo es posible ser tan fuerte. Le interesa saber quién es Tianyun. El hombre presiona con su piel la cara de Junping y le responde que no importa, ya que de todas formas no seguirá vivo. El hombre grita y luego dice que si le quita la vida, será perseguido por la gente de la sala del Fénix Celestial. Junping confía en que el líder de la asociación le vengará. Donde quiera que vaya el hombre, lo encontrarán. El tipo se quita la máscara y dice que no le importará que le busquen, porque para él es una situación corriente. El hombre mira al tipo con horror al reconocerlo como el mismo Tianyun del castillo de Tianonce. En silencio, el hombre presiona con más fuerza su pie sobre la cara del hombre. Al segundo siguiente, recibe una alerta de que ha derrotado a Junping y ha recibido 60.000 puntos de experiencia. Una tarjeta de experiencia doble. Una técnica de espada con pluma celestial y 1.400 puntos de locura. El sistema felicita al tipo por haber pasado con éxito a la quinta etapa de condensación del núcleo. El hombre está de pie justo delante del jefe de la familia Yang y la señorita Yong. Dice que siente mucho que los dos ya no puedan quedarse en su casa ya que la sala del Fénix Celestial y las familias de esos dos hombres llegarán muy pronto. La señorita Yang dice que lo sabe. Se vuelve hacia el hermano Li y le dice que tenga cuidado de no ser atrapado por la sala del Fénix Celestial. Es demasiado peligroso. El tipo cruza las manos. Hace una reverencia y dice que abandonará este lugar ahora mismo para no ser atrapado por la sala del Fénix Celestial. La señorita Yang mira al tipo y piensa que lo más probable es que pertenezca a un clan o secta fuerte. Ella lo siente mucho porque no puede pedirle que se quede una persona tan fuerte en el clan sería útil. El chico se queda mirando a la chica y luego se despide de ella prometiéndole que volverán a verse si el destino se lo permite. Tianyun llega al palacio Tianzuan. El señor y todos los ancianos están sentados en la sala. Están discutiendo algo. El segundo anciano se dirige al señor del palacio y le dice que las antiguas ruinas se están abriendo. Pregunta cuándo determinará el señor quién será el último participante. El señor suspira y dice que lo dejarán vacío. Quiere esperar a que vuelva Tianzuan. El segundo anciano dice que el tipo está siendo perseguido por los creadores del clan Dios y la sala del Fénix Celestial. La mujer dice que si le dejan volver, harán de la gente de la sala del Fénix Celestial sus enemigos también. Si le dan un lugar al tipo, entonces lo más probable es que tengan problemas a gran escala. El señor se vuelve hacia la segunda anciana y le pregunta si realmente cree que Tianzuan les causará problemas intencionadamente. El señor está seguro de que Tianzuan castigó a estas personas porque se comportaron injustamente. El segundo anciano dice que aunque así sea, tuvo que aguantarse. No pueden dejar que hable negativamente de los grandes clanes. Él debe entender eso. Una chica excitada entra corriendo en la sala y le dice al señor que debe marcharse, ya que ha venido gente de los creadores del clan de los dioses y de la secta de los espíritus celestiales. El señor mira a la chica y abre los ojos sorprendido. Se levanta, a punto de salir al encuentro de la gente de los creadores del clan de los dioses y de la secta de los espíritus celestiales. El señor piensa que la llegada de gente de los creadores del clan Dios y de la secta espíritu celestial en un momento así definitivamente no es algo bueno. La mujer piensa que la gente de los creadores del clan Dios y la secta espíritu celestial vinieron muy probablemente a causa de Tianjun la mujer mira fijamente hacia adelante. Al segundo siguiente, dice enfáticamente que necesitan reunirse con ellos. Dos multitudes se reúnen frente al palacio de Tianonce. El señor se pone delante de su gente y pregunta si puede averiguar por qué han venido los líderes de los dos clanes. La mujer dice estar segura de que las antiguas ruinas no abrirán hasta dentro de una semana. El hombre la interrumpe y dirigiéndose al señor si le dice que han venido a exigir que le cedan sus lugares para las ruinas antiguas. El hombre informa que el discípulo del palacio en Tianjun envió a su discípulo, así como el señor del pabellón de la sala del fénix celestial, al mundo de los muertos deben compensar. El hombre es Tianjun Chen, el maestro de los creadores del clan de los dioses. Detrás de él hay un hombre con los ojos vendados cuyo nombre es Hie Hie Yun. Es un maestro de la secta del espíritu celestial. La segunda anciana dice que Yi Tianjun ya ha anunciado que ya no es su discípulo. Ella dice que el chico era sólo un estudiante externo, por lo que no pueden ser considerados responsables de sus acciones fuera del patio. ¿Quién pregunta qué clase de bromas son estas? No puede evitar preocuparles. Sólo porque Tianjun dijo que ya no era discípulo del castillo de Tianonce. La segunda anciana quiere decir algo más, pero el señor la interrumpe. La mujer le señala con la mano que deje de decir nada. Lord dice que, por lo que ella ha oído, fue su discípulo quien provocó a Tianjun y causó problemas llamando falsa a su arma. Lord añade que cuando le retó a un duelo, el discípulo de Qian utilizó un ataque furtivo. La mujer dice que sólo un discípulo de Qian puede culparse de su propia muerte en el campo de batalla. El hombre mira fijamente al señor y pregunta, ¿quién puede confirmar sus palabras para demostrar la verdad? Qian dice que sólo querían llevarse a Tianjun para hacerle un par de preguntas, pero él se encargó de todos los que enviaron. El hombre nunca podría haber imaginado que el castillo Tianonce se comportaría tan imprudentemente. El señor se envuelve en magia de hielo. Pregunta si el hombre piensa que es tan ingenua como para creer sus palabras. Qian levanta la mano y les dice que se vayan, ya que no quiere entregar sus ranuras a nadie. El hombre vuelve a dirigirse al señor y le dice que, ya que no le deja acoger a Tianjun, no debería culparles de lo que ocurra a continuación. El señor pregunta qué piensa hacer el maestro de la secta Qian. Dice, puede que el palacio Tianonce no sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los dos clanes, pero si los acorralan sufrirán. El hombre se ríe y pregunta si la mujer está hablando de pedir a su discípulo, que se casó con Insuyin palacio para traer refuerzos. A continuación, especula si la mujer está hablando de pedir a su antepasado para salir de cultivo cercano. El señor empieza a enfadarse. Mira fijamente al hombre e intenta decir algo, pero es interrumpido por el hombre que está detrás de Qian. Este hombre recuerda que le dijo al castillo Qian Swan que no interfiriera en este asunto. La chica que saltó detrás de la mujer se dirige al señor del pabellón de la administración principal de la sala del Fénix Celestial y le dice que, como mercaderes, no deben interferir en los asuntos del clan. El jefe de la dirección de la sala del Fénix Celestial dice que normalmente no deben interferir, pero el discípulo del palacio Tianon se trató con mucha de su gente, así que decidieron hacer una excepción. El hombre dice que en este día, el castillo Tianon se tendrá que darles una explicación y resolver este caso. El nombre del hombre es Qian Tianya. Es el señor del pabellón de la administración general de la sala del Fénix Celestial, quien dice que están dispuestos a olvidar este problema sólo si aceptan sus dos condiciones. El hombre sonríe locamente y dice que tendrán que darles todas sus ranuras de ruinas antiguas. La segunda condición es que el señor del castillo de sí tendrá que casarse con Qian. De lo contrario el castillo de Tianon se será destruido el mismo día. Una mujer se siente avergonzada y habla negativamente de un hombre. Él la ha enfadado mucho, así que se contiene en sus palabras. De repente, alguien aparece detrás de Qian y grita que pueden ver si el hombre será realmente digno de casarse con el señor de su castillo. El segundo anciano frunce el ceño y le pregunta si busca la muerte viniendo al castillo a esas horas. Qian Tian se ríe y dice que buscaban al tipo por todas partes, pero que nunca esperaron que acudiera a ellos. Qian se vuelve hacia el chico y le pregunta si debe llamarle valiente o simplemente estúpido. El tipo habla negativamente del cianuro. Le disgusta mucho que un hombre quiera casarse con el señor de su castillo. Me pide que se lo impida. El hombre empieza a sonreír. Dice, lo crea o no el tipo, pero puede manejarlo con un dedo. No le resultará difícil. El hombre vuelve la mirada y oye que alguien le pregunta si realmente va a quitarse la vida. El señor mira amenazadoramente al hombre y dice que lo intentará. Una mujer se envuelve en magia. El hombre que señala a la mujer se vuelve hacia ella y le dice que reconoce que es fuerte, pero que no cree que piense que puede derrotarlos a todos. Qian grita a sus luchadores que agarren al tipo. Todos los luchadores que estaban detrás de él se preparan inmediatamente para atacar. El señor sacó su espada y se precipitó hacia adelante, gritando que ahora tendrían la oportunidad de comprobarlo. Qian saca su espada y también se prepara para atacar. Qian se ríe y también se pone en posición de combate. Los hombres intentan atacar al señor. Una mujer libera una corriente de energía, a causa de la cual los hombres tienen que retroceder. Las chicas del palacio Tianon se corren hacia el señor y le preguntan si la mujer está bien tras el ataque. La mujer lo ignora y dice que está bien. Ordena a todos que ayuden a Tianyun. Tian está rodeado por un gran número de combatientes con las armas preparadas. El tipo mira a su alrededor sombríamente. El señor se lleva la mano a la cara y piensa que Tianyun está rodeado, por lo que debe ayudarle. Está en grave peligro. Y una mujer no puede quedarse quieta mirando a su alumno, quien mira al señor y le dice que si vuelve a moverse, no le garantiza que su pueblo perdone la vida al de su palacio. El hombre mira fijamente al señor y le dice que le dará otra oportunidad. Ella debe darle todas las ranuras de las antiguas ruinas y casarse con él. Pero ahora, además, quiere que le entregue el misterioso tesoro del castillo de Tan Si, del que se rumorea. Si la mujer no accede, entonces el hombre se las verá con todos los habitantes del castillo de Tianonce y se lo llevará por su cuenta. Uno de los ancianos saca su espada y dice que, como era de esperar, la gente de los creadores del clan de los dioses y la sala del fénix celestial están buscando un tesoro misterioso, y Tianyan es sólo su tapadera, que sirve para ocultar sus verdaderos motivos. En primer lugar, siempre han tenido un tesoro misterioso. El hombre sonríe y confirma las palabras de la mujer. Él dice, no tienen otra opción de todos modos. Si se niegan, se ocupará de ellos. Promete destruir el castillo de Tianonce. Tras pronunciar estas palabras, el señor aprieta con fuerza la espada que tiene en la mano. Pero al cabo de unos segundos, de repente la espada cae de sus manos a sus pies. La mujer mira a sus oponentes y dice que se accede a sus demandas. Sólo después de que liberen a Tianyun, Tian dice que Tianyun tiene mucha suerte de que el señor del castillo haya decidido ir tan lejos para salvarle. Está claro que está dispuesta a hacer cualquier cosa por su alumno. Incluso está dispuesta a casarse con Tian y a entregarle el misterioso tesoro del castillo de Tianonce. Todas estas acciones pueden acarrear terribles consecuencias. Aunque el tío no sabe qué tipo de tesoro esconde el castillo de Tianonce. Pero ya que estos tres fuertes clanes se han unido, entonces debe ser algo asombroso y fuerte. Tianyun ya no necesita que su tía le proteja. Ahora puede valerse por sí mismo y proteger a su tía. El tipo activa el modo de puntos locos. La tarjeta de aumento de diez veces. La tarjeta de puntos locos dobles y la tarjeta de habilidad doble. También utiliza cinco píldoras de doble experiencia y activa el aura de la suerte. Ahora está totalmente preparado. Tianyun ataca a todos los luchadores que vinieron con Tian. Barre y golpea muy rápido. Todos los luchadores caen sin tiempo a reaccionar. Los hombres intentan atacar a Tianyun, pero fracasan porque son demasiado lentos. Algunos dejaron de pensar para retirarse por un tiempo después de ver que el tipo era más fuerte incluso que sus mayores. El tipo ataca de nuevo y pide que le dejen ver quién se atreve a invadir a su tía y tomar los tesoros del castillo de Tianonce. Tianyun sonríe y dice que no permitirá que nadie arranque ni una cepa de la hierba que crece cerca del castillo de Tianonce, por no hablar de algunos tesoros. Muchos residentes de Tianonce se preguntan si es verdad que Tianyan está ahora luchando con gente de los creadores del clan Dios y de la sala del Fénix Celestial. No entienden cuando el chico logró volverse tan fuerte. Alguien supone que el chico tuvo un feliz encuentro con alguien muy fuerte y poderoso. El señor mira al joven y se da cuenta de que con esta velocidad, poder y armas, el chico será más fuerte incluso que sus mayores, por lo que la lucha no será fácil. Tianyun utiliza una técnica de lucha. Las diez espadas vuelven a su origen. Su daga se envuelve en una extraña magia. Entonces el tipo levanta los dedos y los pone delante de su frente. Detrás de él aparecen un montón de dagas envueltas en magia. El tipo grita con fuerza. 10. 000, espadas vuelven a su origen y todas vuelan directas hacia los oponentes. El tipo recibe una notificación de que ha derrotado al anciano del clan del Espíritu Celestial y ha recibido 12. 000, puntos de experiencia y 2000 puntos de locura. Entonces el tipo recibe una alerta de que ha derrotado al anciano del clan Espíritu Celestial y recibió 12. 000, puntos de experiencia y 2000 puntos locos. Otro anuncio fue que Tianyan había derrotado al anciano de los creadores del clan Dios y recibió 13. 000, puntos de experiencia, 5000 a la habilidad de artesanía y 2000 puntos locos. Quien mira todo esto con horror y piensa que el cultivo de este tipo no está en la séptima u octava etapa de purificación espiritual, sino en la tercera o cuarta etapa de condensación básica. Se pregunta cómo se han equivocado tanto. El hombre grita a sus combatientes que detengan a Kanyeo no antes posible. Todos los hombres caen al recibir los ataques. Xian Tian y mira con horror a sus combatientes, que no hacen más que empequeñecerse a cada segundo. Tianyan recibe la notificación de que ha derrotado al anciano de la Sala del Fénix Celestial y ha recibido 12. 000, puntos de experiencia, así como 2000 puntos de locura. Xian Tian va a atacar. Le grita a Tianyun que no sea demasiado arrogante. Tianyan recibe una nueva notificación. El sistema le felicita por haber pasado con éxito a la sexta etapa de condensación. El hombre utiliza toda su fuerza y crea un tornado huracanado que se dirige hacia Tianyun, pero el tipo consigue rebotar. Tianyun está en el aire y pregunta si el hombre es el jefe del señor del pabellón. Habla negativamente de todos los que vinieron del Salón del Fénix Celestial. El hombre dice que les hará un favor y los enviará al mundo de los muertos. El tipo activa el modo de daño loco. También activa la invisibilidad y salta de la columna. Tianyun ataca a Xian Tian. El hombre fue golpeado justo en el estómago y comenzó a caer hacia adelante. El tipo recibe una alerta de que ha derrotado a Xian Tianyan y ha recibido 40. 000 de experiencia, así como el equipo de combate brillo extremo. Al mismo tiempo, 1300 puntos de habilidad de alquimia y 3000 puntos de locura están ahora disponibles para él. El tipo aterriza en el suelo y se da cuenta de que un gran número de pequeñas dagas vuelan hacia él. El señor salta delante de Tianyun, desvía todas las cuchillas que vuelan hacia él y le dice que tenga cuidado. El hombre se ríe, mirando todo esto. El señor dice que Qian es el líder del clan, pero utiliza un arma oculta para atacar. Con un ataque oculto, pregunta si es vergonzoso. El chico mira a su tía con admiración. Piensa que nada de esto importa, porque ella siempre ha permanecido de su lado. La mujer se da la vuelta mirando a Tianyun y dice que por fin ha decidido volver. El tipo dice que nunca quiso irse, pero que no podía dejar que Tianon Sepaya se metiera en problemas por su culpa. La mujer calla al principio y luego dice que debe cuidar de él. Si le pasa algo, ella ya no podrá vivir. Quien mira todo esto y habla negativamente de la escena que montaron Nord y Tianyun, el hombre grita a sus luchadores que se ocupen de todos. Quiere ver cómo ellos dos pueden salvar a todo el castillo Tianzuan de sus ataques. El hombre grita palabras crueles y les dice a sus luchadores que no dejen que nadie del castillo Tianzuan siga con vida. El señor dice que el hombre debe tratar de golpearla si se atreve. Ella intenta avergonzarlo. La mujer corre al ataque y le dice a Qian yang que se vaya al mundo de los muertos, pero una especie de guerrero aspira a una mujer. El señor tiene que repeler el ataque con su espada. Qian pregunta al hombre por qué no golpea primero. Qian se dirige entonces al señor y le dice que le dejará ver todo el castillo de Tianzuan cubierto de sangre. Una mujer reconoce a un hombre del clan de los espíritus celestiales. Tianyun utiliza su fuerza para ponerse un guante de hielo y correr hacia adelante atacando a. Los oponentes con la congelación de todos ellos están cubiertos de hielo y no puede moverse. El tipo mira amenazadoramente a sus oponentes y dice que quiere ver quién más se atreve a tocar el castillo de Tianonce. Todos los oponentes están congelados. Miran a Tianyun con horror, sin atreverse a moverse porque el hielo no lo permite. El señor quiere saber qué está pasando. Se pregunta si todo se debe a Tianyun. Ella admite que él es realmente fuerte. La mujer se da la vuelta y se da cuenta de que detrás de ella. En el bloque de hielo, está Gia, que no puede moverse. El bloque de hielo en el que estaba el hombre comienza a desmoronarse en fragmentos. Luego se derrumba completamente y se ve a Tianyun detrás de él. El hombre recibe una alerta de que ha derrotado a la líder del clan de espíritus celestiales. Gieon y ha recibido cuarenta. Cero 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 puntos de experiencia. Una píldora de congelación de espíritus y tres mil puntos de locura. El tipo se vuelve hacia su tía y le dice que, con él en este lugar, nadie puede dañar el castillo Tianzuin. Él dice, tenemos que derrotar a todos. La mujer se da la vuelta y se dirige al tipo. Entonces se da cuenta de que alguien en el bloque de hielo sigue vivo e intenta salir. Comprende que aún no ha llegado el momento de relajarse. El bloque de hielo en el que se encontraba el Qian está siendo destruido. El hombre está muy enfadado. Mira fijamente a la mujer. La mujer se precipita hacia adelante, levantando los brazos para atacar. Y dice que se encargará de Qianyun Chen. El hombre sale completamente del bloque de hielo. Pero un señor corre hacia él con una espada. Habla negativamente de él y va a golpearle. De repente, una mano enorme aparece detrás de la mujer y le pregunta cómo se atrevió. La mujer se queda inmóvil. La mujer recibe un fuerte golpe. Todo el lugar donde se encontraba se cubre de una fuerte magia. Qianyun lo mira horrorizado e intenta gritar a su tía. Corre hacia el lugar del golpe y recoge el cadáver de su tía. El tipo le da una píldora reconstituyente en la mano y le dice que se la coma. El cuerpo de la mujer está cubierto de heridas. Le pide al joven que no se preocupe y le dice que está bien. Alguien aparece en la plaza. Todo el mundo se vuelve para mirar. Se siente un aura muy fuerte. Qianyun se pregunta quién puede ser. Mira fijamente al hombre. Y en el segundo siguiente, activa la mirada de evaluación. El tipo mira las características del hombre y ve que es el jefe. Su nombre es Xin Tian. Está en la novena etapa de condensación del núcleo. Tiene una armadura espiritual de excelente calidad. También posee la técnica de la tierra. El rango de la palma del cielo. Su capacidad de combate es de 80.000 puntos. El tipo está contento de que por fin haya aparecido otro jefe. Se pregunta qué recompensa obtendrá por derrotarlo. El tipo recibe una alerta de que tiene una nueva misión disponible para proteger el castillo de Tianzuan y defenderse de la invasión enemiga. El sistema le pregunta si está dispuesto a aceptar esta misión. Recompensa por la tarea. 100.000 puntos de experiencia. 20.000 monedas de oro. Un billete de lotería. 100 puntos para la localización de todos en el castillo. El tipo sonríe sombríamente y dice que definitivamente aceptará la tarea que se está preparando para la próxima pelea. Quien se arroja a los pies del jefe, llamándole antepasado. Dice que Tianyun congeló a todos. Ni siquiera sabe qué tipo de arte marcial usa el tipo. El hombre dice que no pueden moverse en absoluto. Y también dice que la mitad de los combatientes ya han perdido la vida. In Tianlong habla negativamente de todos los combatientes. Dice que ni siquiera pueden capturar el pequeño palacio Tianzuan. Al final, tiene que hacerlo todo el mismo. Quien admite que él y sus hombres le fallaron a In Tianlong. Le pide perdón. In Tian quería esperar a que saliera el anciano del castillo de Tangzuan y entonces usaría un ataque furtivo. Nunca pensó que el chico le desplazaría. Un hombre se ve envuelto por la magia. Dirige su magia hacia los bloques de hielo. Le pide al hombre que le deje ver lo fuerte que es. Los combatientes congelados en bloques abren los ojos. Que se iluminan con fuego rojo. Sus rostros se vuelven aidados. Todos los luchadores salen del cautiverio de hielo y van a atacar de nuevo a Lordi Tianjun. La mujer sonríe. Siente una densa aura diabólica. Ella entiende que el antepasado, In, no es tan simple. La mujer oyó que derrotó a muchos cultivadores y utilizó su sangre para concentrar este mal en su mano. La mujer señala a In y le pide a Tianjun que tenga cuidado. De lo contrario se verá afectado por un aura extraña. El chico frunce el ceño y se queda pensativo. Le pide a su tía que no se preocupe, que se pondrá bien. In ordena a sus combatientes que ataquen a todos. Los combatientes se alarmaron de inmediato y gritando sobre sus terribles intenciones. Corrieron hacia adelante para atacar. Uno de los ancianos se dirige al señor y le pide que les deje tratar con ellos. Los residentes del palacio Tianzuan se apresuraron a atacar a los luchadores sin encantados que corrían hacia ellos. Tianjun se planta delante de In Tian y le dice que pagará por tocar a su tía. El hombre, sonriendo, mira al tipo y le pide, en este caso, que se acerque a él y le demuestre de lo que es capaz. Tianjun despega, con la intención de atacar al hombre. Todo su cuerpo está envuelto en magia. El tipo intenta tocar al jefe, pero el hombre solo sonríe. En el segundo siguiente, la mano del tipo dirige un chorro helado de magia directamente hacia el hombre. Un bloque de hielo se forma delante. La mano de Tianjun está apoyada justo en el bloque de hielo. Exhala porque ha gastado mucha energía en el ataque, temiendo que simplemente no tenga suficiente. Mira el bloque de hielo en el que Tianjun está ahora aprisionado, y entonces la dé a la cabeza y piensa que este fue su ataque más fuerte con el guante de hielo. No sabe si podrá hacerlo de nuevo. De repente, el hombre oye un crujido. Abre bruscamente los ojos y se da cuenta de que el hombre ya ha atravesado la barrera de hielo. Los ojos de Inarden en rojo. Toda la manzana está rodeada de magia roja. In Tiannon se libera completamente y sale del bloque de hielo. El hombre, en este momento, salta hacia atrás a una distancia para no ser atacado. El hombre dice que Tianjun es realmente fuerte. No esperaba que nadie pudiera resistirse a él. Las fuerzas de In comienzan a extenderse entre los habitantes del castillo de Tianonce. Las chicas no pueden resistir su poder. El segundo anciano también sirvió a las fuerzas In. Los ojos de la muchacha comienzan a brillar con fuego azul. Y sus rostros adquieren un tono pálido. Todos tienen una mueca maligna en el rostro. El tipo intenta esconderse del aura maligna que intenta rodearle. Siente un aura maligna por su culpa. Incluso los ancianos sufrirán daños. El tipo usó demasiado poder. Así sin más. Por lo que cada vez le resulta más difícil bloquear el aura maligna. Alguien se dirige a Tianjun. El tipo se da la vuelta y nota cómo la luz de alguien atraviesa el aura maligna. El señor le pide al chico que la deje In Tianlargo. Ella le pide al chico que ayude a otras chicas. La mujer dice que será difícil hacer frente a un hombre cuyo cultivo es muy alto. Por lo que quiere luchar contra él. El chico se adelanta y dice que ya no es un niño débil que necesitaba la protección de su tía. En este momento era el turno de Tianjun de proteger a su tía y a todos en el castillo Tianzuan. El tipo se da la vuelta y le pide a su tía que confíe en él. La mujer mira al tipo y decide confiar en él. Le deja al jefe en sus manos. In Tianlong se vuelve hacia el tipo y le pregunta si quiere luchar con él a vida o muerte. Tian grita que Tianjun es un chico ingenuo. Le pregunta cómo cree que puede derrotar a su antepasado. Dice que frente a su antepasado, el chico parece bastante débil. In dice que Tianyan es muy joven, pero ya ha sido capaz de derrotar a muchos de los ancianos de su clan. Tiene que admitir que el chico es mucho mejor que los luchadores de su clan. El hombre pregunta a Tianyan si quiere unirse a su clan. Se pregunta si el chico quiere seguir vivo. Tianjun frunce el ceño y responde que prefiere ir al mundo de los muertos antes que unirse a su clan. El tipo tiene una especie de neblina roja en las comisuras de sus labios. Dice que no permitirá que el castillo Tianzuan sea destruido. El tipo extiende los brazos a los lados y un chorro de magia ardiente brota de su cuerpo, que adopta la forma de un dragón. El tipo usa toda su fuerza. La mujer se da la vuelta y ve al tipo. Ella se sorprende y se pregunta si este es el poder de Tianjun. La chica se tranquiliza un poco. Se da cuenta de que ya no es el niño por el que debería preocuparse. In Tianlong empieza a gritar de rabia. Le pregunta al tipo si es de la raza de los dragones. El tipo mira penetrantemente al hombre y entonces ella empieza a atacarle con su magia. Los rayos amarillos vuelan directamente hacia In. El tipo le dice al hombre que debería quedarse en su clan. Habla negativamente del hombre. El hombre sonríe y dice que nunca esperó que un rival tan fuerte como Tianjun hubiera estado escondido en el castillo de Tianzuan durante tanto tiempo. El hombre hace un gesto con la mano y utiliza sus habilidades mágicas. El hombre activa la primera forma de arte del dios dragón. Se balancea y adelanta la mano. Enviando así una garra directa hacia el hombre. In Tian no entiende lo que está pasando. Él pone su mano adelante para bloquear el golpe. Luego, tras haber luchado, se recupera. El hombre admite que el poder del dragón es realmente terrible. El tipo destruyó su estandarte de sangre maligna muy fácilmente. Tianjun reaparece para golpear de nuevo. Grita que aún no ha terminado. Luego se balancea y dice que lo intentará de nuevo. El tipo usa la garra del dragón y de nuevo, dirige su mano hacia el hombre que estaba parado. El hombre se horroriza ante la fuerza de Tianjun. Al principio, no parece dispuesto a rechazar el golpe. Y luego empieza a sonreír y exige que el tipo no lo menosprecie. El hombre se lleva la mano a la espalda y, con ayuda de la magia, forma una espada en su mano. Inmediatamente agarra la empuñadura de su espada. Entonces Intian largo columpios y golpes, que destruye todo a su paso. Cuando el golpe alcanzó al tipo, se paró y observó cómo extraños espíritus rojos aparecían por el golpe. El tipo entiende que In realmente tiene un arma espiritual fuerte, que será difícil de esquivar. Intian non se ríe y dice que el tipo no seguirá vivo. El tipo sólo consigue cisear. Luego recoge su propia energía roja en las manos y utiliza la técnica de absorción de estrellas. El tipo se pone en posición de combate y se ríe. Tiene las manos preparadas y en ellas se arremolina la magia. Loco comienza a envolver todo a su alrededor. El hombre mira al tipo y no entiende cómo lo hizo. El hombre va a atacar de nuevo. Grita que quiere ver lo fuerte que es realmente Tianjun Intian. Usa desde hace tiempo la sangrienta y brillante espada de Dios. Un arma espiritual de primera clase creada absorbiendo la sangre de miles de personas. Esta espada provoca en los cultivadores de bajo nivel una fuerte sed de sangre y pérdida de cordura. Sus habilidades de combate 10.000 unidades. El tipo vio todo esto con la ayuda de su mirada apreciativa. Vio que la espada era muy fuerte, así que también con alto poder de combate. El tipo avanza inmediatamente. Extiende la mano hacia adelante y sonríe mientras recorre la plaza. El hombre blande la espada sangrienta y resplandeciente de Dios. Y se sorprende de que el tipo siga pensando que puede derrotarle. El tipo salta y resulta que ya está cerca de In y pregunta por qué no lo comprueban. El hombre ya golpea y dice que el tipo quiere morir. Y Tianjun esquiva y corre justo debajo de la espada. Intian se detiene largamente sin entender qué acaba de pasar y por qué el tipo pasó corriendo. Resultó que el tipo corría hacia Qian. Golpea al hombre y le dice que aún depende de cuál de ellos perderá la vida. El hombre golpea directamente en el pecho de Tianjun Sen. El hombre le pide a Intian Long que lo salve. Grita de dolor. Intian Long se da la vuelta. Tenía un rostro muy sombrío. Preguntó cómo el tipo se atrevió a hacer tal acción. Tianjun recibe una notificación de que ha ganado y ha recibido 43.000 puntos de experiencia. 1.000 puntos de maestría artesanal y 3.600 puntos de locura. Recibe otra notificación en la que el sistema felicita al joven por haber alcanzado con éxito el séptimo nivel de condensación del núcleo. El tipo se ríe y se alegra de haber aumentado su nivel. Lo que significa que se ha hecho más fuerte. Una neblina amarilla emana de su cuerpo. Con esta mejora de condensación, Tianjun ahora puede luchar contra Intian al mismo nivel. El hombre hace un swing y golpea. Le pregunta cómo se atrevió a derrotar al maestro de su clan. Justo delante de sus ojos, el hombre se prepara para repeler el ataque. Entonces se gira y mirando al hombre se ríe entre dientes. Aunque Tianjun está atacando muchos de los golpes del hombre, se las arregla para repeler cada uno muy rápidamente. Entonces, el tipo se abalanza sobre Intian Long y le golpea. El hombre no entiende lo que ocurre y se pregunta cómo un tipo puede ser tan rápido. El tipo asesta el último golpe y el hombre distingue gritos de dolor. Consigue agruparse y ponerse de nuevo en posición de combate. En este momento, Tianjun está de pie frente al hombre. Intian se da cuenta de que la velocidad y la fuerza del joven son mucho mayores que antes. Piensa que él lo juzgó mal. O existe la opción de que el chico simplemente estuviera ocultando su verdadero nivel de cultivo. El hombre comprende que, en cualquier caso, debe derrotarle. Intian se muerde los dedos. Luego pasa los dedos por la hoja de su espada y deja un rastro sangriento. Una extraña inscripción aparece en la hoja, que arde con fuego rojo. El hombre blandió su espada. Sus habilidades de combate eran de 95.000 puntos. Y después de unos segundos, comenzaron a subir a 110.000. El tipo se da cuenta de que las habilidades de lucha de Intian Long han aumentado de nuevo en casi 20.000 a la vez. Era como si hubiera bebido una poción berserker. Lord nota que el aura de los hombres se ha vuelto aún más aterradora de lo que era antes. Se pregunta si esta es la verdadera fuerza de Intian Long. Uno de los ancianos frunce el ceño, y dirigiéndose al señor del palacio, dice que no pueden acercarse. El hombre está enfadado. Dice que la edad de seis años permitirá a Tianjun ver su verdadera fuerza. Sus ojos se iluminan con una llama roja. El hombre abre las manos y dice que este es el día en que pintará el palacio de Tianzuan de un color sangriento, y que cuando termine, el palacio de Tianzuan será borrado de la faz de la tierra. El tipo mira su caracterización. Tenía 125.000, de experiencia de 150. 128 puntos, puntos de locura y 70 puntos de prestigio. El tipo piensa que ha acumulado bastantes puntos de locura, así que ahora puede usarlos a su discreción. El tipo mejora su régimen loco. Su ojo se ilumina con fuego amarillo. Entonces decide mejorar la línea de sangre del dios dragón. Un extraño símbolo amarillo aparece en su frente que brillaba. Tianjun levanta la mano y activa el modo locura. Un enorme dragón dorado lo envuelve. Ying Tian. Desde hace mucho tiempo ve la fuerte aura del dragón y está en el asombro. No puede moverse. El tipo avanza y decide que es hora de que terminen esta pelea que ya se ha alargado. El hombre agita su espada con rabia y elevando el tono le exige que no se comporte con descaro. El hombre está rodeado por una barrera. El tipo se precipita directamente hacia él. Reúne todas sus fuerzas en un puño y golpea. El tipo golpea con su puño la barrera de Ying Tian Non y le da un puñetazo, golpeando al hombre justo en la mandíbula. El hombre recibe un golpe de gran potencia y sale volando hacia la pared. El tipo mantiene el puño en el aire, dirigiendo el flujo de magia. El tipo dice que nadie podrá tocar el palacio Tian Suan. Luchará por él hasta la muerte. Los luchadores vuelven en sí después de la victoria de Tian Yan sobre el jefe Ying Tian Largo que no entienden lo que pasó. Las chicas del castillo de Tian Non se también recobran el sentido y notan que el aura maligna se disipa. En la plaza se ve la enorme fosa en la que yace el derrotado Ying Tian Non. Yace inconsciente. Entonces el hombre empieza a toser sangre. El tipo se le acerca y dirigiéndose a él, le ofrece elegir. O no sigue vivo. O coge a todos sus familiares y abandona el castillo. El hombre se pregunta cómo ha crecido el cultivo de ese tipo en tan poco tiempo. Se pregunta qué tipo de técnica maligna utilizó Ying Tian Non piensa que el cultivo de Tian Yun debe estar en la cima del reino de condensación. Además de ser de la raza dragón, también tiene una técnica tan maligna. El tipo reúne todas sus fuerzas en un puño y dice, no importa. Le da tres segundos para elegir. Empieza la cuenta atrás. El hombre se apoya en su mano temblorosa y se levanta. Piensa que si consigue hacerse con la técnica del mal de Tian Yun, nadie podrá resistirse a él. Ying Tian piensa que puede sacrificar a todos sus luchadores y tratar de derrotarlo. El hombre se levanta completamente del suelo y, levantando su espada, invoca un enorme espíritu con la intención de atacar al joven. El tipo se planta delante del hombre y le dice que, puesto que ha hecho su elección, tendrá que atenerse a las consecuencias. Tian Yun invoca al dragón dorado y lo utiliza para disipar el espíritu invocado por el hombre. El tipo mira fijamente al confundido hombre y le dice que está a punto de abandonar el mundo de los vivos. El tipo golpea a Ying Tianlong justo en el pecho. Sale volando, gritando de dolor. Entonces el tipo se agrupa para dar un salto y dice que va a explicar una cosa importante a todos. Salta y asesta otro golpe al hombre, enviándolo de nuevo al suelo. El tipo grita que las consecuencias del ataque al palacio Tian Xuan serán terribles. El señor mira al tipo y piensa que realmente se ha hecho fuerte. Sonríe involuntariamente. Comprende que el tipo ya no necesita protección. La bruma se levantó de nuevo en la plaza. Cuando se disipa, se hace visible un tipo que estaba de pie justo encima de un hombre que yacía en un enorme pozo. Ying Tianlong le pregunta al joven si realmente cree que el palacio Tian Xuan estará a salvo cuando trate con él, cuando lleguen refuerzos de otras facciones. El tipo aprieta las manos en su puño y dice que la sala del Fénix Celestial, el clan del Espíritu Celestial o cualquier otro, no le importa. Él puede manejar a cualquiera para proteger el palacio. El tipo da el último golpe justo a Ying Tianlong después de eso. Recibe una notificación de que derrotó a Ying Tianlong y recibió cincuenta. Cero cero cero. Puntos de experiencia. Una técnica de combate. Una bestia sangrienta que se eleva a los cielos y una lanza de una bestia sangrienta, que es un arma sagrada de bajo grado. El tipo también recibió un brazalete de sacerdote de sangre, que es un arma sagrada de bajo grado. Mil puntos de habilidad de artesanía y cuatro mil puntos de locura. El sistema notifica a Tianjun que ha derrotado a un objetivo mucho más fuerte que él. Y como recompensa, obtiene diez oportunidades para sortear la lotería, así como diez. Cero cero cero. Puntos de locura. La siguiente notificación dice que el tipo ha completado con éxito la tarea y ha recibido cien. Cero cero cero. Puntos de experiencia. Diez. Cero cero cero. Monedas de oro. Una oportunidad para sortear una lotería y cien puntos de favor para todos los del palacio Tianzuan. El chico piensa en el hecho de que ha recibido dos equipos de grado sagrado. Aunque son de bajo grado, es asombroso recibir dos equipos sagrados a la vez. Alguien golpea ligeramente al tipo en la cabeza, lo que le hace gritar. Un señor se para frente a él y le pide que no piense que le perdonará su fuga solo por lo que hizo ese día. El tipo se rasca la cabeza y, riendo entre dientes, dice que no quería involucrar al palacio de Tiancún en su enfrentamiento. La mujer dice que él no puede resolver esas cosas por sí solo, sobre todo porque ni siquiera se molestó en enviarle un mensaje. La mujer baja la mirada y dice que estaba muy preocupada y pensaba que al tipo le había pasado algo malo. El chico mira a su tía sorprendido y se da cuenta de que está llorando. Nunca la había visto así. El tipo le pone las manos en la cara y se disculpa por molestarla. Le pide que le mire. Ella puede ver que ahora es muy fuerte y que podrá proteger a su tía en el futuro. La mujer se lleva la mano a la cara y, dándose la vuelta, dice que, de momento, el tipo no es más que un arrogante. Entonces la mujer vuelve la mirada hacia Tiancún y añade que aún se alegra de oír tales palabras. El hombre la mira pero no dice nada. Todos se reúnen en la sala. El señor dice que quiere nombrar anciano a Tiancún. Pregunta si alguien tiene alguna objeción. Todos los ancianos inclinan la cabeza y dicen que nadie tiene nada que objetar. Entonces sale un chico y dice que quiere decir algo. Tiancún se dirige al maestro y le dice que cree que sería mejor que siguiera siendo un discípulo externo. Además, no es muy bueno administrando el palacio, así que no quiere ser anciano. El tipo entiende que el anciano tiene que ocuparse de muchas cosas, pero no quiere perder su tiempo en esas cosas. La mujer se vuelve hacia Tiancún y le dice que no necesita preocuparse por esas cosas. Él solo tiene que representar a su palacio Tiancún. La mujer añade que, además, si le hubiera dejado dirigir el palacio Tiancún, se habría derrumbado el mismo día. El tipo cruza las manos y sonriendo ampliamente, dice que todo le conviene en este caso. La mujer dice que desde que los líderes de los tres clanes fueron derrotados en su territorio, no lo dejarán así como así. Ahora, todos los residentes del castillo Tiancún deben ser extremadamente cuidadosos y cautelosos. Deben estar preparados para atacar. La mujer dice que los rivales usarán cualquier excusa para atacarles. Pero al final, solo quieren conseguir los tesoros del palacio Tiancún. El tipo se interesa por los tesoros del castillo de Tiancún de los que todo el mundo habla constantemente. Mira al señor. La mujer dice que tiene intención de entregárselo a Tiancún y dejar que lo use si es necesario. Ella pregunta si alguien tiene alguna objeción. El tipo no cree que será capaz de utilizar los tesoros del castillo Tiancún así como así. Uno de los ancianos se dirige a la señora y le dice que los tesoros del palacio siempre han sido utilizados por el señor del palacio y nadie más. Ella no está segura de que sea posible confiar estos tesoros a alguien. La mujer responde que lo entiende todo perfectamente. Pero Tiancún es mucho más fuerte que ella. Si los tres clanes volvieran a atacar, él podría utilizar el tesoro para derrotarlos y protegerlos. El tipo está preocupado. Pide a todos que paren y dice que no sabe nada de los tesoros del palacio. El señor muestra el mismo tesoro. Resultó ser el jade del alma helada. Su efecto pasivo calma el hombro y despeja la mente, aumentando la velocidad de cultivo. La habilidad activa del jade del alma de escarcha crea un territorio helado que congela todo lo que se encuentra en un radio determinado. Se trata de un objeto sagrado de nivel intermedio. El tipo comprende que no se trata de un tesoro fácil, ya que la temperatura en el palacio ha bajado repentinamente. La mujer dice que este es el jade del alma helada. No solo ayuda en el cultivo, sino que también te permite liberar el efecto de la tierra helada. Y si lo combinas con una habilidad de tipo hielo, el efecto aumentará significativamente. El tipo está sorprendido por el objeto de alma intermedia. Dice que el objeto merece el título de tesoro del palacio Tianzuan. El tipo alcanza el tesoro con la mano, pero la caja se cierra bruscamente, no permitiéndole tocar el objeto. El tipo se dirige al señor del palacio y le dice que no puede aceptarlo. Este objeto no sirve de mucho. El tipo cree que el jade del alma helada es más adecuado para el señor. Así que le pide que se quede con el objeto. La mujer se mantiene obstinadamente firme y entrega la caja con jade al tipo para que la coja. Pero el tipo se niega y se aparta de sí. La mujer guarda silencio un rato. Y luego dice que se lo guardará a Tianyun hasta el momento en que necesite el jade. La mujer ya se está dirigiendo a todos. Y ahora está hablando de las ruinas antiguas. Desde que derrotaron a dos maestros de la secta. Entonces consiguieron sus ranuras. La mujer se dirige entonces a Tianyun y le dice que necesitan su ayuda para elegir a los ocho discípulos que entrarán en las ruinas. El chico está un poco confuso. Pregunta si debe elegir a los ocho estudiantes que le interesan. Y él, todas las chicas miran al chico con recelo. Piensan que Tianyan elegirá después de todo. El señor dice que sólo los cultivadores del nivel de perfección espiritual e inferior pueden entrar en las ruinas. La mujer dice que el tipo ya está en la esfera de condensación del núcleo. Así que no tiene que preocuparse. El hombre se pregunta por qué no puede entrar en las ruinas. No entiende cómo. En este caso, puede cumplir la misión. La mujer se vuelve hacia el chico. Le dice que con su nivel de cultivo no tiene sentido ir allí. Su cultivo no mejorará. El tipo agacha la cabeza y asiente, diciendo que lo entendía todo y que aceptaba que era inútil ir a las ruinas antiguas. El tipo exhala. Recuerda que esta es su misión principal. Debe cumplir la cueste lo que cueste. Si fracasa, no podrá seguir avanzando. Tianyuan cierra los ojos, ahuyentando pensamientos innecesarios. Decide que no importa. Pensará en ello más tarde. Ahora quiere organizar una lotería. El tipo llama a la rueda de la suerte. Activa el aura de la suerte. Luego da una orden al sistema para que empiece la lotería. El sistema hizo girar la rueda de la suerte y recibió una notificación de que había recibido una píldora con 10. 000, puntos de experiencia. El tipo está enfadado porque le han dado un consumible. Dice que todo es muy inútil. Entonces el tipo vuelve a girar la rueda de la suerte. Consigue 50. 000, píldoras de salud. El tipo gira la rueda de la suerte por tercera vez. Obtiene una vida como recompensa, por lo que decide girar la rueda por cuarta vez. Entonces el tipo le pide que se tenga y le pregunta cómo ganó su vida y qué significa. Pulsa el botón situado en el panel. Se le muestra que la vida se activa automáticamente tras su muerte y que tiene la oportunidad de renacer. Cuando al tipo se le iluminan los ojos. Decide que no todos los consumibles son inútiles. Le pide al sistema que le dé aún más. ¿Cuántos más? Mejor. El tipo vuelve a girar la rueda de la suerte y recibe una espada de regalo. Esto sucede varias veces y recibe un montón de armas y píldoras diferentes. Con el tiempo, el tipo se cansa. Se sienta en el suelo y prueba las pastillas. Resulta que estas pastillas son completamente inútiles. No le ayudan, por mucho que las coma. Al menos tiene un arma que puede usar en la batalla. El tipo abre su perfil y ve que tiene el nivel 27. La séptima etapa de condensación del núcleo. Tiene 617 puntos de experiencia de 1. 500. 000. 43. 000. Puntos de locura. 70 puntos de prestigio. Posee varias técnicas de cultivo. El arte del dios de las entrañas del norte. La técnica del dios dragón. Entre las habilidades destacan. La técnica de absorber la gran estrella. Los pasos de la nube que se eleva. La lanza del demonio sangriento. Del equipo el tipo tiene lobo de nieve. Botas de combate. Armadura del dios del cielo. Una capa de sombras. Entre las habilidades divinas. Modo loco. Aura de la suerte. El tipo también tiene una relación de sangre. El tipo del dios dragón. Entre los accesorios. El martillo del dios artesano. El brazalete de poder. El anillo de poder. El cinturón de poder. El brazalete del demonio de sangre. El tipo tiene artículos. Una píldora de recuperación de puntos de salud. Una píldora doble. Una bolsa de regalo de nivel 31. Una vida extra. Una píldora del dios malhadado. El tipo se lleva la mano con la pastilla a la boca y se siente decepcionado. Ya que sólo puede esperar a que se abran las ruinas. Al día siguiente. Todos los habitantes del castillo de Tan Suan se reúnen cerca de las antiguas ruinas. Una de las chicas le dice a su hermano mayor que está muy nerviosa. El hermano mayor le responde que no tiene por qué preocuparse. Ya que él la vigilará en este lugar. Le dice que debe creer en sí misma y esforzarse al máximo. Inicialmente. La prueba de evaluación de estudiantes no se realizaba tan pronto. Pero debido a los recientes incidentes. El palacio Tian Suan necesitaba un rápido aumento de su fuerza. Por lo que se pospuso a una fecha anterior. El chico mira a la niña y se pregunta si es demasiado pronto para ella. Una de las chicas susurra a la otra que ve a una chica con el pelo verde. Se pregunta quién es y cómo se ha hecho amiga de Tian Jun. Una de las chicas dice que la chica no tiene ni aspecto ni talento y que parece que es del campo. La segunda chica confirma sus palabras y dice que también ha oído que ha traído a su hermano pequeño. Todas se habían esforzado mucho para venir a este lugar. Pero en su opinión, Lin Jun solo estaba utilizando su relación con un anciano para entrar fácilmente en su castillo. El chico se da cuenta de las lágrimas de la chica y, cubriéndola con la mano, le pide que no escuche a otras chicas del clan. La chica mira a su hermano mayor con admiración. El chico dice que cuando a él no le aceptaron, también oyó palabras parecidas. Le dice a la chica que solo tiene que usar su poder para probar su caso. La chica se siente más segura de sí misma. Piensa que el hermano mayor tiene razón. Debe usar sus habilidades para demostrar su valía. Una de las chicas se da la vuelta e intenta decir algo a su interlocutora, que la chica intentó acercarse al mayor. Ella supone que ya ha sido aceptada, pero ha venido solo por so. La chica se interesa por lo que piensa el anciano y por qué le gusta a alguien como ella. El interlocutor observa que la chica está sucia, con ropa raída y desgastada, y que sigue queriendo entrar en el palacio Tang Suen. La niña empieza a enfadarse. Afirma que las chicas pueden decir cualquier cosa de ella, pero tienen prohibido decir nada de su hermano mayor. La niña va a demostrarles a todos que están equivocados. Aprobará el examen y utilizará sus poderes. La chica se vuelve hacia ella con más fuerza y le pregunta de nuevo, sonriendo. Le pregunta quién se cree la chica que es, ya que dice esas cosas. La segunda chica dice que Lin Yun no durará ni un asalto. De repente, alguien pidió silencio. La voz de alguien venía de la cueva. Salió un hombre y dijo que empezaba el examen. El hombre es un diácono de Liang. Es el examinador del discípulo exterior del palacio Tian Suan. El hombre saluda a Tian Yun, llamándole Elder Ye. El tipo se dirige al diácono Liang y le dice que realice el examen según las normas habituales. No necesita que se le preste especial atención. El hombre dobla el sello e invoca un conjunto espiritual. El enorme sello aparece en el suelo. El hombre dice que se trata de una matriz de ataques espirituales. En cuanto una persona suba allí, será atacada por golpes de alma. Cuanto más duren, más fuerte será su espíritu mental. El diácono dice que para convertirse en discípulo externo, una persona necesita resistir nueve ataques. Pero si alguien puede resistir once rondas de ataques, entonces puede convertirse en discípulo interno. Una de las chicas se asombra de que solo se necesiten nueve asaltos para convertirse en alumno. Ella pensaba que tendrían que soportar al menos once o catorce ataques. La segunda chica le dice que no se relaje, que como ya es difícil aguantar diez asaltos, poca gente podrá convertirse en discípulo interior. Lin Yun piensa que cultivar el espíritu mental es mucho más difícil que cultivar el cuerpo. Alguien recuerda que hubo un hombre que duró hasta trece o catorce asaltos. La chica está pensando en devolverle el favor a su hermano mayor. Y debe hacerlo lo mejor posible y aguantar. Debe convertirse en un estudiante oficial. Alguien de la multitud de candidatos a estudiantes en el Palacio Tianchuan pide mirar a una chica que va a correr a la batalla. La chica de pelo oscuro dice que una candidata quiere convertir en estudiante oficial. ¿Pero será capaz de resistir nueve rondas de ataques? Su interlocutor se ríe y piensa que caerá tras una o dos rondas de ataques. Siguen discutiendo sobre Lin Yun. Una de las chicas pregunta si el resultado importa, porque la chica seguirá siendo alumna oficial. Ya que está cerca de ojo mayor la chica de pelo oscuro dice que realmente la envisa. El diácono Lin dice que comienza la evaluación del primer grupo de participantes. Todos los demás deben guardar silencio. El hombre cruza sus manos en el sello. Lin Yun cruza los brazos y se prepara para el ataque. Todos comienzan inmediatamente el ritual. Absolutamente todos los candidatos cruzan las manos como si estuvieran rezando. El hombre informa del comienzo de cada ronda. Primera ronda. Segunda ronda. Tercera ronda. Cuarta ronda. En la quinta ronda. Muchas chicas empezaron a caer de rodillas. Exhaustas. Incapaces de resistir los ataques. Pero Lin Yun seguía en pie y se agarraba con fuerza. Se están celebrando las sexta y séptima rondas. Lin Yun seguía de pie mientras que el resto de las restantes ya estaban cayendo de rodillas. Las chicas que discutían con Lin Yun se preguntan cómo la chica ha aguantado tanto tiempo. El diácono anuncia la octava ronda. La chica de pelo oscuro mira con desdén y dice que Lin Yun no es más que una pobre chica de la calle. No puede resistir los ataques. La segunda chica entrecierra los ojos y dice que no podrá resistir el noveno asalto. El diácono anuncia la novena ronda. Lin Yun sigue de pie con firmeza. Está dispuesta a llegar hasta el final. Todos observan cómo sólo una chica se mantiene dentro del precinto. El hombre anuncia la décima ronda. Mira a Lin Yun y nota para sí mismo que está aguantando bastante bien. Está seguro de que hay potencial en ella. En el undécimo asalto, las piernas de la chica empezaron a temblar. Y en el dodécimo gritó y cayó de pie, incapaz de soportarlo. Una de las chicas no puede creer que Lin Yun haya durado realmente doce asaltos. Otra chica pregunta. ¿Quién podría decir que la chica está en este lugar sólo a petición de Elder Yi? La chica del pelo corto se pregunta de dónde saca una pobre chica del campo un espíritu mental tan fuerte. Otros observan que es fuerte. Tian Yun mira a Lin Yun y le dice que lo está haciendo bien. La chica rompe a llorar y dice que ha conseguido aprobar el examen. Se lanza a los brazos de Tian Yun. Él le da una palmada en la espalda y le dice que realmente lo ha superado y ha sido capaz de demostrar su independencia. Tian Yun felicita a la chica por convertirse en miembro del palacio Tang Suen e incluso se convirtió en discípula interna por méritos propios. La chica está llorando. Agradece a su hermano mayor y lo abraza con más fuerza. El chico recibe una notificación de que ha completado una tarea oculta el periodo inicial de criar a una niña sagrada. También obtuvo 50 puntos de experiencia. Ahora Tian Yun ha añadido 50 puntos de favor a Ho Lin Yun y 30 puntos de prestigio. El chico no entiende qué está pasando. ¿Qué más está pasando durante la educación de la santa? Le pregunta a la chica si es una santa. La chica mira sorprendida al chico y no entiende su pregunta. El chico le pide que lo olvide. Tian Yun pregunta a la chica si sabe quiénes son sus padres. Lin Yun responde que nunca los ha visto. Ella y su hermano pequeño siempre han estado solos. Le cuenta que ni siquiera su hermano pequeño es pariente suyo. Simplemente crecieron juntos en el mismo palacio. La chica le pregunta a su hermano mayor por qué le está preguntando eso ahora. El chico responde que es simple curiosidad y pide a la chica que no se preocupe. El tipo supone que Lin Yun fue abandonado en el campo cuando era niño, pero no entiende por qué el clan haría algo así. Y a juzgar por los resultados. Las habilidades innatas de Yu Lin Yun son muy fuertes. Si continúa desarrollándola, puede que se convierta en una santa en el futuro. Tian Yun se vuelve hacia la chica y le dice que tiene un gran potencial y que se hará mucho más fuerte entrando en las ruinas. Pero como el cultivo de la chica aún es bajo, puede esperar hasta la próxima vez para no ponerse en peligro. Lin Yun dice que no le importa. Solo está feliz de poder unirse al palacio Tianzuan. Medio mes después, un carro se acerca al palacio. El señor se dirige a Tian Yun y le dice que esta vez, el joven acompañará a las muchachas con el apoyo del gran anciano. Una mujer tiene que ocuparse de muchas cosas en el palacio. Así que se queda. El tipo lo entiende todo. Dice que si otras sectas hacen un movimiento, entonces ella tendrá que enviarles un masaje inmediatamente. La mujer asiente con la cabeza. Le pide que no se preocupe. Se las arreglarán si alguien ataca el palacio. Dice que, de todos modos, ya es tarde y que es hora de que se ponga en camino. Los pájaros vuelan por el cielo. Los carros circulan por un camino pedregoso. A lo lejos, ya se ve una especie de palacio. En cuanto el carro llega al lugar indicado, el tipo se baja y mira a su alrededor. Analiza el lugar y se da cuenta de que ve una puerta que conduce a una inmersión en el cielo hasta las antiguas ruinas. Ahora el tipo tiene que averiguar cómo entrar. La mayoría de las facciones en este lugar son de segunda clase. Y hay muy pocas. Si es que hay alguna. Facciones de primera clase como el palacio Tianzuan. Alguien se acerca a Tianyun y le pregunta si ha llegado del palacio Tianzuan. Se le pregunta por qué. Señor, ella no vino esta vez. El tipo se da la vuelta y pregunta si es el jefe del clan de la Tierra Celestial. Hua Juan le pide disculpas por no haberle reconocido enseguida debido a sus ropas. Juan dice que no tiene nada de malo. Prefiere pasar desapercibido cuando está fuera. El tipo dice que el señor del palacio sí está ocupado con algo. Así que esta vez vino en su nombre. Juan sonríe y dice que lo ve todo. Había oído que tres grandes fuerzas atacaron el palacio Tianzuan pero que finalmente fueron destruidas. El tipo sonríe y dice que el viejo ancestro del palacio Tianzuan es realmente fuerte. Uno de los ancianos confirma las palabras de Juan. Ella dice que incluso si el palacio Tianzuan es sólo una facción de primer rango, entonces no son débiles. De repente, se oye un ruido. Toda la gente de alrededor se cayó y empezó a mirar a su alrededor. La mayoría empezó a gritar que las puertas de las antiguas ruinas se estaban abriendo. Las puertas de las antiguas ruinas se han abierto. Todos gritaron de alegría porque ya podían entrar. Todos corrieron inmediatamente hacia adelante, entrando por la puerta. El tipo piensa que, ya que está en este lugar, debería intentar entrar. Tianzuan se vuelve hacia el gran anciano y le pregunta si la mujer podría darle una ficha que quiere probar para ver si puede entrar. La mujer suspira, saca una ficha y se la da al tipo. Ve que aún no se ha rendido, así que le da la oportunidad de intentarlo. El tipo, obediente, le da las gracias. El tipo tiene en la mano una ficha dorada para entrar en las antiguas ruinas. Piensa que la ficha no parece algo especial. El tipo decide que es hora de ir a intentarlo. Da un paso hacia la entrada de las ruinas. Al principio, no siente ninguna fuerza de rechazo. Y sigue adelante. Un anciano le observa. Le pareció extraño que el tipo consiguiera entrar porque los cultivadores, por encima del nivel de cultivo espiritual, no deberían entrar en las ruinas. La propia mujer se acerca a la verja y observa que sigue habiendo restricciones que no puede eludir. El tipo esperaba que el gran anciano no pudiera entrar. En cuanto al propio Tianyun, pudo pasar, muy probablemente, gracias al sistema y a la tarea. El tipo aplaude con alegría y piensa que ahora que ha entrado, puede completar la misión. El tipo mira a su alrededor y ve un enorme palacio situado en una elevación. Comprende que se trata de antiguas ruinas de inmersión en el cielo. Las ruinas fueron exploradas en su mayor parte y también se llevaron la mayoría de los tesoros. Pero el hombre no está en este lugar por los tesoros. A Tianyun se le acerca una chica que resulta ser la reina Siu. Ella le pregunta cómo llegó el anciano a las ruinas antiguas. Él dice que no está seguro de su suposición. Simplemente entró y se encontró en este lugar. La voz de alguien viene de la dirección opuesta. Alguien reconoció a Tianyun. Todos se giran para ver a este hombre. Elevándose sobre ellos había un hombre que se presentó como Miling Feng. Él es del clan de las tierras celestiales. El hombre se dio la vuelta y le preguntó qué necesitaba. Yuling se asegura de que el tipo es Tianyun, que es muy famoso. Dice, el tipo tiene una recompensa. Con una gran recompensa. Mientras el hombre salta de la plataforma. El tipo pregunta, ¿qué importa? Especialmente para él. El hombre oyó que era muy fuerte e hizo mucho ruido en la sala del Fénix Celestial al derrotar a Liang Tian Cheng. El hombre sonríe y dice que al final, Tianyun necesitó al palacio Tianzuan para salir de apuros. Lin Feng le dice al chico que debe confiar solo en su propia fuerza y no esconderse detrás de las mujeres. La reina Siu empieza a enfadarse. Ella pregunta cómo un hombre se atreve a decir tales palabras sobre su anciano. La chica dice que Tianyun no confió en nadie para resolver su problema. Ella le pide que no diga nada, ya que el hombre no sabe nada. El hombre pregunta si Tianyun puede hablar por sí mismo. Pregunta por qué las chicas hablan por él. El tipo se da la vuelta y le dice a In Su que ya es hora de que se vayan. Lin Feng mira a la espalda del tipo con desagrado. El hombre había oído que Tianjuan se había encargado el solo de varias personas de la sala del Fénix Celestial. Y ahora se marcha. Tianzhu sacude el puño y exige que el hombre deje de hablar de su anciano como si supiera lo que pasó en la sala Fénix Celestial. Dicen que el único que se muestra terrible es el mismo. El hombre se enfurece de inmediato. Les exige que guarden silencio, ya que él no les habla. Lin Feng está seguro de que si Tianjuan es realmente tan fuerte como dicen los rumores sobre él, entonces le está retando a un duelo a vida o muerte. El tipo se da la vuelta. Mira al hombre con desprecio y le dice que no le importa lo que piense de él. No le interesa. Tianjuan piensa que el propio tipo le está buscando un conflicto, pero no tiene tiempo para ello. Lin Feng alza la voz y dice que esto es lo que esperaba de Tianjuan. Sabía que se escondería detrás de sus mujeres y confiaría solo en el palacio de Tianjuan. Dice que si Suan debería avergonzarse de ese joven. El tipo se da la vuelta y dice que el hombre sigue atrayendo su atención. Le pregunta si Lin Feng realmente quiere un duelo a vida o muerte. Si es así, lo organizará ahora mismo. El hombre saca su espada. Muy contento por el acuerdo de Tianjuan, insta al hombre a iniciar un duelo lo antes posible. El hombre empieza a atacar al tipo con su espada, gritándole cosas terribles. El tipo esquiva fácilmente y dice que Lin Feng es demasiado lento. Tianjuan le quita la espada de las manos. Lin Feng grita sorprendido, y entonces no tiene tiempo de esquivar la patada y sale volando hacia atrás estrellándose contra una piedra. El tipo recibe una alerta de que ha derrotado a Lin Feng y ha recibido 9000 puntos de experiencia y la espada del cielo de Jade, que es un arma espiritual de bajo grado. El tipo también recibe 90 puntos de locura. Varias personas corrieron inmediatamente hacia Lin Feng, intentando ayudarle, pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres se da la vuelta y pregunta cómo se atrevió Tianjuan a derrotar a su mayor. Liang Feng dice que el jefe de su clan no lo dejará ir. El tipo hace una mueca, poniendo los ojos en blanco, y dice que fue Lin Feng quien quiso un duelo a vida o muerte. Pregunta por qué se le acusa a él. El tipo dice con confianza que si alguien se atreve a decir algo malo sobre el palacio Tianzuan, entonces no le importará batirse en duelo a vida o muerte. El tipo pregunta si alguien más quiere luchar contra él. Tianjuan les dice a sus hermanas que tienen que seguir adelante. Ya han perdido mucho tiempo en este lugar. Una de las chicas le pregunta al mayor a dónde va a ir. El anciano dice que sólo va a pasear por los alrededores a ver si encuentra algún tesoro. La reina Siu dice que lo más probable es que no quede nada de valor en este lugar, así que no encontrarán nada. Entonces la chica señala con la mano hacia adelante y dice que sólo pueden encontrar el obelisco de la prueba. El chico pregunta a la chica, de nuevo, sin entender de qué obelisco está hablando. El tipo mira la torre que tiene delante. Dice que de todas formas no tienen más remedio que ir a este lugar. Todos se dirigen hacia adelante. Tianjuan piensa que tal vez encuentre algo en este lugar que le ayude en su misión. El tipo se fija en el obelisco de prueba. Supone que las personas se sientan frente a él y meditan mientras las personas meditan cerca del obelisco. Pueden aprender una nueva técnica basada en su nivel el rango más alto de técnica marcial que alguien haya estudiado es el rango cielo, y el más bajo es el rango humano. Un pergamino aparece ante el hombre que estaba sentado y meditando frente al obelisco. Al principio lo mira sorprendido y luego estira la mano para cogerlo. El hombre examina el pergamino y se da cuenta de que acaba de conseguir un equipo de combate de rango medio. El hombre se levanta de su asiento y suspirando, pasa junto a Tianjuan, que le observa. El tipo mira el obelisco y se pregunta cómo se oculta el secreto en él. Decide sentarse e intentar meditar. El tipo está sentado justo delante del obelisco. Está iluminado por un rayo que sale del obelisco. Entonces el alma parece salir del cuerpo del hombre a través del rayo del obelisco. El alma pasa al interior y se transforma. El tipo se encuentra en un lugar cubierto de nieve con monolitos. Mira a su alrededor para ver dónde está. Tianjuan se pregunta si sólo existe el nombre del arte marcial en el cuerpo, pero no el rango y sus efectos. Llega a la conclusión de que sólo puede juzgarlos por el nombre y hacer su elección. El tipo toca la escritura de los monolitos por lo que parece. Una vez que se lleve el arte marcial, desaparecerá del reino. El tipo entiende que tiene que dejarlo todo a la suerte y elegir al azar, pero al tipo no le interesa. Sólo quiere completar su misión. Tianjuan activa el aura de la suerte y decide pasar junto a los monolitos. Pasa tranquilamente y entonces nota algo extraño a lo lejos. Le parece extraño que no haya nada en uno de los obeliscos. Piensa que su suerte aún no es lo suficientemente buena. El tipo no acepta esta opción. Desde el principio, caminó en círculo. No importa lo lejos que fuera. Volvía a esta misma zona. El tipo tiene la idea de que no puede salir de este lugar en absoluto. Es como si estuviera en un laberinto. Tianjuan alarga la mano hacia el monolito, pero este centellea, por lo que el tipo retira inmediatamente la mano. El tipo sugiere que este obelisco puede ser el núcleo del laberinto. Si realmente es un núcleo, entonces ha estado frente a él todo este tiempo. El tipo se enfada porque ha desperdiciado muchos puntos de locura. Suspira. Entonces el tipo se balancea y destruye el monolito en pedazos de un solo golpe. Se queda de pie en medio de los monolitos, pero no ocurre nada más. Al cabo de unos segundos, los monolitos empezaron a desmoronarse y a desaparecer. Y el tipo empezó a salir de la postura de combate. El tipo se alegra de haber llegado por fin a la meta. La situación ha cambiado. Para llegar a este lugar, primero había que atravesar el laberinto exterior. Aquellos que no lo sepan solo pueden elegir las artes marciales escritas en el obelisco del exterior. De repente, el tipo se da la vuelta y se da cuenta de algo. Le parece ver el camino. Sigue este camino y ve que el camino baja hasta el patio. Baja hasta el fondo y ve una casa con patio. Inmediatamente se da cuenta de que se trata de una ilusión. Pero a pesar de ello, el patio es demasiado sencillo. La casa en sí es pequeña, pero en su opinión, eso es lo que le hace destacar. Los cultivadores verdaderamente fuertes no se fijan en el lujo, sino que se comportan modestamente. El tipo llama a la puerta y le dejan pasar inmediatamente. Entra, sin esperar encontrarse con nadie. Tianjun se fija en un anciano. Saluda al caballero que está sentado y bebiendo té. El hombre le hace señas para que se siente y le dice que no necesita ser tan formal. Es solo un gerente. Así que el tipo puede llamarle anciano Suan. El hombre le pide a Tianjun que le siga a otro lugar, ya que el chico es el elegido. El hombre conduce al joven a otra habitación e informa al caballero de que el elegido ha llegado. Hay un extraño altar en la habitación. El tipo reconoce al rey de los espíritus. El rey de los espíritus es un nivel justo por debajo del rey santo, y es el nivel de cultivo más alto jamás alcanzado en el continente. El tipo no se sorprende de que haya sido capaz de crear unas ruinas tan misteriosas. El tipo empieza a hablar sobre el rey espiritual, Suan Tian, pero es interrumpido. Y el hombre dice que aunque sea el rey de los espíritus, aún así no podrá escapar del destino. El tipo lleva en las manos varitas de incienso encendidas y las coloca cerca del altar. El tipo pide que se le permita rendir homenaje al rey de los espíritus. El tipo se cruza de brazos y piensa que siente mucho perder a un cultivador tan fuerte y con tanto talento. El hombre elogia a Tianyun. Dice que su corazón y su carácter son buenos. Es digno de convertirse en el discípulo hereditario del maestro. El tipo pregunta que acaba de traer las varitas de incienso y que ya ha recibido las calificaciones necesarias para convertirse en el discípulo hereditario del rey de los espíritus. El hombre le pide que no se sorprenda. Dice que eso solo significa que tiene derecho a hacer la prueba. El hombre añade, diciendo que al menos Tianyan es mejor que todos aquellos que son insinceros y que quieren heredar. El tipo pregunta si hubo otros que vinieron antes con la esperanza de llevarse su herencia. El hombre confirma sus palabras. Vinieron otras personas, pero todas eran insinceras, por lo que no pudieron recibir la herencia. Y todas estas personas fueron castigadas por engaño y falsedad. El hombre le dice a Tianyan que no tiene que preocuparse. Ve que su carácter no es malo. A su maestro le gusta la gente como él. El hombre piensa que tiene muy buen carácter. De lo contrario, si hubiera recibido una lesión grave en el estado del alma del espíritu, aunque se hubiera ido a otro mundo, no habría seguido siendo la persona más inteligente de todo el mundo. El tipo agacha la cabeza y pregunta si puede averiguar cómo será el juicio de Audor Schoen. El hombre le dice que si quiere heredar y convertirse en sucesor, debe derrotar a su amo. Hay una extraña energía que emana del altar en ese momento. El chico la siente e intenta averiguar qué está pasando. De repente, el tipo se encuentra en medio de la niebla. Se queda parado intentando comprender qué acaba de pasar. El tipo mira a su alrededor y se da cuenta de algo extraño, a saber, el área para la lucha cuando la niebla se despeja por completo. Tianyan puede obtener una mejor visión de este lugar. El espíritu de un hombre aparece delante del tipo que lleva la armadura dorada. Está en el aire. El hombre dice que el espíritu dorado es la conciencia espiritual que su maestro dejó cuando dejó el mundo de los vivos. El hombre dice que si Tianyun puede derrotar a esta conciencia espiritual, entonces la herencia será suya. Pero si el hombre, por el contrario, pierde ante la conciencia espiritual, entonces perderá la memoria de este lugar. El tipo sonríe, mirando al nuevo oponente en forma de espíritu dorado, y dice que lo ha entendido todo que está listo para luchar. En cuanto al nivel de conciencia espiritual del maestro Tianyan lo sabrá todo cuando lo ponga a prueba. El hombre mira a Tianyan y le desea buena suerte. Dice que si el chico puede derrotar al maestro, entonces se convertirá en el sucesor. Tianyan mira amenazadoramente a su oponente. Piensa que derrotará al rey espíritu Sui Tian, aunque sea su hijo menor. No será fácil. El tipo activa su vista de evaluación. Con su ayuda, ve que las habilidades de lucha del oponente aumentan cada segundo. Comenzando con 46.000 puntos y terminando en 51.000 puntos. Tianyun mira fijamente la conciencia espiritual del maestro y piensa que a una edad tan temprana, las habilidades de lucha del rey espíritu ya han alcanzado los 50.000. El tipo pregunta al hombre si su dueño utiliza algún arma. El hombre responde que su amo no necesita la ayuda de las armas. Confía en sus puños. Entonces el hombre levanta la barbilla y añade que el joven puede utilizar cualquier arma que haya traído consigo. El tipo se pone en posición de lucha y dice que en este caso, él también usará sólo sus puños para expresar su respeto. El hombre dice que todo será como Tianyun desee. Recuerda que si el joven fracasa, no tendrá otra oportunidad. El chico interrumpe su discurso y dice que no tiene problemas. Cree que sus puños no pueden perder contra nadie. El tipo grita que está listo para iniciar la conciencia espiritual del maestro de repente comienza a enviar corrientes extrañas, mágicas. La conciencia espiritual se elevó y se dirigió a atacar a Tianyun. Al principio, el tipo no entendía lo que pasaba y luego se puso en posición defensiva al darse cuenta de que iba a ser atacado muy ferozmente desde el principio. La conciencia espiritual del maestro aterriza justo en el lugar donde estaba el tipo. Se produce una potente explosión, a causa de la cual el suelo bajo sus pies comienza a derrumbarse. La conciencia espiritual del maestro se da cuenta de que ha dado en el clavo, clavando al joven en el suelo. Un segundo después, una mano se levanta del suelo, sosteniendo el puño de la conciencia espiritual. El joven grita que lo ha atrapado. Tianyun agarró el puño de la conciencia espiritual. El maestro ahí decidió usar la técnica de absorción estelar en ella. El tipo estaba recibiendo más y más experiencia cada segundo, comenzando con mil puntos de experiencia. El tipo sostiene la conciencia espiritual del maestro. Todavía no va a salir de su agarre. El tipo piensa que todo va bien hasta ahora. Aparentemente, todavía puede absorber la experiencia del estado mental. El tipo piensa que incluso si el maestro es el rey de los espíritus, todavía se convertirá en su fuente de experiencia. El tipo es absorbido más y más puntos. Tira del puño hacia él. El tipo sonríe porque a su edad. El papel de los espíritus tiene tan altas habilidades de combate. Si hubiera llegado más tarde, no habría tenido ninguna posibilidad de ganar. El tipo atrae con más fuerza el puño del espíritu y piensa que el sistema contribuirá en gran medida a su victoria. Entonces el espíritu le da la vuelta al puño de Tianyun y lo lanza lejos de él. Pero el chico consigue agarrar la mano del espíritu. El tipo está detrás del espíritu y le pregunta si va a escapar el espíritu. Solo se da la vuelta. El tipo golpea la espalda del espíritu con la rodilla y lo pone en el suelo. No deja escapar al espíritu. El tipo sonríe y dice que el espíritu es muy fuerte. Pero si no puede atacar, entonces todo es inútil. El tipo mira el panel del sistema abierto. Pensó que en un estado de ánimo no sería capaz de ganar experiencia, por lo que no tomó ninguna pastilla. Pero como el tipo puede, se va a tomar unas pastillas. El tipo sonríe locamente, anticipando la victoria. Se toma la píldora de experiencia tres veces y se vuelve mucho más fuerte. El tipo consigue primero 5700 puntos de experiencia, luego 5090 puntos de experiencia. Y así el número aumenta a 5700 puntos de experiencia. Tianyun presiona con todas sus fuerzas sobre la espalda del espíritu. El hombre que observa la lucha se sorprende por la fuerza inusual del joven. No hay muchos cultivadores que puedan igualar y mucho menos superar a su maestro. Entonces el hombre se detiene. Llega a la conclusión de que todo acabará muy mal, porque el poder espiritual del maestro está completamente absorbido.